Continuamos con la novela Hogwarts realmente no quiero ser el señor oscuro capítulo 151 señora Liz, es algo tan hermoso poder restaurar una familia que pensé que había perdido, de hecho, realmente te envidio, señora Liz, Dumbledore pareció recordar que cosa tan triste, hay un toque de tristeza en su tono. Felicitaciones a ti, Shia Solstice. De ahora en adelante, ya no estarás solo. Dumbledore dijo felizmente con Shia Solstice. Con las cadenas de los familiares, Shia Solstice es completamente diferente de Tom, gracias, profesor, Shiazi le pidió al profesor Dumbledore que se sentara, y luego sirvió su jugo de sandía favorito, aunque ya era invierno, Shiazi tenía un anillo. Esta sandía o algo así se puede almacenar durante mucho tiempo de manera casual. Dumbledore tomó un sorbo de jugo de sandía felizmente, y luego su expresión se volvió seria. Shiazi, ya sé sobre tus asuntos en general, y también conozco esa organización. Dumbledore realmente conocía la organización. Pero piénsalo, las conexiones de Dumbledore son muy poderosas. No hay razón para que Dumbledore no sepa sobre una organización tan misteriosa. ¿Quieren hacer negocios? Es imposible esconderse por completo. Esta organización es muy misteriosa, nadie sabe cómo se llama, pero su logotipo son dos varitas plateadas cruzadas, por lo que a la gente le gusta llamar las varitas de plata? Dijo Dumbledore. Liz asintió. Sabía cómo otros llamaban a su organización, pero no podía decir el nombre real de la organización de todos modos, como si fuera una palabra bloqueada. Ya sé sobre la señora Liz. Su seguridad es un problema ahora, así que, la mejor manera es usar el hechizo de lealtad valiente. Efectivamente, Dumbledore mencionó el hechizo de lealtad valiente. Es un hechizo extremadamente complejo que usa magia para mantener los secretos de alguien para siempre en el alma de una persona viva. Ese secreto está en el corazón de la persona elegida, el secreto, y por lo tanto nunca será descubierto. Por supuesto, a menos que la persona confidencial revele activamente. Mientras el confidente no lo revele, el enemigo no los verá incluso si meten la nariz en el vidrio de su sala de estar. Los padres de Harry habían sido protegidos por el encanto fiel, y Voldemort nunca había podido encontrarlos. Hasta que el guardián, Peter Petigrew, encontró a Voldemort y le filtró el secreto a Voldemort. Voldemort. Voldemort pudo encontrar la casa de los padres de Harry, mientras protejas tu hogar con el amuleto fiel, no podrán encontrarte, dijo Dumbledore. Está bien, seré el guardián. Shia-Zia sintió. Está bien, lancemos el hechizo ahora. Dumbledore sabía que no era demasiado tarde. Profesor Dumbledore, Liz de repente detuvo a Dumbledore, ¿el solsticio de verano va a la escuela en Hogwarts? Si, estás preocupado por la seguridad del solsticio de verano, ten la seguridad de que los estudiantes están muy seguros en Hogwarts. No tengas miedo de jactarte de que mientras esté allí por un día, nadie se atreverá a lastimarme en mi escuela. Ese estudiante. Por supuesto que te creo, es solo, he estado separado de Shia Solstice durante demasiado tiempo, Liz pensó que volvería a la escuela poco después del solsticio de Shia, y probablemente no podrá volver a ver a su hijo hasta las vacaciones de verano, Liz quería ver a su hijo todos los días, pero se dio cuenta de que su solicitud podría ser demasiado abrupta. La profesora Dumbledore no se permitiría vivir en Hogwarts como una forastera, no te preocupes por mí, mamá, te escribiré todos los días. Un, Lizas sintió, aunque era reacia, eso era todo lo que podía hacer. Dumbledore miró a Lizas y, y su corazón se tocó de nuevo, si su hermana pudiera volver, preferiría mirarla todos los días, porque también tendría miedo de que esto fuera solo un dulce sueño, espera hasta cuando me desperté, descubrí que la persona se había ido para siempre, no es Lizas y también. Antes, siempre pensó que su hijo estaba muerto. Afortunadamente, su hijo no estaba muerto y ella era muy buena, pero, también tendría miedo de que fuera solo un hermoso sueño, En realidad, tengo un método aquí. No sé si la señora Liz está dispuesta o no. El profesor Dumbledore reflexionó un rato y de repente dijo. ¿Qué método? Liz preguntó emocionada, siempre y cuando pudiera ver a su hijo todos los días, sin importar lo que le pidiera que hiciera. Señora Liz, he oído hablar de su ocupación anterior, por lo que debe tener un buen conocimiento de la magia negra. Por supuesto. Un asesino está naturalmente familiarizado con todo tipo de magia negra, y está muy familiarizado con muchas criaturas de magia negra, porque en muchos casos, el uso racional de estas criaturas de magia negra también puede aumentar la tasa de éxito de la tarea. Eso es todo, nuestro actual profesor de defensa contra las artes oscuras, Pozo, todavía es muy bueno, pero, su tarea de enseñanza puede ser demasiado pesada, por lo que está un poco abrumado. Dumbledore se agarró las manos. La conciencia ayudó a Locart a vestirse. Creo que puedes ser un asistente de enseñanza para ayudar al profesor Locart y compartir las tareas de enseñanza para él. Por supuesto, solo estás a cargo de los cursos de primero a tercer grado, lo que no solo puede reducir la presión sobre el profesor Locart, sino también puedes ver el solsticio de verano todos los días, ¿qué piensas? Oh, por supuesto, te pagaré el salario de acuerdo con el estándar de un profesor normal. Oh, ¿realmente? Sí. ¿No necesitas pagarme? Ya estoy muy agradecido de que me hayas dado esta oportunidad. Liz dijo emocionada. De esta manera, puede ver a su precioso hijo todos los días. No. No. Shiazi objetó solemnemente. No importa qué tema sea Shiazi, pero el profesor de defensa contra las artes oscuras definitivamente no puede. Capítulo Xnux Profesores Lape. ¿Tienes alguna idea extraña? Shiazi, ¿tú, no te gustó en la escuela? Bueno, Liz estaba muy triste, pensando que Shiazi todavía tenía sentimientos por sí misma y no quería verse a sí misma en la escuela. Hay que decir que el amor familiar que se ha ganado y perdido ha hecho que el corazón de Liz sea vulnerable y sensible. No, ese no es el caso. La posición del profesor de defensa contra las artes oscuras es demasiado malvada. Se rumorea que esta posición fue maldecida por Voldemort, así que, ningún profesor de defensa contra las artes oscuras finalmente puede obtener una buena muerte, Shiazi explicó. Estaba un poco enojado, Dungledore debe haber sido consciente de la maldición, pero aún así le pidió a su madre que fuera profesora de defensa contra las artes oscuras. Shiazi, cálmate. Dungledore tranquilizó a regañadientes a Shiazi, el profesor de defensa contra las artes oscuras sigue siendo local, y tu madre es solo una asistente, ¿entiendes lo que quiero decir? Oye, Shiazi también estaba preocupado y confundido, y luego recordó lo que Dungledore acababa de decir. Liz es solo una asistente de enseñanza, no una profesora, y el actual profesor de defensa contra las artes oscuras es Locard, entonces, si hay una maldición, solo vendrá a Locard, no a Liz. Profesor, ¿puede garantizarlo? Shiazi todavía está un poco preocupado. Lo prometo. Dungledore asintió. Liz escuchó que Shiazi estaba preocupada por su propia seguridad, por lo que no aceptó permitirse ser asistente de enseñanza, y su estado de ánimo de repente se nubló. Su hijo se preocupaba por sí misma, y Liz sintió dulzura en su corazón. Shiazi, incluso si esta posición está realmente maldita, estoy dispuesto a, no quiero, ya no quiero ser una persona, Shiazi dijo seriamente. Liz no pudo evitar estallar en lágrimas cuando escuchó esto. Dungledore también se sintió agrio en su corazón, y volvió a pensar en su hermana. El afecto familiar es uno de los sentimientos más bellos del mundo. Shiazi lo pensó detenidamente, Liz era mejor en Hogwarts que quedarse en casa. Debido a que puedo estar más cerca de ella, si algo sucede, tengo a alguien a quien cuidar. Con él y Dungledore alrededor, Hogwarts está a salvo, de todos modos, el basilisco o algo así, este factor inestable ha sido resuelto por el solsticio de verano. Volvió a mirar a los ojos suplicantes de Liz y finalmente tuvo que aceptar. Está bien, profesor, tiene que prometerme proteger a mi madre, Solstice se cansó de que Locard llevara a los estudiantes durante el semestre para representar lo que sucedió en su libro, una buena clase de defensa contra las artes oscuras se convirtió en una clase de actuación, que pecado, aunque se ha decidido el paradero de Liz, el hechizo de lealtad feroz en casa aún debe usarse, de modo que si algo sucede, haya un lugar para esconderse, y también es bueno dejar un camino de regreso. Cuando llegue el solsticio de verano, deja que Fenix y Ashley la siga. Si algo realmente sucede, simplemente tómalo y envíalo a casa. Perfecto. En cuanto a la seguridad del solsticio de verano, ¿quién puede vencerlo? Además, también llevaba a un viejo abuelo con él. Aunque a Shlytherin solo le quedaba la mitad de su alma, luchó más duro que nadie, y nunca toleraría que sus descendientes volvieran a ser lastimados. Aunque Shiazi ha estado negando que él sea su descendiente. Al final, el propio Shiazi se convirtió en el guardián del secreto de su propia casa. Mientras no hubiera tomado la iniciativa de decírselo a los demás, nadie podría volver a encontrar este lugar. Después de que se resolvió el asunto, Dumbledore llevó a Liz a Hogwarts, y tuvo que llevarla a saludar a los otros profesores, y luego tener una buena charla con el profesor Lockhart. Dumbledore creía que todavía era muy sensato. Liz siguió a Dumbledore para visitar a los profesores de Hogwarts, y era una forma de familiarizarse con sus colegas de antemano. Sin la presentación de Dumbledore, todos los profesores sabían que Liz debía tener algo que ver con Shia Solstice cuando vieron a Liz. El profesor Slape estaba muy emocionado cuando vio a Liz. Incluso Dumbledore no pudo evitar darle una mirada más, sintiendo que algo andaba mal con él. Slape sabía que Summer Solstice era huérfano, por lo que su madre debía estar muerta. Una persona muerta apareció de repente frente a él, entonces solo hay una posibilidad. Es decir, es probable que la magia del Solstice o de verano resucitando a los muertos tenga éxito. ¿Cómo podría Slape no estar emocionado al pensar en la posible resurrección de Lily? Slape, que no pudo ocultar su alegría, generosamente dio una pequeña gota de fulín como regalo. Esto hizo que los ojos de Dumbledore fueran aún más extraños, pero frente a Liz, no fue fácil hacer preguntas en el acto. Liz no conocía el comportamiento habitual de Slape, y todavía estaba un poco emocionada. Aunque este profesor de porciones parecía mantenerse alejado de extraños, estaba inesperadamente entusiasmado, cuando el profesor Flitwick conoció a Liz, deliberadamente intentó algunas palabras sobre las habilidades de duelo. Poco después, el experimentado profesor Flitwick comprendió de inmediato que Liz y Locart eran completamente diferentes. Esto es realmente un maestro. Lo hizo muy feliz. Al mismo tiempo, estaba sinceramente feliz de que Shiazi se reuniera con su madre. En cuanto a la profesora Mjgonagall, se conmovió hasta las lágrimas. Ella es la que más prefiere el solsticio de verano entre todos los profesores. Siempre ha lamentado la trágica experiencia y la experiencia de vida de Shiazi, e incluso tuvo la idea de adoptar a Shiazi. Fue sólo más tarde que Shiazi compró una casa solo, y la idea fue abandonada. Pero ahora, Dumbledore le dijo que Shia Solstice había encontrado a su madre, lo que hizo que la profesora Mjgonagall se sintiera sinceramente feliz por Shia Solstice. La intuición de una mujer es muy sensible, y Liz inmediatamente notó el amor único que la profesora Mjgonagall tenía por su hijo. Apretó la mano de la profesora Mjgonagall con gratitud y agradeció a la profesora Mjgonagall por cuidar el solsticio de verano con los ojos rojos. Casi al instante, se convirtieron en buenos amigos. Liz, tu hijo es muy bueno, de verdad, nunca había visto a un pequeño mago tan bueno. Tal vez no lo sepas, publicó un artículo en Transfiguración Todai. Este documento hace que el desarrollo de la transfiguración hacia el futuro un gran paso adelante. ¿Qué logro tan asombroso? La profesora Mjgonagall se apresuró a su estantería para encontrar la revista que había colocado especialmente. Luego abra la página del periódico del solsticio de verano y muestres él o a Liz con entusiasmo. Sabía que Liz extrañaba mucho el solsticio de verano, por lo que planeaba mostrarle el mejor lado del solsticio de verano tanto como fuera posible. Liz miró el papel anterior con entusiasmo. Ella había oído hablar de un documento que hiciera época sobre la transfiguración recientemente, pero no esperaba que viniera de su propio hijo. Liz preguntó emocionada. ¿Puedes prestarme esta revista? Planeaba echar un buen vistazo a los artículos de sus hijos. Datelo, este es tu hijo, un niño muy bueno, pero, realmente sufrió demasiado, la profesora Mjgonagall sollozó suavemente y recordó la trágica experiencia de Casi nuevamente. Si Dumbledore no hubiera ido a Albania y lo hubiera traído de regreso, las consecuencias habrían sido inimaginables. Es culpa de mi madre, siempre pensé que estaba muerto, si hubiera podido comprobar con más cuidado. Liz dijo que murió de enfermedad en el solsticio de verano, y fue atacada cuando se preparaba para enterrar el solsticio de verano. Como resultado, el padre de Casi también murió, y al mismo tiempo, el cuerpo de Casi también se perdió. A diferencia de los demás, Liz estaba dispuesta a hablar con la profesora Mjgonagall sobre el pasado. La profesora Mjgonagall tomó la mano de Liz con simpatía. Perdió a su hijo y a su esposo de la noche a la mañana. Fue tan lamentable, cero eeeeh... Dijiste hace un momento que sufrió mucho, ¿no le fue bien en el orfanato? Liz no pudo evitar preguntar. Si alguien intimida a su hijo, ella tiene que vengarse. La profesora Mjgonagall y Dumbledore se miraron, creo que sí, tienen derecho a saber sobre esto, pero, espero que no te emociones, después de todo, todo va en una buena dirección ahora. El corazón de Liz dio un vuelco, e intuitivamente supo que las cosas no eran tan simples como pensaba. Por favor, dime, no te preocupes, no haré acciones irracionales. Dumbledore y la profesora Mjgonagall no se preocuparon de que ella hiciera algo irracional, de todos modos, esos magos hombres lobo ya habían sido criados por Shiaz y Yang, Dumbledore suspiró, Shiazi fue capturado por un grupo de magos hombres lobo antes de entrar a Hogwarts, lobo, hombre lobo. La cara de Liz se puso pálida al instante, ¿no significa eso que su precioso hijo se ha convertido en un hombre lobo? Pensó en el estado del grupo de hombres lobo en la sociedad por un momento, y de repente sintió que el cielo se estaba cayendo y su dolor era insoportable. No te preocupes, Liz. La profesora Mjgonagall vio los pensamientos de Liz y rápidamente explicó, Shiazi no está infectado, no es un hombre lobo. Cero. Liz dio un suspiro de alivio, ¿y luego qué pasó? Aunque sabía que Shiazi estaba bien ahora, Liz todavía sentía un dolor en el corazón. Es una suerte que el líder de ese grupo de magos quisiera participar en la magia negra para la transformación grupal, por lo que Shiazi no fue mordido. Pero, el mago hombre lobo que lo capturó era un mago oscuro que se complacía torturando a la gente. Torturó a Shia Solstice durante medio año, ¡bum! Un enorme poder mágico barrió la oficina de la profesora Mjgonagall. Los ojos de Dumbledore se entrecerraron ligeramente. Estaba un poco sorprendido. Sabía que la fuerza de Liz era buena, pero no esperaba que fuera tan fuerte. Con un poder mágico tan poderoso, incluso Severus no es rival para ella. Ahora Dumbledore cree que finalmente sabe de quién hereda el poderoso poder mágico del Solsticio de verano. ¿Dónde está ese mago hombre lobo? Liz dijo lentamente, sus palabras estaban llenas de intenciones asesinas. Shiazi lo mató. Dumbledore suspiró. En cualquier caso, no quería sangre en las manos de los niños, pero no tenía forma de culpar a Shiazi, y no tenía ninguna razón para culpar a Shiazi. Liz se quedó atónita por un momento, y luego se guardó el poder mágico Berserk, y rápidamente se disculpó con la profesora Mkgonagall. Luego agitó su varita para restaurar rápidamente la oficina de la profesora Mkgonagall. Está bien, Liz, cualquier madre tendrá esa reacción después de escuchar que su hijo se ha encontrado con tal cosa, la profesora Mkgonagall ahora entiende por qué Shiazi es tan talentosa. Todavía hay una parte de factores hereditarios en este tipo de talento. Luego, Dumbledore le contó a Liz sobre su llegada a Albania, su primer encuentro con el Solsticio de verano y todo lo que siguió. Cuando Liz escuchó a Dumbledore decir que cuando Shiazi lo vio, la primera frase que dijo fue estás aquí para matarme también. Ella entendió el carácter decisivo de Shiazi y cómo la madurez en su rostro provenía de, no importa quién sea, después de ser torturado así durante medio año, su personalidad cambiará, sin mencionar que es sólo un niño. Shiazi puede mantener su sentido de la razón y no enegrecerse por completo, lo que ya se considera de naturaleza muy pura, al mismo tiempo, finalmente entendió por qué Shiazi odiaba tanto al aguilucho gris y por qué el aguilucho cenizó gris murió tan miserablemente. Porque a los ojos de Shiazi, aquellos que se complacen en torturar a la gente deberían morir. Capítulo XNUNX Solsticio de verano. Profesor Eslape. ¿Te lavaste el cabello? Después de salir de la oficina de la profesora Mkgonagall, Liz siguió al profesor Dumbledore a la habitación del director. Creo que puedes prepararte primero. Después de las vacaciones de Navidad, puede comenzar a enseñar de inmediato. Por supuesto, si no entiendes nada, puedes venir a mí o a la profesora Mkgonagall en cualquier momento. Dumbledore dijo con una sonrisa. Uh, parece que aún no hemos conocido al profesor Locard. Liz estaba un poco perpleja, sabiendo que incluso el profesor Bubage, que era un investigador mugre, lo había visto, pero como asistente nominal, incluso tenía defensa contra las artes oscuras. Todavía no he conocido a ningún profesor decente de cirugía. Oh, he enviado a alguien para informarle, y él vendrá más tarde. Dumbledore se sentó cómodamente en su silla. Por favor, perdóname, ya soy un anciano y hoy he ido demasiado lejos. Hay muchas maneras de hacerlo. Liz sintió que al profesor Dumbledore no parecía gustarle mucho el profesor Locard, pero escuchó a Shia Solstice decir que los profesores de defensa contra las artes oscuras en Hogwarts están todo el año. Entonces, tal vez el nuevo profesor simplemente no ha llegado a conocer al director, supuso Liz. Tom Tom, llamaron a la puerta de la escalera de Caracol en la oficina del director. Entra. Dumbledore puso las manos sobre el escritorio, se dobló y miró en silencio hacia la puerta. Locard entró rápidamente, su tono 840 un poco ansioso. Profesor Dumbledore, creo que soy lo suficientemente bueno para una clase de defensa contra las artes oscuras de séptimo año por mi cuenta, y no necesito un asistente de enseñanza, Locard inmediatamente vio a Liz, la supuesta asistente de enseñanza que estaba a punto de negarle la oportunidad de mostrarse. Luego inmediatamente detuvo sus palabras y luego mostró una sonrisa que pensó que era encantadora. Entonces esta hermosa dama es una asistente de enseñanza para ayudarme en mi trabajo. Shiazi y Liz se parecen, por lo que su apariencia también es bastante alta, y Locard cambió de opinión tan pronto como la vio. Liz sonrió y sacudió a Locard cortésmente. Déjame presentarme, hermosa dama, soy Gilderoy Locard, Xnux Rclaster a orden de Merlin, miembro honorario de la defensa contra las artes oscuras, 5 veces premio semanal Witch era la sonrisa más encantadora, y por supuesto, no hablo de esto muy a menudo, apuesto a que me reconoces, Locard comenzó a cantar. Profesor Locard. Después de Navidad, la señora Liz estará a cargo de enseñar los grados Xnux Xnux, y usted seguirá estando a cargo de los grados Xnux Xnux. Entonces, estrictamente hablando, no se puede considerar que la señora Liz lo ayude. No hay relación entre ustedes. ¿Habrá alguna intersección? Dumbledore interrumpió sin piedad la autopresentación de Locard. Locard sonrió tímidamente, su expresión un poco avergonzada. Tos, tos, así que, como regalo, decidí darte mi conjunto completo de obras firmadas, Liz finalmente entendió por qué a Dumbledore no le gustaba Locard ahora. Shiazi todavía está investigando cómo recrear un cuerpo para Tom recientemente. Sin un cuerpo propio, ¿cómo puede considerarse como una verdadera resurrección? Tom tiene que ir cara a cara con Voldemort. Un alma remanente no puede luchar con Voldemort pase lo que pase. Afortunadamente, el solsticio de Shia no carece de pistas. Hay mucho conocimiento sobre este aspecto en el manual de investigación dejado por Slytherin. Tengo que decir que la investigación de Slytherin realmente lo tiene todo, pero Shia Solstice supuso que debería haber muchos aprendices en Slytherin en ese momento para realizar investigaciones con él. Debido a que su investigación involucra tantos aspectos, es realmente difícil para él lograr logros tan altos sólo en todos los aspectos. Shia Solstice decidió extraer varias combinaciones de porciones factibles de la fórmula de porción de fusión de línea de sangre recompensada por el sistema, y combinarlas con la fórmula de porción que Slytherin retuvo para remodelar el cuerpo y mejorarlo en una nueva fórmula. Ahora, la receta del solsticio de Shia ha sido revisada de varias maneras. Mientras los materiales estén en su lugar, puedes refinar inmediatamente un cuerpo carnoso que pertenece a Tom. Aunque puede haber varios efectos secundarios menores desconocidos. Slytherin y Tom, que se esconden en el diario, también siempre están prestando atención a los resultados de la investigación del solsticio de verano. Debido a que Shia Zino tenía la intención de evitarlos, puso el diario en el escritorio, para que también pudieran ver la fórmula recién mejorada de Shia Z. El Slytherin suspiró y susurró. La tasa de éxito de esta receta es extremadamente alta, no, no digamos, el nivel de porción del solsticio de verano es realmente alto a un nivel absurdo. La combinación de porciones en esta receta es tan maravillosa, ¿por qué no podía pensar en eso en ese entonces? El corazón de Tom también está lleno de admiración y cercanía con el solsticio de verano, y ahora ni siquiera puede levantar un poco de celos, como si ningún pensamiento malvado contra el solsticio de verano no pudiera surgir en el corazón de Tom, después de que Shia Zi obtuvo la fórmula, arrojó esta fórmula de porción invaluable sobre el escritorio y corrió a dormir, haciendo temblar a Slytherin. Si fuera él, tan valiosos resultados de investigación deben ser encerrados. Shia Zi en realidad lo dejó caer sobre el escritorio así, su corazón realmente no es tan grande. ¿Qué pasa si el viento se va? ¿Qué pasa si un ladrón se lo lleva? Slytherin tuvo que levantar el ánimo y actuó como guardaespaldas de Shia Zi. Después de todo, esta fórmula es muy importante y está relacionada con si su otro descendiente puede resucitar con éxito. En cuanto a Voldemort, Slytherin lo había abandonado por completo, un lunático que no podía reconocer su propio camino y perdió la cabeza. Slytherin no creía que un lunático así pudiera continuar con la línea de sangre de Slytherin. Y este Voldemort ha sido marcado por el solsticio de verano. Slytherin sabe lo fuerte que es el solsticio de verano, por lo que Voldemort ya está muerto, y es solo cuestión de tiempo antes de que desaparezca por completo. También podría traer a Tom de vuelta a la vida y reemplazar a Voldemort. Liz ha vuelto, todo en el pasado es como una nube de humo, y ahora solo quiere acompañar bien a su hijo. La familia perdida y encontrada es la más preciosa. Tan pronto como entró en el estudio de Shia Solstice, vio a Shia Solstice durmiendo profundamente en el sofá. Liz se puso en cuclillas en silencio frente a Shia Solstice. Ella conjuró una manta y cubrió suavemente el cuerpo de Shia Zi. Shia Zi torció su cuerpo, se acurrucó y se dio la vuelta. Liz lo miró con asombro, sus ojos estaban húmedos. En las bulliciosas calles de París. Un hombre de aspecto ordinario caminaba entre la multitud. Aunque es ordinario en apariencia y simple en ropa, tiene un temperamento peculiar. Esta es una confianza y arrogancia extraordinarias. Oye, una niña de repente se apresuró y se topó con él. El helado en la mano de la niña estaba impreso en su viejo abrigo. Lo siento, la niña se sentó en el suelo y miró al hombre con una expresión aterrorizada. Levantó a la niña y dijo con una sonrisa. No importa, ten cuidado la próxima vez. Si golpeas un automóvil en lugar de una persona, será peligroso. Al ver que el hombre no la culpaba, la niña asintió rápidamente y se escapó cero, Grey Arrier y sus subordinados han desaparecido, y hay un aliento residual de fuego feroz en la escena. De repente, alguien caminó rápidamente a su lado y dijo en voz baja. Bueno, ya veo, si mueres, morirás. El hombre dijo con indiferencia, y la marca de helado en su ropa desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Creemos que debería ser Liz quien lo hizo, es posible que ya sepa la verdad de eso, ah, eso es todo, eso es realmente una pena. Parece que nuestro ranking de asesinos de Ambu tiene que ser reclasificado nuevamente. El hombre dudó por un momento antes de decir. La razón por la que Liz se enteró de esto es porque Falcón y Liz intercambiaron tareas en privado, ¿Alcón, Falcón no lo hizo a propósito, realmente no esperaba? El hombre agitó la mano para interrumpir al hombre y dijo con una sonrisa. Está bien, está bien, en tus ojos, soy tan tacaño. El hombre estaba visiblemente aliviado. Sin embargo, la persona que la invitó a salir no necesita existir, el cuerpo del hombre se congeló y asintió rápidamente, entendido, lo manejaré, y, nunca se lo hará saber, el hombre agitó la mano y desapareció entre la multitud, como si nunca hubiera aparecido antes. Shiazi se rascó la cabeza, tomó la pluma y continuó escribiendo en el diario. Siempre siento que hay algo mal con esta fórmula, así que, sugiero que es mejor esperar hasta que esté completamente perfeccionado antes de usarlo. No, esto ya es muy bueno. No me importará un pequeño efecto secundario. La actitud de Tom era firme. Después de despertar su timidez, no quiso quedarse en el diario por un momento. Afortunadamente, había un Slytherin que podía conversar con él recientemente, de lo contrario sería torturado y loco por la soledad. Hay que pensarlo claramente, este efecto secundario es desconocido y existe la posibilidad de que sea un efecto secundario grave, aunque la probabilidad es relativamente baja. Shiazi todavía estaba persuadiendo, sintió que Tom no necesitaba estar tan ansioso. 50 años, ¿sabes cómo he vivido estos 50 años? Si Tom tuviera un cuerpo ahora, se habría echado a llorar. 1, 9. Muy bien, ya que insistes en eso. Shiazi vio que la voluntad de Tom era firme, y Slytherin no saltó para objetar, así que está bien. Shiazi escribió, Voy a instar a los materiales de poción, y lo haré por ti cuando regrese para Navidad. Por supuesto, intentaré mejorar la fórmula durante este tiempo. Shiazi cerró el diario y se lo guardó en el bolsillo, luego se puso el abrigo y se preparó para salir. Slytherin había estado ayudando a preparar los materiales de la poción durante mucho tiempo, y se estimó que estaba casi listo. Aunque los materiales para su propia fórmula de fusión de pociones no estaban completamente listos, no fue difícil obtener los materiales para que Tom refundiera su cuerpo. Con la ayuda de Yasili, Shia Solstice apareció directamente en Hogwarts y corrió a la oficina de Slape con un objetivo claro. Tondón. Shiazi llamó a la puerta de la oficina de Slape y luego escuchó un fuerte movimiento en la oficina de Slape, como si hubiera golpeado algo. Después de mucho tiempo, cuando el solsticio de verano casi se durmió apoyado contra el pasillo, Slape finalmente abrió la puerta. HMM, Shiazi miró a Slape con sorpresa, ¿Tú, de verdad estás dispuesto a usar la túnica verde que te di? Y. ¿Te lavaste el pelo? Pede. Lo siento por la actualización tardía. Capítulo Xnuxliz. Hijo, tus amigas están aquí. Vuelve pronto. Casandra está enojada ahora, había planeado visitar el solsticio de verano en silencio y sorprenderlo. Pero de repente descubrió que no podía encontrar dónde estaba la casa de Shiazi. Casandra no quería usar el anillo para conectar el solsticio de verano. Se dice que es una sorpresa, si contactaste con anticipación, ¿qué tipo de sorpresa es? Se volvió terca y quería encontrar la casa de Shiazi sola. Pero ella había buscado en el vecindario muchas veces, pasando por la madriguera de los Weasley 35 veces, y la de Luna 25 veces. Pero el resultado sigue siendo nada, ahora no puede esperar para agarrar el collar de Shiazi de inmediato y preguntarle, ¿por qué no le dijo cuando se movió? Mientras Casandra estaba de mal humor, Solstice sacó su varita. Profesor Esnape, ¿qué quiere decir? Mi madre está aquí, te lavas el cabello y te cambias de ropa, ¿qué quieres hacer? Shiazi quería darle una mirada elegante ahora. No entendiste. Será mejor que lo expliques. ¿No es exitosa tu investigación sobre la magia de resurrección? Ah. ¿Shiazi estaba atónito, magia de resurrección? Después de la explicación de Esnape, Shiazi finalmente entendió lo que estaba pensando. Shiazi volvió a poner la varita en su cintura, aunque no puedo soportar decir eso, no hay magia de resurrección en este mundo. La cara de Esnape se oscureció instantáneamente y silenciosamente se quitó su túnica verde oscuro. Entonces, ¿me estás tomando el pelo? Esnape estaba muy molesto. Dije que en lo que soy bueno es en la magia del alma, puedes hablar con las almas que invitas, pero 07 es sobre la resurrección, incluso si puedo hacerlo, no lo haré. ¿Puedes hacerlo? Esnape estaba emocionado de nuevo. ¿Te perdiste el punto? Escuché el punto, ¿puedes hacerlo? ¿Por qué no quieres hacerlo? Punto 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 Shiazi miró a Esnape en silencio por un momento, solo puedo dejar que los muertos regresen para quedarse un tiempo como máximo. Si resucitó, no haré esto hasta que pueda vencer al dios de la muerte. Muerte, los ojos de Esnape se atenuaron. El solsticio de Shia nunca olvidará las leyendas sobre el artefacto sagrado en este mundo. Otros dicen que el dios de la muerte es una ficción. La vieja varita, la piedra de resurrección, etc. Están hechas por antiguos magos poderosos y no tienen nada que ver con el dios de la muerte. Pero Shiazi, que ha visto la ilusión borrosa, lo sabe muy bien, y esto no quiere decirlo. Ya que hay un mundo de muertos, ¿por qué no hay dios de la muerte? Ese tipo de existencia no es algo que los mortales puedan codiciar, al menos el solsticio de verano actual no tiene esta calificación. Shiazi ni siquiera se atreve a usar la profecía para espiar la existencia del dios de la muerte, a menos que realmente se dé cuenta de la inmortalidad algún día y se deshaga por completo del control del dios de la muerte. De lo contrario, comenzar a saltar frente a esta existencia ahora sería cortejar a la muerte. Pronto, prepararé una poción, para revivir un alma remanente, esto también es un experimento, tal vez te interese verlo. Samber Solstice no estaba preocupado de que Slappy supiera que tomara Voldemort, porque el Tom resucitado sería un poco diferente del original, y tal vez tenía que cambiar su nombre. El nombre Tom Ridley también será cosa del pasado. Esta ceremonia de resurrección puede darle a Slappy un impulso de corazón. Resurrección, entonces ¿por qué? Slappy quería preguntar, ya que Shiazi puede ayudar a resucitar el alma remanente, ¿por qué no puede ayudar a Ridley a resucitar ahora? Esta alma remanente es un alma que nunca ha estado en el mundo de los muertos. Así que no hay ningún problema en absoluto. Para aquellos que han ido al mundo de los muertos, si quieren resucitarla, deben prepararse para una confrontación cara a cara con el dios de la muerte. Creo en esta preparación. Tú y yo aún no lo hemos hecho. Shiazi dijo lentamente. Además, si la persona que quieres revivir me ruega que reviva a la persona que más le importa, ¿te gustaría hacerlo? Slappy se congeló de inmediato, si, en caso de que Lily le rogara al solsticio de verano que devolviera la vida a James, este tipo de probabilidad es Xnux por ciento, si Lily resucita, ella le rogará que resucite a James también. No sea demasiado codicioso, profesor Slappy. ¿No sería bueno tenerla de vuelta y escuchar tu confesión? Slappy se quedó atónito por un tiempo, sin palabras. Lily se estaba preparando activamente para las clases de primero a tercer grado, y el profesor Dumbledore le dio la oportunidad de ver a su hijo todos los días. Luego tiene que ayudar al profesor Dumbledore a enseñar bien a estos estudiantes, tiene muy clara la verdad de la reciprocidad. Lily también era una de las mejores estudiantes que se graduó de la Academia de Magia en ese entonces, y sus cualidades básicas aún eran muy altas, por lo que estos cursos básicos de defensa contra las artes oscuras no fueron difíciles para ella en absoluto. Aunque la escuela de la que se graduó no era Hogwarts, sino Durmstrang, ordenó muchos materiales didácticos, anticipando que el burro vendría pronto, así que salió del bosque en la casa del solsticio de verano y se preparó para esperar al burro. De ninguna manera, la casa que lanzó el hechizo de lealtad valiente, el burro no pudo encontrar la ubicación exacta y no quería molestar a Dobby. Además, está muy cerca de la casa fuera del bosque. Incluso si estás en peligro, puedes esconderte en casa en cualquier momento. Ella no es una persona secreta, por lo que incluso si corre a casa frente al perseguidor, es imposible para el perseguidor encontrar el solsticio de verano. Inicio. Además, no es fácil provocarla. Desde su debut, solo ha perdido ante su propio hijo. Tan pronto como salió del bosque, vio a una hermosa niña con cabello rubio y ojos azules sentada en una piedra fuera del bosque. Los nervios de Liz se tensaron de inmediato. En este momento, los que aparecieron alrededor de la casa de Shiafi eran probablemente enemigos. Cassandra estaba sentada enfurruñada en una piedra fuera del bosque, la casa del solsticio de verano, en el bosque detrás de esta piedra. Pero no importaba cómo se moviera, no podía encontrar dónde estaba la casa de Shiafi. Dio vueltas y vueltas, y finalmente solo pudo dar la vuelta a la salida del bosque. Ella está muy enojada ahora, ¡Maldito! ¿Cómo te atreves a moverte sin decírmelo? Te estás escondiendo de mí. ¡Maldito! ¡Te ignoraré de nuevo! Cassandra sostuvo una rama en su mano y golpeó una estaca frente a ella como si fuera el solsticio de verano. Hola, ¿Puedo preguntar, hay algo que pueda hacer para ayudarte? Llegó una suave voz femenina, Cassandra volvió la cabeza y casi exclamó. Porque esta hermosa mujer que habla con ella es muy similar a Shiafi. A primera vista, pensó que Shiafi finalmente no podía ocultar su pasatiempo especial y comenzó a vestir de mujer. Pero todavía hay diferencias obvias entre los dos, aunque las caras son similares, pero el cuerpo es completamente diferente, Liz sostuvo su varita con fuerza en su mano detrás de su espalda, y la punta de la varita brillaba con luz verde, y estaba lista para disparar en cualquier momento. Como el asesino número uno de Ambu, ¿cómo podría ser él quien huyó cuando se encontró con un enemigo? Es la opción más correcta atacar primero. Es solo que la chica frente a ella tenía una expresión muy sorprendida en su rostro. Parecía ser alguien que conocía a Shia Solstice, y la niña tenía solo 11 o 12 años, por lo que probablemente no era una asesina enviada por la organización. Sin embargo, con la existencia de la poción como la de cocción compuesta, Liz todavía no bajó la guardia. Tú, pareces un amigo mío, Casandra miró a la mujer frente a ella con sospecha. Shia Solstice ha estado ocupada estos días, por lo que se olvidó por completo de contárselo a Casandra, por lo que no tenía idea de que Shia Solstice había encontrado a su madre. El amigo que mencionaste es el solsticio de Shia, ¿verdad? Liz mantuvo la calma en la superficie, pero su cuerpo todavía estaba tenso. Sí, tu relación con él es, Casandra dijo aquí, y no pudo evitar estar un poco irritable. Soy su madre, dijo Liz con orgullo. Casandra no se arrogó ligeramente, pero hasta donde yo sé, Shia Z es huérfana, crecí en un orfanato desde que era un niño. Liz entendió un poco, es muy probable que esta chica sea amiga de Shia Z, pero la casa de Shia Z ha establecido el encanto de la lealtad, por lo que esta chica no puede encontrar el hogar de Shia Z. Pensando en esto, el cuerpo nervioso de Liz se relajó ligeramente, pudimos volver a encontrarnos recientemente, ¿eres amigo de Shia Solstice? Un, Casandra asintió. Supongo que no puedes encontrar nuestra casa. ¿Por qué no lo contactaste? Deberías tener una forma de contactarlo. Liz miró el anillo en la mano de Casandra. Shia Z le dijo que los que tienen este anillo son sus amigos, y pueden contactarlo a través del anillo en cualquier momento. Entonces Liz fue muy consciente de la ira que brillaba en los ojos de Casandra. Parece que la relación entre esta chica y Shia Z definitivamente no es tan simple como la de los amigos comunes. Debido a que estaba preocupado por mi seguridad, Shia Z lanzó un hechizo especial en casa, así que, nuestra casa estaba escondida. Ha estado ocupado con mis asuntos durante los últimos dos días, supongo que olvidó decirte que he terminado. Liz bajó gradualmente la guardia, pero 857 todavía sostenía su varita habitualmente. Shia Z también le dio un anillo. Este tipo de anillo no puede ser usado por ella misma, por lo que la chica frente a ella no debe ser suplantada por otros. Así es, Casandra miró a Liz, solo vio la primera mirada de Liz, pensó que debería ser la madre de Shia Z, porque era demasiado similar, pero Shia Z nunca lo dijo. Sus parientes todavía están vivos, por lo que siempre ha sospechado. Pero Casandra pronto encontró un anillo similar al suyo en su mano. Exuda un aura mágica familiar. Este anillo debe haber venido de las manos de Shia Z, y nunca le daría este tipo de anillo a alguien que no tiene nada que ver con él. ¿Puedo preguntar, por qué estás en peligro? Casandra no pudo evitar preguntar. Justo cuando Liz estaba pensando en qué parte del contenido decirle selectivamente, un automóvil se detuvo en una pequeña carretera no muy lejos. Liz vio a una linda niña con cabello castaño largo y esponjoso saltando del auto y corriendo hacia ellos rápidamente. Casandra, no puedo encontrar dónde está la casa de Shia Z, ¿eh? Esto es, Hermione se sorprendió al encontrar a una dama muy similar a Shia Z parada junto a Casandra. Hola, ¿también eres un buen amigo de Shia Z? Soy la madre de Shia Z. Liz estaba muy feliz, como se esperaba de su propio hijo, y estaba ansiosa por ver a otras chicas en el futuro, Hermione estaba atónita. Al igual que Casandra, pensó que la madre de Shia Solstice había fallecido. Fue tomada por sorpresa cuando conoció a la madre de Shia Solstice, lo que hizo que Hermione se perdiera y su rostro estaba rojo. Liz está muy feliz y orgullosa de su hijo. Shia Z, que desconocía por completo que su reputación había sido asesinada, acababa de salir de la oficina de cierto profesor y también tomó la mayor parte de los ahorros de pociones de cierto profesor. Luego encontró el mensaje de Liz para él. Tus dos novias vienen a ti, pero no soy una persona secreta, así que no puedo llevarlas a casa. Vuelve tan pronto como hayas terminado. A esto, pede. Dolor de espalda, cuando la nueva silla del autor llegue mañana, definitivamente explotará. Si lo hacía, me cortaba y se lo daba a mi tortuga. Capítulo Xnux No, todas son mis alas. Liz. Tienes demasiadas alas, Shia Z respondió con una expresión en blanco. No, no son mis novias, pero, todas son mis alas, por cierto, no pelearon, cierto, mientras no pelearan, está totalmente bien, volveré enseguida. Tienes muchas alas, no pelearon, pero una de las chicas rubias parecía querer golpearte dos veces, oye, Shia Z aspiró una bocanada de aire frío. Ahora el puño de Cassandra no es lo que solía ser, y tiene mucha fuerza, y todavía duele golpear. Samber Solstice envió silenciosamente un mensaje a Cassandra. Han sido dos días ocupados, y ahora finalmente tengo tiempo para contarles buenas noticias. Encontré a mi madre, y así es como sucedió, entonces, el profesor Ligo de Dumbledore me ayudó a colocar el encanto fiel en mi casa, te diré las coordenadas de mi casa más tarde, de lo contrario no encontrarás donde está mi casa. Shia Z fingió no saberlo y volvió a publicar un mensaje. Estimó que todavía había un remedio para hacerlo, entonces Shia Solstice envió un mensaje similar a Hermione, Luna y los demás. Solo he estado tan ocupado hasta ahora que tengo tiempo para contarte sobre esto, así que realmente no me culpo, pero solo puedes culparte a ti mismo. Solsticio de verano pensó felizmente. Pero no importa quién sea, si quieres razonar con una chica, es un gran error. Aunque te entiendo, pero todavía estoy enojado, los dos no están en conflicto, Shia Z agarró las garras de Yasili, e inmediatamente apareció de regreso a casa, y luego se encontró con Cassandra y los demás en el camino fuera del bosque frente a la casa. Efectivamente, aunque Cassandra expresó comprensión, todavía estaba enojada, Hermione no estaba muy enojada, después de todo, no llegó tan temprano como Cassandra, y fue de un lado a otro durante tanto tiempo. Y Luna respondió con una frase muy simple. Felicitaciones por encontrar a tu madre, estoy muy feliz por ti. Aunque esta oración es muy simple, Shia Solstice todavía puede ver que Luna está pensando en su madre. Ahora, el solsticio de verano trajo tanto a Cassandra como a la familia Hermione a su hogar. Los granger pensaron que Shia Z podría pasar la Navidad sola en casa este año, y esperaban que Shia Sol no se sintiera demasiado sola, por lo que trajeron a Hermione con ellos. Y Cassandra, sin duda, se escabulló de la casa sin decir la verdad. Por supuesto, Solstice no cree que los Wajay no sepan nada al respecto. Ya había visto a Cassie, el elfo doméstico escondido a un lado. Fue solo después de que el solsticio de verano trajo a todos de regreso a su casa que Cassie perdió el rumbo. Buscó con horror durante mucho tiempo, pero no pudo encontrar a donde había ido, por lo que regresó a Wajay Manor con una cara aterrorizada para informar. ¿Dónde no puedes encontrar la casa de Shia Z? El señor Wajay no pudo evitar preocuparse de nuevo. Podría ser el encanto fiel y fiel. ¿El niño causó algún problema? ¿Por qué proteger a la familia con este hechizo? La señora Wajay pensó más. Pero sus dudas se resolvieron rápidamente, porque un buro gordito y parecido a una bola de nieve se sumergió en la sala de estar y trajo una carta del solsticio de verano. La carta primero explicaba el hecho de que Cassandra vino a su casa como invitada, para que pudieran relajarse. El señor Wajay resopló cuando vio esto, y la señora Wajay no pudo evitar poner los ojos en blanco. Luego, Shia Z dijo en la carta que había encontrado a su madre, pero que había provocado a algunas personas más peligrosas, por lo que tuvo que proteger su hogar con el hechizo de lealtad red courage. Aunque Shia Z no lo dijo en detalle, los Wajays sabían la gravedad del incidente, e incluso Dumbledore fue alertado para ayudar a Shia Z a lanzar el hechizo de lealtad valiente. Al final de la carta, Shia Z dijo que le pediría a Phoenix Yashili que enviara a Cassandra a casa por la noche, para que no se preocuparan. Cuando el señor Wajay vio esta frase, una sonrisa de satisfacción apareció en su rostro. ¿Qué tipo de organización es esta organización que provocó la madre de Shia Z? La señora Wajay despertó curiosidad. No es asunto nuestro, ¿verdad? El señor Wajay felizmente le dijo a Cassie que preparara una gran comida, y Cassandra tuvo que volver a cenar por la noche. Esto no es algo que no tenga nada que ver con nosotros. La cara de la señora Wajay estaba un poco seria. Si algo realmente le sucede al solsticio de verano, no creo que Cassandra se sienta feliz más, hola, oh, y ve a revisar esta organización ahora mismo. El señor Wajay finalmente se preocupó. No, Dumbledore puede tomar en serio esta organización, por lo que definitivamente no es una organización pequeña. Si investigas así, definitivamente atraerá su atención. ¿Qué debo hacer? Solo necesito un lote de hierbas muy preciosas, pero no puedo encontrar el suministro ahora, pero Shia Z dijo que esta organización puede ayudar a las personas a hacer cualquier cosa, oh, ya veo. Traco Malfoy recibió muchos regalos esta Navidad que había estado esperando durante mucho tiempo. Pero Malfoy, que se suponía que era feliz, no podía serlo en ningún caso. Desde que vio a la hermosa chica pelirroja y de ojos azules en la oficina del profesor Slape ese día, había estado obsesionado con ella. Él, Traco Malfoy, era joven y guapo, guapo, y su familia era una de las 28 familias de sangre pura. Tiene antecedentes familiares prominentes, pero nunca ha tratado de tener tales emociones hacia una niña. Malfoy pensó que estaba enamorado de la chica, pero no la había visto desde ese día. Como si ella fuera solo un ángel de corta duración en su sueño, y cuando se despertó, desapareció. Una vez trató de preguntarle al profesor Slape, pero Slape lo echó de la oficina en el acto. Así que trató de preguntarle a su padre. Había pensado que su padre, Lucius Malfoy, había estado en una relación con Slape durante muchos años, y debe haber sabido algo específico, pero la verdad era todo lo contrario. Lucius no tenía idea de tal cosa, ni quién era la chica en la oficina del profesor Slape. Esto pone a Malfoy en una gran pérdida. ¿Quién es esa chica misteriosa? ¿No habrá posibilidad de volver a verla en el futuro? Malfoy pensó que sí, ni siquiera una abundante cena de Navidad. De repente, recordó que el solsticio de verano llevó a Rom Wesley a la oficina de Slape una vez, y ese día comenzó. Si volvía a la oficina de Slape, nunca volvería a encontrar a la niña. ¿Podrían también saber algo sobre la niña en el solsticio de verano? Pero si así ellos tienen rencor contra él, Malfoy estaba en un enredo. Y Arry, que estaba muy lejos en Hogwarts, estornudó pesadamente, derribando varias piezas de ajedrez mago frente a él. Hacía frío y viento. Un hombre delgado con ropa arapienta se acurrucó en la celda, y una pequeña ventana en la pared alta reveló una esquina del cielo gris. En el cielo, de vez en cuando, un dementor o dos pasaban volando. Sí, esto es Azkaban, este infierno terrenal. El hombre delgado tiene el pelo largo y desordenado, una barba desordenada que cubre su rostro y un par de ojos hundidos profundamente en sus cuencas. Sus brazos, mostrando su uniforme de prisión, también parecían flacos. Ha estado en este infierno durante casi 12 años. Pero no quería salir en absoluto. No es que tenga tendencias masoquistas, pero, se está castigando a sí mismo. Tal vez solo sufrir en este infierno sin fin hasta que la muerte sea la mayor compensación para James y Lily, su corazón estaba lleno de culpa y todavía no podía perdonarse a sí mismo. ¿Por qué sabiamente dejó que ese ratón fuera el secreto? James y Lily, mató, Afortunadamente, el ratón también está muerto, sus ojos grises miraban en silencio el cielo oscuro fuera de la estrecha ventana, y en poco tiempo los dementores tendrían que venir a comer. Cuando vinieron a cenar, fue cuando tenía más dolor, su culpa y tristeza se magnificarían infinitamente en ese momento. Mucha gente que estaba encerrada se volvió loca después de un tiempo, y la razón por la que no estaba loco era porque sabía muy bien que era inocente. De repente, se sorprendió al descubrir que el cielo que parecía haber cambiado durante miles de años tenía un poco más de color. Era un pájaro amarillo. Hizo un arco elegante a través de los dementores, y se detuvo en la ventana de su celda. El pajarito lo miró con un par de ojos inteligentes. El hombre miró a este pajarito con asombro. Ha estado en este infierno durante más de diez años, y nunca ha visto a otras criaturas dispuestas a acercarse aquí. Aunque los dementores no tienen interés en otros animales, ninguna criatura está dispuesta a acercarse donde están los dementores. ¿Qué está pasando con este pajarito? Se esforzó por levantarse y acercarse al pájaro. Fácil de ver claramente. Podría ser que estaba a punto de morir, por lo que tuvo alucinaciones, de repente sintió que la temperatura circundante se calentaba y, al mismo tiempo, la escena alrededor de la celda parecía estar congelada. ¿Qué pasa? Murmuró el hombre para sí mismo con voz ronca. La celda se ha calentado y ha pasado mucho tiempo desde que el hombre sintió una sensación tan cómoda. ¿Realmente voy a morir? ¿Este es mi regreso a la luz? El hombre murmuró para sí mismo de nuevo. No, no puedes morir todavía. El hombre miró con asombro, y resultó que el pájaro estaba hablando. El pájaro de repente se convirtió en un ser humano, para ser precisos, un pequeño mago de once o doce años. El hombre miró al pequeño mago frente a él con asombro. Nunca había visto a un pequeño mago que pudiera dominar a Animagus a una edad tan temprana. Pensó que él, James y los demás se habían convertido con éxito en Animagus a una edad tan temprana, y que ya eran genios excelentes. ¿Tú eres, quién eres? Mi nombre es Shiazi, y soy un buen amigo de Harry Potter. Dijo Shiazi. Harry, había lágrimas en los ojos del hombre, y un interminable sentimiento de culpa inundó su corazón nuevamente. ¿Cuántos años no ha escuchado el nombre? Los hijos de James y Lily, sí, ese niño debe haber crecido, Oh. Shiazi, ¿qué haces aquí? Este no es el lugar donde deberías estar, date prisa, si se enteran, una mirada de miedo apareció en su rostro. Capítulo X-Nunx El primer paso para reclutar a Sirius, haz una apuesta primero. La razón por la que el solsticio de verano vino aquí es muy simple. Hay innumerables posibilidades en el futuro. Es posible que Sirius Black haya sido asesinado por Bella. También es una posibilidad dejarlo trabajar para él y evitar ser asesinado por Bella. Shiazi espera cambiar su destino de ser asesinado por Bella. Al mismo tiempo, si su empresa se va a establecer, necesita un adulto con una capacidad sobresaliente para ayudarlo. Sirius es el mejor candidato. Aunque su madre también es muy capaz, ahora no está muy segura. Antes de que esa organización sea desarraigada, ella no es adecuada para ayudarse a sí misma a lidiar con las cosas externas. Entonces, el verdadero propósito de que Shiazi venga aquí es reclutar a Sirius Black. Sin embargo, no puede decir eso directamente ahora, porque el corazón de Sirius Black está muerto ahora. Tenía que encontrar una manera de conseguirle la voluntad de sobrevivir. Eres Sirius Black, y estoy aquí para ti. Tú, viniste por mí. Como todos sabemos, soy el sirviente más leal del hombre misterioso. Traicioné a James y Lily. ¿No tienes miedo en absoluto? El tono de Sirius era sarcástico. Mortífagos. Me enfrenté a Voldemort cara a cara el año pasado. Ni siquiera le tengo miedo al propio señor oscuro. Tengo miedo de que falsos mortífagos. Sirius se quedó estupefacto y se enfrentó al diablo negro cara a cara. Los niños de hoy realmente pueden hablar en grande. Está muerto el señor oscuro, y griega. ¿Cómo sabes que soy un falso mortífago? Todo el mundo dice que traicioné a James y Lily, y mató a Pedro, he oído hablar de tus hechos. Luchaste valientemente contra los mortífagos de la orden del Fénix, realmente no puedo pensar en ninguna razón para que traiciones a tu mejor amigo y tu fe. Punto 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 Sirius guardó silencio. ¿Pero qué pasa con eso? James y Lily están muertos debido a mi estupidez, 857, ¿por qué no dices la verdad del asunto? Después de estar encerrado durante tantos años, no hay una sola palabra de excusa, me merecía sufrir así, por mi culpa, maté a James y Lily, yo, me lo merecía. Sirius abrazó su cabeza con dolor. Idiota. Shiazi rugió. ¿Sabes qué tipo de vida vivió Harry cuando estabas fuera? ¿Qué? Sirius estaba un poco abrumado por el rugido. Su tía y su tío lo trataron como un monstruo y lo hicieron vivir en el hueco de la escalera, no tienes idea de cómo ha sido desde que era un niño. No supo lo que era la magia hasta que tenía 11 años. ¿Por qué murieron sus padres? ¿Sabes? Pensó que sus padres murieron en un accidente automovilístico. Shiazi dijo con frialdad. ¿Qué? Pensé que Dumbledore lo cuidaría. Si no hay un niño que sea amado por sus padres, ¿quién lo amará? Shiazi dijo débilmente. Todo es culpa mía, es todo por mi culpa que perdió a sus padres, bastardo. ¿No entiendes ahora? Eres su padrino, ¿verdad? Tus mejores amigos te convierten en el padrino de su hijo, pero estás dispuesto a esconderte en Azkaban y ver a tu propio leijado sufre, el que debería ser más cuidado ahora no eres tú, el padrino. Las palabras del solsticio de Shia fueron como un rayo que dividió una nube oscura y abrió un agujero en el corazón ya oscuro y cerrado de Sirius. Sí, no debería haberme dado por vencido, debería, debería haber cuidado de su hijo, el niño, Arry, ¿cómo está? Ahora está bien. Le di un pequeño consejo a su tío y a su tía. Al menos no necesita vivir en el hueco de la escalera, pero todavía a menudo derrama lágrimas mientras sostiene el álbum de fotos de sus padres. Shiazi dijo. Oh, todo es culpa mía, yo, pero no puedo salir ahora, Sirius lamentó porque no justificó en primer lugar. Encontraré una manera de demostrar tu inocencia. Tú, ¿qué puedes hacer? Ya que puedo colarme en Azkaban para conocerte, podré devolverte el dinero. Haz una apuesta, Sirius. ¿Qué apuesta? Si puedo demostrar tu inocencia y dejarte salir y reunirte con Arry, ¿qué tal si haces una cosa por mí? Sí, si puedo aclarar mis quejas y salir y reunirme con Arry, ¿puedes pedirme que haga cualquier cosa? Está bien, recuerda lo que dijiste hoy. Shiazi dijo y le entregó una pequeña bola plateada. Tienes esto en la mano en todo momento, y cuando los dementores vienen a comer, no hay forma de lastimarte, cuídate. La figura de Shia Solstice se convirtió en un pajarito amarillo nuevamente, salió volando por la ventana de la celda y dejó a Azkaban, solo en este momento Sirius se dio cuenta de que la imagen fija a su alrededor se movía nuevamente. Las personas en la celda de al lado parecían inauditas de lo que le sucedió a Sirius en este momento. Parece que esta es una magia de protección muy inteligente, y es imposible ver lo que está sucediendo dentro de la célula desde fuera de la célula. ¿Son todos los pequeños magos tan poderosos ahora? Este método, incluso Dumbledore no puede hacerlo, ¿verdad? Sirius de repente creyó que el Solsticio Shia realmente se había enfrentado al Señor Oscuro. Miró la pequeña bola en su mano, si no fuera por la existencia de esta pequeña bola, habría pensado que lo que sucedió hace un momento fue un sueño, Sirius sostuvo la pelota y se acurrucó en la esquina nuevamente, como un perro callejero. Sin embargo, ahora está caliente por todas partes, y ya no siente las emociones negativas traídas por los dementores, cuando los dementores vinieron a comer, automáticamente se saltaron su celda, como si se hubiera olvidado de él. Después de que el Solsticio de Verano se convirtió en un pájaro y se alejó volando de Azkaban, apareció de regreso a su casa en el camino. Peter Petigrew, puede ser útil ahora, pero sería demasiado derrochador encontrarlo directamente, y tuvo que ser completamente vaciado de su valor de uso. Dado que está decidido a descubrirlo, también es una buena opción dejar que asuma la culpa. Shiazi se tocó la suave barbilla, pensando en ello. Originalmente, el Solsticio de Verano quería ir a Nurmengard para ver al señor Abj, G, pero vio que cuando llegara a Nurmengard, solo se encontraría con Dumbledore, en la imagen que se muestra en este futuro, fue descubierto por Dumbledore tan pronto como llegó a Nurmengard. Dumbledore estaba muy enojado por el Solsticio de Verano que se escabullía para encontrar a Grindelwald, Samer Solstice no esperaba que Dumbledore siempre prestara atención allí. Después de predecir esta escena, decidió decididamente renunciar a la idea. Sistema, los dos puntos de habilidad que me fueron otorgados antes se agregarán a mi maestría de la profecía. En ese momento, Shia Solstice le lavó el cerebro a Tom con éxito, y el burbujeo del sistema recompensó dos puntos de habilidad. Ahora Shia Solstice decidió agregarlos a ambos a Propec y Mastery. Shiazi ha entendido durante mucho tiempo lo importante que es comprender la situación general. Solo de esta manera se puede garantizar la seguridad de Shiazi y las personas que lo rodean. Ding. Felicitaciones al anfitrión, La habilidad en la profecía ha superado los 10 puntos, y el sistema está sorteando recompensas al azar para el anfitrión. El solsticio de verano brilla intensamente. Sí, si el punto de dominio supera los 10 puntos, puede obtener un elemento aleatorio relacionado con esta habilidad. Me pregunto si tienes suerte hoy. Ding. Felicitaciones al anfitrión por conseguir una pipa de profecía. Ah. ¿Qué es esto? Shiazi miró la pipa negra ordinaria en su mano con disgusto. Esta pipa es un poco pesada, su cuerpo es completamente negro, sus tentáculos son ligeramente cálidos y parece una pipa del mismo estilo que Sherlock Holmes. Ding. Esta es una pipa de profecía. El anfitrión puede mostrar a otros el futuro que ve a través del humo blanco exhalado por la pipa de profecía. Oh, Shiazi de repente se dio cuenta de que es difunción es un poco como el cráneo en la mano de Grindelwald. Una vez usó la niebla blanca en el cráneo para predecir la escena de la guerra mundial, lo que sorprendió a los magos en la asamblea. Está bien, Shiazi asintió. La gente en este mundo creía en profecías. Si hiciera esto en cierta reunión, probablemente obtendría el apoyo de muchas personas. En cualquier caso, la existencia de esta pipa le ahorrará muchas cosas. Como no podía visitar a Grindelwald y charlar y reír con él, Shia Solstice tuvo que quedarse en casa honestamente y pasar bien estas vacaciones de Navidad. Ni Casandra ni Hermione se quedaron en la casa del Solsticio por mucho tiempo, y luego fueron enviadas de regreso por separado por el Solsticio. Después de todo, mi casa es diferente ahora, y es un poco peligrosa. Si se quedan mucho tiempo y otros descubren su relación consigo mismos, pueden suceder cosas muy malas. Sin embargo, Luna, como de costumbre, a menudo venía a la casa de Shiazi para jugar. Todavía le gustaba charlar con Shiazi y jugar con criaturas como los unicornios como siempre. ¿Son estas tus alas otra vez? Liz miró a Shiazi significativamente, hijo, descubrí que estás a punto de convertirte en un serafín, Shiazi dijo que la situación de su madre todavía es pequeña, ¿no ha oído hablar del ángel de doce alas? Pero no importa cuántos ángeles alados, son solo hombres pájaro, las vacaciones de Navidad pasaron rápidamente. Durante este periodo, Shiazi también hizo las revisiones finales de la fórmula de porción preparada para Tom, que debería poder controlar la probabilidad de efectos secundarios al mínimo. De esta manera, después de la resurrección de Tom, su actitud también mejorará y tendrá una mejor oportunidad de ganar contra Voldemort en el futuro. Voldemort está destinado a resucitar, porque Shia Solstice también tiene la intención de usar su resurrección para lograr algunos propósitos especiales. Si se usa bien, Voldemort podría no ser un buen cuchillo. Las vacaciones de Navidad han terminado y el solsticio de verano está de vuelta en Hogwarts. Ahora muchas personas han recibido la noticia de que el profesor Dumbledore ha encontrado un nuevo asistente de enseñanza para defensa contra las artes oscuras. Ella estará a cargo de los cursos de defensa contra las artes oscuras para los grados primero a tres. Los pequeños magos no se atrevieron a esperar esto, todos tenían miedo de otro Locarto Quirrell. Hasta que hubo un rumor de que la nueva profesora Liz era la madre del genio Solsticio de verano en Gryffindor. La fuerza de Shia Solstice era obvia para todos en el club de duelos, por lo que todos instantáneamente ganaron un poco de confianza en el nuevo asistente de defensa contra las artes oscuras. Por supuesto, también hubo muchos pequeños magos que pensaron en Shia Solstice aquí para verificar, pero cuando vieron a la profesora Liz en la cena, todos descartaron la idea. Debido a que no hay necesidad de confirmar, estas dos personas se ven tan similares, ¿todavía necesitas preguntar? Los pequeños magos no pudieron evitar esperar con ansias el próximo curso de defensa contra las artes oscuras. Capítulo 220 Solsticio de verano. ¿Qué demonios? Tom. ¿Qué avión estás haciendo? La clase de defensa contra las artes oscuras de segundo año está programada para el próximo lunes por la tarde. Gryffindor subirá con Slytherin. Muchos pequeños magos de Slytherin temían que la profesora Liz estuviera tan loca como el profesor Slape. Por ejemplo, atrapar el Solsticio de verano agredará puntos, o atrapar a Slytherin deducirá puntos o algo así, los pequeños magos de Gryffindor esperan con ansias la llegada del próximo lunes. En contraste con esto, el Solsticio de verano es más esperando la llegada de esta noche. Porque los materiales de la poción para ayudar a Tom a remodelar su cuerpo están listos. Si nada más, esta noche es el día en que el Solsticio de verano remodelará el cuerpo de Tom. Ya había hablado con el profesor Slape de antemano. Slape también estaba esperando en silencio que llegara la noche. Si demuestra que el alma realmente puede remodelar el cuerpo, entonces los muertos seguramente resucitarán. Mientras Lily pueda resucitar, ella es el dios de la muerte, y también te mostraré a Slape. El Solsticio de verano eligió la dirección de la resurrección en la casa de requerimiento. Porque la sala de los requisitos proporciona el lugar perfecto para el Solsticio de verano para preparar pociones. A medianoche, el Solsticio de verano libera lágrimas biónicas, que se convierten en otro Solsticio de verano. El Solsticio de verano permite que este Solsticio de verano se acueste en la cama y finja dormir. Solsticio de verano inmediatamente se acostó en la cama, cubierto con una colcha, y luego hizo un sonido de sonido uniforme de sueño. Después de hacer todo esto, Shiazi inmediatamente colgó el hechizo de desilusión y salió del ático de Gryffindor. Slape tenía todos los materiales que pedía el Solsticio de verano, pero ahora se sentía muy incómodo. Estaba un poco preocupado de que el experimento de Shiazi fallara, porque Shiazi le dijo que era solo un experimento. Si este experimento falla, el camino para resucitar a Lily seguirá siendo accidentado y lejano. Pero si tiene éxito, tal vez pueda encontrar Shia Solstice para esta receta yo mismo. No quiere ser un enemigo de la muerte en el Solsticio de verano, no le tengo miedo a Slape. Mientras Lily pueda resucitar, Slape estaba un poco aturdido. Nunca había pensado que si el dios de la muerte realmente venía, perdonaría a la resucitada Lily. Definitivamente se la iban a llevar de nuevo, solo para llevarla con ella antes de irse, y también se llevaría a Slape con ella. A menos que Slape tenga la fuerza de una muerte anal dura, esto asegurará que Lily pueda resucitar sin problemas. Don don don. Llamaron a la puerta de la oficina de Slape. Slape abrió la puerta de la oficina, pero no había nadie afuera. La voz de Shiazi vino del vacío, ¿están listos todos los materiales? Un, Slape parareó suavemente. Vámonos entonces. ¿Dónde quieres refinar esta poción? Casa de requerimientos. ¿Qué es ese lugar? Slape nunca había oído hablar de un lugar así en el castillo desde que había estado en Hogwarts durante tanto tiempo. Cuando Shiazi llegó a la pared vacía en la entrada de las escaleras en el octavo piso, Slape observó a Shiazol caminando de un lado a otro frente a la pared con una cara perpleja. Justo cuando no pudo evitar querer preguntar por qué estaba enojado Shiazi, una puerta de bronce apareció de repente en la pared vacía. Las pupilas de Slape se encogieron ligeramente, esta puerta parecía demasiado extraña. Shiazi no se detuvo, sino que abrió directamente la puerta de bronce y entró. Slape tuvo que soportar su estómago lleno de dudas y siguió a Shiazol stice. Al entrar en la habitación, Slape inmediatamente sintió una sensación de intimidad, este lugar es realmente adecuado como taller para refinar pociones. Aunque los estantes circundantes estaban llenos de frascos vacíos, no había poción en absoluto. Profesor Slape, se está haciendo tarde, ¿puede ayudarme con los materiales? Las comisuras de la boca de Slape se crisparon. En Hogwarts, siempre era el único que les pedía a los estudiantes que manejaran materiales de pociones, y ningún estudiante se atrevió a ordenarlo a cambio. Pero ahora Shiazol stice ha dado órdenes de manera descuidada, y lo más molesto es que todavía tiene que hacer lo que dijo Shiazol stice. Slape no tuvo más remedio que fruncir los labios, clasificar los materiales de acuerdo con los requisitos del solsticio de verano, ponerlos en las botellas vacías en el estante y luego tratarlos de la misma manera. Hay que decir que Slape es de hecho un genio en pociones, y hace cosas tan tediosas como manejar materiales rápida y bien. En este momento, un crisol de gran tamaño había sido erigido en el centro de la habitación por el solsticio de verano. El crisol se ha llenado con muchos ingredientes, y el líquido verde en la olla ahora está gorgoteando y burbujeando. —Profesor Slape, espere las hierbas medicinales que leí y puede dejarlas. Shiazol dijo con una expresión seria. Slape asintió, sacó su varita y saludó, y las tapas de esas botellas se abrieron automáticamente. Naturalmente, no podía equivocarse con algo tan simple como poner pociones. Shiazol sacó su varita, la apuntó al caldero y cantó un oscuro encantamiento. Ocasionalmente, una luz púrpura se disparó desde la varita hacia la poción verde. Cada vez que se sumerge un hechizo mágico, la poción hierve un poco más. Hortigas secas. Slape agitó su varita, y una cantidad adecuada de hortigas seca, que había sido cortada en pedazos de antemano, salió volando y se sumergió en el caldero. Wolf Poison Aconitum. Hígado de dragón. Bezoar. Dedos de los pies del gigante. Polvo de cuerno de unicornio. Tirar en el crisol con los mismos o comunes, o preciosos materiales. La poción en el gran caldero finalmente adquirió un misterioso color rojo oscuro. Slape frunció el ceño y miró la olla de poción frente a él. ¿Puede este olor sangriento realmente ayudar a las personas a remodelar sus cuerpos? Se veía muy mal. Si la persona que hizo esta olla no fuera Shiazi, sino otra persona, lo habría arrojado con la olla hace mucho tiempo. Shiazi miró de cerca la poción en la olla e incluso se inclinó para olerla. Al final, Shiazi asintió con satisfacción. Sacó otra botella pequeña de su bolsillo. Slape notó que la pequeña botella contenía varias onzas de líquido rojo sangre. Shiazi sacudió el líquido en la botella, luego abrió la tapa y la vertió en la poción frente a él. Este es el último material, la sangre del basilisco. Después de que Tom resucite, obtendrá al azar uno o dos talentos del basilisco. ¡Bum! La poción en la olla hizo un fuerte ruido, y Slape pensó por un momento que la poción estaba a punto de explotar en el solsticio de verano. Pero después de que una bocanada de humo blanco se elevó del caldero, Slape se dio cuenta de que la poción roja oscura en el caldero ahora se había vuelto roja brillante. Si la poción roja oscura antes era como sangre coagulada, la poción actual es como la sangre que fluye en las arterias, llena de vitalidad. Los ojos de Shiazi brillaron de alegría, luego sacó su varita y volvió a cantar la poción mágica. No sé hace cuánto tiempo. Shiazi abrió los ojos y le dijo a Slape. Profesor Slape, a continuación, tenemos que mantenernos alejados. Slape asintió, luego dio cinco o seis pasos hacia atrás. Shiazi sacó un diario negro de su bolsillo. Slape no podía ver claramente porque estaba parado más lejos. Solsticio apunta su varita en el diario, cantando el encantamiento de la magia del alma, y el alma de Tom se extiende. Es solo que este Tom es caótico, fluye como olas de agua y no puede ver su rostro con claridad. Cero eeeh, sal, Shiazi dijo suavemente, luego agitó su varita. Slape descubrió que el alma remanente en las manos de Shiazi había arrojado una capa de piel como una serpiente. El alma remanente fue arrojada al caldero por el solsticio de verano, y la piel del alma remanente gritó y volvió a entrar en el diario, Slape no sabía lo que estaba pasando, solo miró el solsticio de verano con sorpresa. El solsticio de verano en realidad dividió el remanente de Tom en dos partes. Como se dijo antes, el alma humana tiene dos poderes del alma, uno negativo y el otro positivo. El solsticio de verano ahora está dividiendo el remanente de Tom en dos partes, la parte buena se pone en el caldero y la parte mala se deja en el diario. Sin embargo, el alma siempre incluye dos aspectos, y el alma de Tom está incompleta sin un solo aspecto bueno. Entonces Shia Solstice inyectó el poder del alma que creó en la olla nuevamente, actuando como el poder negativo que ahora le falta a Tom. En otras palabras, en el futuro Tom, las emociones negativas han estado ligadas al solsticio Shia. Aunque las cosas por las que se sienten felices pueden ser diferentes, pero, si es algo con lo que Shia Solstice estará enojado, entonces Tom también se sentirá enojado y Shia Solstice se sentirá disgustado. Cosas que Tom también encontraría molestas. Shia Solstice usó este método, primero, para evitar que Tom se volviera demasiado malo, y segundo, para complementar el alma remanente de Tom y restaurar su alma a la integridad. Es como poner relleno nuevo en un melón que ha sido sacado por la mitad, convirtiéndolo en un melón entero de nuevo. Gudon Gudon. El líquido en el crisol hervió por completo. Una niebla roja como la sangre emergió de la olla, cubriendo todo el caldero, lo que dificultaba ver lo que estaba sucediendo dentro. Snape miró nerviosamente el caldero frente a él. Aunque no entendió los pasos anteriores, todavía entendió el último paso. Éxito o fracaso. En este momento, en el diario, el remanente de Slytherin también suprimió la parte loca y viciosa del remanente de Tom, y luego miró expectante el caldero afuera. Slytherin todavía está muy satisfecho con los métodos del solsticio de verano. El mal en el corazón de Tom sigue siendo demasiado obvio y es difícil de cambiar. Entonces Shiazi simplemente eliminó los malos pensamientos de Tom, y Slytherin estuvo completamente de acuerdo. Sin embargo, vale la pena señalar que si el solsticio de verano está completamente oscuro en el futuro, entonces Tom se volverá más aterrador. Tom, ahora es un momento crítico. Tienes que imaginar cuidadosamente cómo se ve tu cuerpo. No lo pienses, de lo contrario, las consecuencias serán graves. Shiazi recordó. Este es el último paso para remodelar el cuerpo, y el cuerpo se moldeará de acuerdo con los deseos de Tom, que es un poco como pellizcar la cara. El murmullo de la poción se estaba desvaneciendo lentamente, y la niebla de sangre en el caldero se disipaba lentamente. Vagamente, Shiazi vio a una persona acurrucada y en cuclillas en el crisol. Obviamente, el cuerpo de Tom ha sido moldeado con éxito. Al ver que Tom no se convirtió en un monstruo, Shiazi se sintió aliviado. Aunque puede prever el futuro, la línea futura tiene infinitas posibilidades. Lo que Tom se convertirá es enteramente su propia voluntad. En este punto, Shiazi no puede controlarlo y no puede cambiarlo. Todo lo que puede hacer es darle la oportunidad de remodelar su cuerpo. Pronto, la niebla de sangre se disipó gradualmente, y Tom en el caldero se levantó lentamente. Después de ver claramente el cuerpo de Tom, la cara de Shiazi cambió de inmediato, maldita sea. Tom, ¿qué tipo de avión estás haciendo? Pede, ¿crees que a mi tortuga le gusta la sal y la pimienta, o está horneada con sal? Capítulo Xnux Slytherin. No quiero ser una anciana. Tom, ¿qué tipo de avión estás haciendo? Shiazi dijo enojado. Shiazi arrojó una túnica y dejó que Tom se la pusiera para cubrir su cuerpo. De lo contrario, el solsticio de verano puede parecer un poco insoportable. Había visto muchos tipos de resultados antes, y todos eran Tom's normales sin excepción, por lo que nos molestó en ver más, después de todo, la tasa de éxito era tan alta. Pero ahora este Tom era completamente diferente de los Tom's normales que había visto antes. Tom se convirtió en una mujer, con cabello rubio y ojos azules, piel clara y una figura llena de baches, completamente diferente de Cassandra, que también es rubia, porque Cassandra solo tiene 11 o 12 años. Pero ahora Tom tiene completamente 17 o 18 años, y esa cifra, este futuro debe ser una posibilidad con una probabilidad relativamente baja, y debido a que el solsticio de Shia era demasiado vago para mirar en ese momento, se perdió este futuro. ¿No te dije que dejaras de pensar en otras cosas en el último momento y te concentrarás en tu propia apariencia? Shiazi dijo mientras se cubría la frente, sintió un pequeño dolor de cabeza. Aunque Tom no entendía lo que Shiazi quería decir con volar un avión, también entendió la ira y la conmoción actuales de Shiazi. Miró su cuerpo, y luego no pudo evitar fruncir el ceño 857 y dijo. Construí mi cuerpo completamente de acuerdo con mis propios pensamientos, Shiazi sacó enojado una gran pila de documentos y la miró, dado que este es el caso, ¿dónde está el problema? No es solo un efecto secundario, pero el efecto secundario ha sido minimizado por mí, y debe expresarse en talento. No la carne, Shiazi se rascó la cabeza angustiado, su cabello casi se sacó dos veces. Slape miró desde un lado con sentimientos encontrados. Digamos que Shiazi fracasó, pero en realidad tuvo éxito. Él resucitó con éxito esta alma remanente. Digamos que tuvo éxito, pero se equivocó de género cuando resucitó, Slape descartó temporalmente la idea de pedirle a Shiazi la receta. Si Lily se convirtiera en un hombre, todavía lo amaría, no, no importa lo que Lily resulte ser, la amaré, él. Slape pensó con firmeza, pero, Slape todavía esperaba que Summer Solstice arreglara la fórmula, después de todo, Lily se convierte en un hombre, puede que no me importe, pero a Lily podría importarle, imaginé mi cuerpo sin distracciones. Entonces, Tom volvió a hablar, su voz tenía un toque de magnetismo, y fue muy agradable, Shiazi ojeó el manuscrito con angustia, así que solo puede haber un problema con mi cocción, espera, Shiazi de repente levantó la cabeza y miró el hermoso rostro de Tom, no deberías, podría ser que querías convertirte en mujer desde el principio, así es, dije desde el principio, soy un cuerpo hecho completamente de acuerdo con mis propios pensamientos. El rostro femenino de Tom mostró una mirada firme. Soy así, ¿no es bueno? Hola, Shiazi se echó hacia atrás tácticamente, como si estuviera conociendo a Tom por primera vez. Inesperadamente, el corazón inquieto del pequeño Tom en realidad tiene el corazón de convertirse en una niña, pero, ¿por qué es esto?, Shiazi no pudo entender y dejó el manuscrito de la poción en su mano. Como era la propia voluntad de Tom, no era un problema con su fieula. No sé por qué, pero cuando estaba construyendo mi propio cuerpo, de repente tuve la necesidad de hacerlo, entonces lo hice, ahora parece ser bastante bueno. Tom miró su cuerpo. Suavemente. Oye, ¿te equivocas?, bueno, tal vez sea un problema con la magia de mi alma, dividir mi alma o algo así, es demasiado fácil tener problemas impredecibles, Shiazi reflexionó durante mucho tiempo antes de pensar si podría ser su propia alma. Algo salió mal con la magia. Cuando dividió el alma de Tom, dejó algo importante, como el corazón del hombre original de Tom o algo así, aunque Shiazi realmente no quiere asumir la culpa, pero, esto parece ser su culpa. A diferencia de la angustia del solsticio de verano, Slape estaba extasiado, así que el problema no era la fórmula de medicina mágica del solsticio de verano. En este caso, Lily no se convertirá en un hombre después de la resurrección, entonces esta fórmula de porción debe ser engañada por ella misma. Es solo que cómo encontrar el alma de Lily también es un gran problema. Tienes que aprender magia del alma de Shiazi, pero la magia de su alma parece tener un problema en este momento, pero el alma de Lily debería estar completa, por lo que hay una alta probabilidad de que no falte nada, Shiazi suspiró y silenciosamente llevó la gran olla negra en su espalda. Ahora que el bote está listo, no hay forma de remodelar el cuerpo para ella nuevamente. Al menos, no puede soportar el impacto de este tipo de porción nuevamente en poco tiempo, su alma se está acostumbrando a este cuerpo. Y mirándola así, parece que está muy satisfecha con el cuerpo actual, y parece que no tiene planes de cambiar el cuerpo nuevamente. Olvídalo, Shiazi se encogió de hombros, al menos su fórmula no es un gran problema. Tom estaba usando sangre de basilisco, por lo que sus pupilas eran de un verde deslumbrante con destellos ocasionales de verde. Shiazi sintió que debería haber heredado algo de la magia en los ojos del basilisco. Aunque puede que no sea tan pervertida como el basilisco, y tiene la capacidad de mirar a cualquiera y morir, aún debería tener la capacidad de petrificar al enemigo. Con sus ojos. Profesor Snape, ¿ya has visto este proceso, tienes alguna idea? Shiazi le preguntó a Snape. Yo, es posible que necesite estudiar tu receta, claro, si es inconveniente, Snape reflexionó sobre las palabras, pensando en cómo engañar a la receta del solsticio de verano. Pero antes de que pudiera terminar sus palabras, Shiazi entregó la pila de manuscritos de la fórmula de pociones. Simplemente desordenado. Snape tomó la receta con incredulidad, ¿cómo pudo ir tan bien? Pensó que necesitaba gastar un poco de saliva. ¿Me lo acabas de dar? Mi fórmula todavía tiene algunos efectos secundarios, y todavía necesita ser mejorada. ¿También eres un maestro de pociones, no? Shiazi se encogió de hombros. Snape miró la fórmula de poción en su mano, sus ojos estaban frenéticos, esta fue suficiente poción para devolver la vida a los muertos. Una vez que se extienda, innumerables personas se volverán locas por ello. Especialmente el señor oscuro. Snape decidió en secreto cuidar bienes de fórmula y nunca dejar que el señor oscuro la obtuviera. No tenía idea de que Shiazi estaba justo frente a él, resucitando al señor oscuro, Snape ahora estaba descubriendo cómo hablar para que Shia solstice pudiera enseñarle magia del alma. ¿Cuál es el efecto secundario del cuerpo de Tom? El solsticio de Shia aún no está claro, pero el hecho de no heredar completamente la magia de la pupila del basilisco debe considerarse como un pequeño efecto secundario. Después de todo, Shiazi ya había preparado protección de antemano para resistir la magia de su pupila, pero esta magia de protección no sintió ningún signo de ser atacada. Esto demuestra que ella no heredó completamente el talento de este malheyor. El solsticio de verano evitó a Tom, quien siempre pensó que era extraño que un hombre se convirtiera en una mujer, a pesar de que Tom estaba burbujeando con belleza ahora. Y ahora tiene un problema, el nivel actual de Tom no es suficiente, necesita aprender. Si Tom era un hombre, que se enseñara por sí mismo en el sótano de su casa. Como resultado, él se convirtió en ella, por lo que no puede dejarla regresar a su casa de voluntad, de lo contrario, es fácil para mi madre malinterpretar que esta es su otra ala, lo cual no es bueno. Después de pensar una y otra vez, Shiazi le dijo a Slape, profesor, el negocio de esta noche ha terminado, regrese primero. Tengo que lidiar con el negocio de Tom. Slape miró a Tom, pensando que el solsticio de verano quería enviar esto, la mujer, así que asintió, tomó la preciosa pila de manuscritos y salió apresuradamente de la sala de requerimientos. Decidió no irse a la cama esta noche, mejorar la fórmula un momento antes, luego Lili puede resucitar un día antes. Al ver a Slape irse, Shiazi sacó su diario. Dijo impotente. Viejo, no lo veas ahora, salir, de hecho, ya sabía que estabas en el diario. El diario no responde, no fue hasta que Shia Solstice gritó dos veces más que el alma remanente de Slytherin apareció del diario en una forma retorcida. Ejem, solo quiero quedarme con mis descendientes, soy un anciano, ¿es normal tener este tipo de pensamiento? La cara de mono de Slytherin mostró una mirada avergonzada. No quiero culparte, es solo, Shiazi señaló a Tom que sostenía el crisol en el pasillo de práctica. Ni siquiera sintió que el crisol estaba caliente en absoluto, ¿qué piensas de su negocio? Yo, ¿de qué otra manera puedo ver? Para ser honesto, Slytherin también se sorprendió. No entendía por qué un hombre querría ser mujer. Pero supongo que hay algo mal con la magia de tu alma. Sus emociones están en parte ligadas a ti, es decir, eres tú también, no tengo ese tipo de pensamiento extraño, creo que es bueno ser un niño. Pero lo que ella odia está ligado a ti, odia ser un hombre, Slytherin continuó mirando a Shiazi con ojos extraños, si quieres convertirte en mujer, tengo algunos muy efectivos aquí. Fórmula de porciones. Ve, bebé, Shiazi agitó la mano y dijo enojado. Ella no odia ser un hombre, le gusta ser mujer, ya sabes, lo que le gusta no tiene nada que ver conmigo, entonces, ¿por qué me llamaste? He visto tu receta, y ya es muy buena. Después de todo, para los muertos, es suficiente poder resucitar. Incluso si esos talentos desordenados no se pueden heredar en absoluto, no son nada. ¿Quieres resucitar? También puedo ayudarte a remodelar tu cuerpo en cualquier momento. Shiazi entrecerró los ojos hacia el anciano. No me importa, soy un alma remanente, si resucito, tienes que ayudarme a reparar el alma remanente, no es algo difícil para mí, no, no quiero estar lleno de toda esa basura, y griega. Yo tampoco quiero ser una anciana, Slytherin se negó con decisión. Pede. Lo siento por la actualización tardía. Capítulo Xnook. Ser intimidado no puede soportarlo, debes saber cómo resistir. ¿Anciana? No, puedes hacer tu propio cuerpo exactamente como quieras, ya sabes, para que puedas convertirte totalmente en una belleza grande y llena de baches, al igual que Tom, Shiazi dijo con una sonrisa. Bueno, deja de bromear, ¿qué vas a hacer? Slytherin miró a Tom que se estaba adaptando a su cuerpo en la distancia. Originalmente planeé dejarlo esconderse en el sótano de mi casa y enseñarse a sí mismo. Ya sabes, el Tom actual no es rival para el futuro Tom. En este momento, no sabe tanto como el futuro. Y va. Ah, entonces, ¿cuáles son tus planes ahora? Ahora se ha convertido en ella, déjala quedarse en la habitación secreta. No debería importarte enseñar a tus descendientes. Solo necesito entregarte comida a tiempo todos los días. Shiazi dijo pensativamente. Si Tom quiere volverse más fuerte, todavía tiene que aprender, pero la velocidad del autoaprendizaje sigue siendo lenta. Ahora está Slytherin aquí. Aunque es solo un alma remanente, su conocimiento no se ha perdido. ¿No sería mejor dejarlo enseñar que dejar que Tom aprenda solo? No me importa, pero está oscuro en la trastienda, y creo que tendrás que preguntarle a Tom qué quiere decir. No me importa, siempre y cuando pueda volverme más fuerte. La voz de Tom llena de magnetismo y seducción llegó. Finalmente se acostumbró a su cuerpo por completo ahora, al menos ahora no tiene que aferrarse a algo para caminar por el pasillo. Todavía tenía esa mirada obstinada en su rostro. Aunque su género había cambiado, su determinación de volverse más fuerte nunca había cambiado. Desde que había visto la verdadera fuerza de Shiazi, este pensamiento solo se había fortalecido. En comparación con poder obtener conocimiento en ese, 07 Litterin, no tiene opinión sobre si quedarse en la habitación secreta oscura o no. Como no tienes objeciones, entonces este asunto está decidido. Shiazi asintió, excepto por la habitación secreta, no podía pensar en ningún otro lugar. No puedes meter a Tom en la maleta, que es donde Cassandra solía ir. Si viera a una chita encantadora en su maleta, aunque Shiazi es un hombre heterosexual, no tiene cerebro, a menos que Shiazi no lo piense. Shiazi limpió el caldero y los residuos de porciones en la escena, luego convocó a Phoenix Yasili y tiró directamente de Tom para aparate a la habitación secreta. Phoenix es muy bueno en esto, no importa donde esté, puede teletransportarse con Aparition Shift. De lo contrario, cada vez que entres en la habitación secreta, tienes que abrir la puerta y luego deslizarte por la tubería, estarás en problemas. La habitación secreta sigue siendo la misma que antes, la luz es tenue y la única luz proviene a esas gemas que emiten luz tenue. El solsticio de verano puso algunas lámparas mágicas en la habitación secreta, que iluminaron un rincón de la habitación secreta muy brillantemente. Luego le entregó a Tom un pequeño paquete, que fue lanzado en el hechizo de tramo sin rastro, y contenía las necesidades y algo de comida que acababa de ser empacada en el solsticio de verano. Si necesitas algo, puedes enviarme un mensaje. Dejaré que Yasili te entregue cosas. Shiazi entregó un anillo. Este anillo no es el mismo que otros da, es negro puro, pero también tiene una función de comunicación. Slitherin volvió a salir del diario, y cuando el solsticio de verano se teletransportó justo ahora, volvió a entrar. Espero que la próxima vez pueda ver a un Tom diferente, por cierto, tomé este. Shiazi sacudió el diario en su mano, y luego convocó a Phoenix Yasili nuevamente, el fuego brilló, desapareció en su lugar. Tom miró el anillo en su mano, luego se lo puso en la mano, que encajaba perfectamente. Hoy es fin de semana, y el solsticio de verano finalmente se fue en el triste Hagrid. Hagrid finalmente descubre que su buen amigo Aragog está desaparecido. Y el asentamiento de la araña gigante de ocho ojos sufrió un golpe devastador, y su amigo Aragog debería ser menos afortunado. Esto entristeció mucho a Hagrid, y Shiazi solo pudo consolarlo. No puede decir que lo hizo, el veneno y los colmillos de Godric todavía yacen en su anillo, afortunadamente, después de que Shiazi recibió la carta de Hagrid, se llevó a Harry, Ron y los demás con él. Así que fue suficiente para que Hagrid tuviera a Harry y a los demás compañía, y Shia Solstice pudo encontrar una excusa para irse temprano. Shiazi no llamó a Cassandra y a los demás, porque Cassandra también era una de las cómplices, Shiazi estaba un poco preocupada de que revelara sus defectos. Shiazi se frotó la cara, fingiendo estar triste y todavía muy cansado. Sin embargo, Shiazi miró su reloj de bolsillo y descubrió que era bastante temprano. Originalmente planeó regresar al castillo así, pero, cuando volvió la cabeza, vio el bosque prohibido. Tiene un amor indescriptible por el bosque, que está relacionado con su talento de huida. Todavía es temprano de todos modos, así que vamos al bosque prohibido a dar un paseo. Sander Solstice felizmente tomó la decisión de violar las reglas de la escuela. Shiazi miró a su alrededor y no encontró a nadie, luego se deslizó en el bosque prohibido en silencio. Estaba tranquilo en el bosque, probablemente debido al invierno, muchos animales no salían. Vino aquí dos veces antes del solsticio de verano, ambas con un propósito, y iban y venían a toda prisa por la noche. Para ser honesto, aún no había pasado un buen rato paseando por el bosque prohibido. Con la fuerza de Shia Solstice, por supuesto, no tenía miedo de que las criaturas oscuras en el bosque prohibido lo lastimaran. Además, esta era sólo la periferia exterior del bosque prohibido, y no había peligro. De repente, Shiazi escuchó un sonido extraño, como un caballo relinchando, pero no exactamente. En el solsticio de verano, se vio un grupo de yestrals. Este tipo de criatura fue vista en el solsticio de verano cuando comenzó la escuela, y en septiembre Xnumst, él era el castillo al que cabalgó en el carruaje tirado por testral. Aunque los testrals son flacos, huesudos y no muy guapos, son gentiles. Shiazi quería charlar con ellos durante mucho tiempo. También se consideran criaturas mágicas con un poder mágico relativamente fuerte. Escuché que sólo las personas que han visto el horror de la muerte pueden verlos. Tal vez discutirlo con ellos y recuperar algo de su sangre para la investigación, eso está bien. Tan pronto como los yestrals vieron el solsticio de verano, involuntariamente se reunieron y abrazaron el solsticio de verano con sus cabezas afectuosamente. El solsticio de verano regalado por el druida, es el hijo de la naturaleza, nacido con un aura que acerca a los animales mágicos y a los animales. Shia Solstice sacó trozos de carne del anillo para alimentarlos y conversó con ellos cordialmente, tratando de sacar algo de estas amables criaturas, estás aquí para alimentar a los yestrals también. Tú también puedes verlos. La voz etérea vino detrás de Shiazi. Shiazi se dio la vuelta y, efectivamente, era luna, todavía sujetando su varita a su oreja y llevando una cartera en su cuerpo. Un yestral se acercó a ella, sacó un trozo de carne de su cartera y lo arrojó hábilmente. Parecía que esta no era la primera vez que venía a alimentar a yestral. Claramente, luna podía ver testrals. Sin embargo, la atención de Shiazi se centró en los pies de luna. Se dio cuenta de que luna no llevaba zapatos, sólo caminaba descalza por el bosque, parecía haber encantado sus pies para que no sintieran tanto frío, Shiazi frunció el ceño, nadie vendría al bosque prohibido con los pies descalzos a propósito. ¿Has sido intimidado por tus compañeros de clase? ¿Intimidación? No. Luna parpadeó. ¿Te refieres a mis pies? Simplemente no puedo encontrar mis zapatos. Luna se puso en cuclillas y se frotó los pies. Aunque usó magia para mantenerse caliente, todavía hacía frío. Tal vez a sus ojos, alguien más escondió sus zapatos, fue sólo una broma, no intimidación, pero ahora es invierno. Shiazi estaba un poco enojado. Shiazi silenciosamente sacó un par de sus zapatos nuevos del ring, y luego sacó su varita y señaló los zapatos. El zapato se torció y cambió de forma en un par de pequeñas botas de cuero bastante bonitas. Vamos, póntelo o congelarás tus pies. Shiazi entregó las botas con una cara osca. Estas botas estaban encantadas y tenían un hechizo para mantenerlas calientes. Luna no se negó, pero felizmente tomó las botas y se las puso. Descubrió que el tamaño de las botas era el adecuado para ella. La visión de Shiazi siempre ha sido buena, y todavía es muy bueno para saber el tamaño de un vistazo. Estas botas son tan bonitas y cálidas, ¿estás enojado? Shiazi asintió, frente a Luna, nunca ocultó sus emociones. Un poco, de todos modos, va demasiado lejos. Simplemente escondieron mis zapatos, siempre los recuperaré, dijo Luna con indiferencia. Si sigues complaciéndote, incluso la pequeña malicia desarrollará una gran malicia. Shiazi dijo con seriedad. No puedes dejar que otros te intimiden. Además, si están acostumbrados a intimidar a otros, serán tratados como si se ofendieran en el futuro. Cuando la gente no puede ofenderse, no es bueno. Por lo tanto, es por su bien evitar que intimiden a las personas. Entonces, ¿qué debo hacer? Luna volvió a arrojar un trozo de carne, y un pequeño yestral se levantó de un salto, lo agarró y se lo tragó con satisfacción. Cuando te encuentras con este tipo de cosas, por supuesto que necesitas encontrar un profesor. Shiazi dijo seriamente. Hablemos con el profesor Fleetwick más tarde. Como estudiante, cuando se encuentra con un conflicto, por supuesto, lo primero que debe hacer es informarlo al maestro, y un profesor bueno y concienzudo como el profesor Fleetwick definitivamente no se sentará de brazos cruzados y verá a sus estudiantes ser intimidados. Luna pensó por un momento, luego asintió y aceptó las palabras de Shiazi, como dijo Shiazi, sería malo para ellos tocar la placa de hierro en el futuro, y esto también es por su propio bien. Por cierto, ¿dónde está tu bestia roncada con cuernos? Shiazi miró detrás de Luna, pero no encontró a la pequeña bestia roncada con cuernos que era inseparable de ella. Duerme en el dormitorio. No le gusta moverse mucho en invierno. Los ojos de Luna se iluminaron cuando escuchó a la bestia roncada con cuernos. Para ella, esta bestia roncada con cuernos ya es su buena amiga y su familia. Para una personalidad menos popular como Luna, los amigos son un lujo. Shiazi es su amiga, pero Shiazi y ella no son de la misma academia después de todo, y no se ven a menudo, por lo que la pequeña bestia que Shiazi le dio es su amiga más cercana. Shiazi y Luna se quedaron en el bosque prohibido durante mucho tiempo antes de abandonar el bosque prohibido. Te devolveré las botas después de que encuentre mis zapatos. Luna y Shiazi salieron del bosque prohibido uno al lado del otro. Te di las botas y les puse un hechizo de transformación permanente. Los devuelves y no puedo usarlos. Está bien, gracias. Luna sonrió dulcemente. Y le he puesto un hechizo, y nadie puede robártelos. A menos que los tires. No puedo soportar perderlo. Luna miró las cálidas y hermosas botas en sus pies con alegría. Capítulo Xnux Luna. En comparación con los amigos, ¿qué se está despidiendo? A Luna le encantan las botas porque se siente muy cálida. ¿A quién realmente le importa menos después de ser intimidado? Aunque era fin de semana, el profesor Flitwick permaneció en su oficina. Estaba trabajando en un hechizo oscuro. Después de escuchar el golpe en la puerta, dejó el libro en la mano, por favor, entra. Shiazi abrió la puerta y entró en su oficina con Luna. Ah, solsticio de verano, solo estaba pensando, ¿cuándo podrás visitarme? Tengo un nuevo hechizo. No hace mucho, para ser exactos, es un poco oscuro, creo que puedes dármelo. Traigo algo de inspiración. El profesor Flitwick les dio la bienvenida con entusiasmo. Hacía calor en la oficina, y era obvio que el profesor Flitwick había hecho un poco de magia en la oficina. ¿Una taza de té negro y un pequeño pastel? El profesor Flitwick abrió su cajón, y siempre había algunos deliciosos pastelitos en su cajón, listos para entretener a los pequeños magos que se acercaban a él. Shiazi y Luna se sentaron y tomaron un sorbo de té negro humeante. En el gran invierno, una taza de té negro humeante es realmente cómoda, especialmente cuando ambos acaban de salir del bosque prohibido. Solo para ahuyentar el frío. Oh, solsticio de verano, señorita lo begó. ¿Qué me pasa? El profesor Flitwick esperó a que tomaran té antes de preguntar. Podía ver que Shiazi no simplemente tiró de Luna para que lo visitara. Es así, profesor Flitwick, Shiazi y el profesor Flitwick reflejaron cuidadosamente lo que le sucedió a Luna, por ejemplo, sus cosas siempre se perderían de alguna manera, profesor Flitwick, a Luna no le importan estas bromas, pero como su amiga, todavía no puedo sentarme y verla ir descalza en el gran invierno, la expresión del profesor Flitwick se ha vuelto seria, y esta situación ya pertenece a la categoría de acoso en el campus. Sabía que el personaje de Luna podría ser un poco más extraño, pero ¿quién no sería un poco neurótico si pudiera meterse en el pequeño mago de Ravenclaw? A menudo hay una delgada línea entre genio y lunático. Ya había adivinado que el pequeño mago al que no le gustaba Luna la intimidó deliberadamente. Oh, es mi culpa que esto haya sucedido, no hice la responsabilidad de mi decano, le aseguro, señorita lo begó, que este tipo de cosas no volverán a suceder. Intimidar a los compañeros de clase, este tipo de cosas, es realmente malo, el profesor Flitwick estaba un poco enojado. Bueno, profesor, realmente no quiero culparlos, Luna dejó la taza de té y dijo suavemente. Creo que solo están tratando de hacer una broma conmigo. Espero que no los castigues. Ya veo, pero su comportamiento es muy malo, y todavía tengo que criticarlos. Además, debería haberme dicho antes, señorita lo begó. Deberíamos aprender a decir no a algunos fenómenos. El profesor Flitwick dijo seriamente. La tolerancia ciega solo alimentará su arrogancia. Una vez que desarrollen este tipo de valor, intimidarán a otros pequeños magos en el futuro, lo cual no es bueno. Esto no es poca cosa. Ah, Shiazi, tengo que agradecerte. Si no hubieras arrastrado a la señorita lo begó para que viniera a mí, nunca habría sabido que estaban sucediendo cosas tan malas en mi academia. No sé si intimidaron a otros pequeños magos además de la señorita lo begó. Después de salir de la oficina del profesor Flitwick, el cielo estaba completamente oscuro, Shiazi se despidió de luna en el pasillo y luego caminó hacia la cocina. La hora de la cena ha terminado, y si quieres comer comida caliente, solo puedes ir directamente a la cocina y molestar a esos elfos domésticos trabajadores. Shia Solstice realmente envidiaba a los pequeños magos de Uflepuz. Su sala común estaba demasiado cerca de la cocina. Si Shia Solstice viniera a Uflepuz, definitivamente ganarían docenas de libras. Cuando el solsticio de verano abrió la puerta oculta de la cocina, vio al alto y guapo Cedric en cuclillas en la cocina comiendo torpemente fideos cortados con cuchillo, tos, tos, buenas noches, solsticio de verano, los palillos de Cedric, que fueron agarrados torpemente, cayeron al suelo con un clic. ¿La loca aún no ha regresado? Allison miró la cama vacía de luna. ¿Quién sabe? ¿Tal vez todavía estás buscando sus zapatos? Daisy se echó a reír. ¿Dónde escondiste sus zapatos? Ciertamente un lugar que nunca encontrará. Allison se burló y abrió un paquete de dulces. Entonces puede que tenga que estar descalza todo el tiempo. Es invierno, así que debe ser capaz de soportarlo. HMPH, ¿quién la mantuvo rara y rara, balbuceando sobre acosartábanos todo el día, roncando bestias con cuernos curvos? Bueno, los dioses están balbuceando, siempre diciendo algo que no existe. ¿Escuché que ella es amiga de Shiazi? ¿Cómo es posible, Shiazi es tan guapo y bueno, cómo puede ser buen amigo de la loca? La escuché decir eso. Dijo que Shiazi era su amiga y vivía cerca de ella. Corta, parece que no le enseñamos lo suficiente. Un estado de ánimo celoso surgió en el corazón de Allison. ¿Qué quieres? Allison dirigió su atención a la pequeña bestia acurrucada en la cama de Luna, durmiendo profundamente. Luna está de buen humor. A partir de hoy, no volverá a ser intimidada, y estas botas son realmente hermosas y cálidas, tuvo que regresar y hablar con Norton sobre lo que sucedió hoy. Norton es la pequeña bestia roncada torcida que le dio el solsticio de verano, y es su amiga más cercana. Ella se recuperó de nuevo a la torre de Ravenclaw. En la puerta de bronce, un enorme anillo de bronce en forma de águila de repente hizo un sonido agradable. Disculpe, ¿cómo prueba que algo existe? Si podemos usarlo, existe. Tiene sentido. La puerta de bronce se abrió hacia adentro, revelando una entrada. Luna entró feliz. A diferencia de otras universidades, la sala común de Ravenclaw no requiere una contraseña y no prohíbe la entrada de estudiantes de otras universidades. Solo hay una condición, es decir, debe responder las preguntas formuladas por el llamador. Si no puede responderlas, incluso los estudiantes de Ravenclaw no podrán entrar. Sin embargo, la cuestión de la aldaba de bronce nunca dejó perpleja a Luna. Se apresuró a regresar a su habitación, pero Norton, que debería haber estado duermiendo en su cama, se había ido. ¿Norton? Gritó Luna, quien pensó que Norton estaba vagando por alguna parte. Pero buscó en todo el dormitorio y la sala común y no pudo encontrar a Norton. De repente recordó las cosas que había desaparecido. ¿Podría ser que Norton también estuviera oculto? Luna se apresuró a regresar al dormitorio, donde sus compañeras de cuarto Allison y Daisy estaban comiendo bocadillos y leyendo libros. Disculpe, ¿ha visto a mi amigo Norton? Amigo. ¿Pensé que era solo tu mascota? Allison dijo despectivamente. ¿Lo viste? Luna continuó preguntando, ignorando la ironía en las palabras de Allison. Norton nunca salió de su cama sin permiso, y era la primera vez que desaparecía repentinamente. Bueno, lo vi despertar y lo saqué para jugar con él, dijo Daisy. Oh, entonces, ¿dónde está ahora? Luna no se opuso a que su compañera de cuarto jugara con Norton. Fui a dar un paseo con él por el lago negro hace un momento, pero Allison de repente me pidió que volviera a revisar, fui demasiado apresuradamente, como si lo olvidara junto al lago negro, la cara de Luna se puso blanca tan pronto como la cepilló. El lago negro estaba muy cerca del bosque prohibido. Norton es solo una pequeña bestia sin ningún poder de combate. Ya está oscuro ahora. Si se desvía hacia el bosque prohibido en este momento, ¿tú, cómo pudiste dejarlo fuera? Luna preguntó con entusiasmo. ¿En cuanto a tener tanta prisa? Es solo una mascota. Allison dijo con indiferencia. Pero, los ojos de Luna comenzaron a enrojecerse. ¿Es solo una mascota? ¿Cuánto galeón de oro vale? Si realmente quieres perderlo, te lo pagaré. De ahí se vio que Luna, que solía ser indiferente en el pasado, finalmente estaba ansiosa, y se sintió cada vez más orgullosa y se movió hacia Allison. Parpadeando triunfalmente. Pero eran demasiado inescrupulosos y demasiado obvios, y Luna simplemente vio esta escena. ¿Tú, lo hiciste a propósito, no? ¿Por qué lo hiciste? Luna sacó su varita enojada. ¿Qué estás tratando de hacer? Allison se puso de pie. ¿Vas a atacar a un compañero de clase por una mascota? Sí, tu mascota es la que dejamos deliberadamente junto al lago negro, ¿qué puedes hacer? ¿Qué estás tratando de hacer con tu varita? ¿Te atreves a atacarnos? Daisy no pudo evitar burlarse cuando vio que Luna, que generalmente solo se tragaba la voz, se atrevía a sacarle su varita. No finjo, soy yo quien te intimida, ¿qué puedes hacer? Daisy miró a Luna con desdén, no creía que Luna se atreviera a hacerlo. Vamos, ¿te atreves a hacerlo? Ataca a tus compañeros de clase, pero serás despedido. Daisy continuó su provocación, y luego orgullosamente se mostró a Allison. Cállate y no digas nada. La mirada engreída de Daisy se congeló, extendió la mano y se tocó la boca con horror, y luego descubrió que su boca estaba atascada y ya no se podía abrir. Wow, Daisy miró a Luna con horror. ¿Cómo te atreves a atacar a tus compañeros de clase? Allison sacó su varita enojada. Realmente no esperaba a Luna, que nunca se había resistido, pero se atrevió a resistir esta vez. Detén las piernas rígidas. Wash. Allison de repente sintió que sus piernas se pegaban, no podía quedarse quieta e inmediatamente cayó al suelo. Lo vegó. ¿Cómo te atreves a atacarnos? Luna los ignoró a los dos, se volvió y salió corriendo de la sala común. Si es tarde, Norton puede estar en peligro. El lago negro y el bosque prohibido no están muy lejos. Si una bestia roncada con cuernos tan pequeña entra en el bosque prohibido por error, definitivamente será cruel. A los ojos de Luna, ser despedida no es un gran problema en comparación con la seguridad de sus amigos. Norton es su mejor amigo. O mejor dicho, un doble de un amigo importante, oh. Los pequeños magos en el salón de Ravenclaw se sorprendieron al encontrar a Luna saliendo corriendo de la sala común. ¿A dónde vas? Es casi toque de queda. Un prefecto le gritaba a Luna, pero ella aún lo ignoró y salió corriendo de la sala común rápidamente al borde del lago negro. Capítulo Xnux por el bien de los amigos, sigue adelante con valentía. Luna salió imprudentemente de la sala común de Ravenclaw. Corriendo por el largo pasillo, directamente más allá de Filch, todo el camino fuera del castillo de Hogwarts, los Filch son todos estúpidos, ¿cómo se atreve un pequeño mago a ser tan arrogante y atreverse a pasar corriendo junto a él así durante el toque de queda? Echó un vistazo a su reloj de bolsillo y descubrió que ya eran las 8.59, y el pequeño mago nunca podría regresar a su sala común antes de las 9 en punto de todos modos. Con emoción en su rostro, persiguió a su gata, la señora Norris, y debe atrapar a este pequeño mago atrevido con sus propias manos. En la cocina, la mano de Shiazi se detuvo por un momento, miró hacia la puerta del castillo y murmuró para sí mismo. ¿Estarás bien, qué dijiste? Cedric renunció a sus palillos y estaba usando un tenedor para envolver su boca llena de fideos grasientos. Nada, Shiazi sonrió, luego bajó la cabeza y continuó cortando los fideos. Luna pronto llegó al lago negro. Ella llegó a un lado cerca del bosque prohibido. Según ellos, Norton debe haber sido dejado en este lugar. Norton. Luna gritó. Luna gritó mucho, pero aún no vio la figura familiar, su corazón se hundía lentamente. Parece que Norton realmente entró en el bosque prohibido, Luna se topó con el bosque prohibido sin dudarlo, Cedric llegó jadeando, y luego vio a Luna desaparecer en el bosque prohibido, y agitó el puño de mala gana. Cedric no se atrevió a acercarse al bosque prohibido por la noche. No esperaba que este pequeño mago se encontrara con el bosque prohibido. Corrió de regreso al castillo sin aliento nuevamente, iba a informar las noticias a los profesores, había un pequeño mago que corrió hacia el bosque prohibido durante el toque de queda, lo que fue suficiente para que la despidieran. En este momento, la sala común de Ravenclaw también estaba en caos, Alison y Daisy estaban causando problemas, y pronto, los pequeños magos descubrieron que estaban controlados por el hechizo. Penélope Clearwater, prefecto de Ravenclaw, ayudó fácilmente a Daisy y a Alison a romper el hechizo. ¿Qué pasó? Preguntó, frunciendo el ceño. Fue Luna lo begó quien nos atacó. Vamos a denunciar al profesor. Ella nos atacó sin ninguna razón. Asegúrate de despedirla. Penélope también vio a Luna que escapó hace un momento, frunció el ceño y luego dijo, vuelve primero, encontraré al profesor Flitwick. Con eso, salió apresuradamente de la sala común de Ravenclaw. Aquí, Fitch se dirigía a la oficina subterránea de Slappé. Entre todos los profesores de Hogwarts, el profesor Slappé se llevaba mejor con él. Admiraba la forma despiadada de Slappé de castigar a los estudiantes. De repente, los pasos vinieron del pasillo de adelante, ¿hay otro turno nocturno de estudiantes? Fitch se emocionó de nuevo y se apresuró a acercarse. Oh, profesora Liz. Fitch saludó con decepción. Hola, señor Fitch. Es realmente difícil ver la noche tan tarde. Liz dijo con una sonrisa. Uh, no es difícil, Fitch se sonrojó y tuvo que decir que el encanto de la madre de Shiaz era demasiado grande. Aunque Fitch estaba celoso de sus estudiantes, no se atrevió a ser respetuoso con los profesores, sin mencionar que Liz era tan educada con él y tan hermosa, tos, tos, es así, acabo de descubrir que un estudiante ignoró el toque de queda, salió del castillo y corrió hacia el bosque prohibido. Yo, no puedo entrar, así que tengo que encontrar profesores, dijo Fitch. ¿Ave que? ¿Algunos estudiantes corrieron hacia el bosque prohibido por la noche? Liz inmediatamente se puso seria. Había oído hablar de los peligros del bosque prohibido. Especialmente en el bosque prohibido por la noche, corriendo hacia el bosque prohibido tan arrogantemente por la noche, ¿podría ser su propio hijo? Voy a echar un vistazo a este asunto. Liz inmediatamente cambió de dirección y salió corriendo del castillo. Fitch decidió continuar buscando al profesor Slape después de ver que Liz se había ido. En el camino, sin embargo, se encontró con un profesor de nuevo. El profesor Flitwick tenía una cara seria, y detrás de él estaba la hermosa prefecto de Ravenclaw, Penélope Clearwater. Oh, señor Fitch, ¿vió a un estudiante salir corriendo del castillo hace un momento? Flitwick preguntó apresuradamente. Sí, señor, de hecho, estoy planeando informar a los profesores ahora. Oh, me encontré con la profesora Liz hace un momento, y ella ha ido al bosque prohibido a buscar a ese estudiante. Oh, espero que la señorita Lobegode esté bien. ¿Yrumpir en el bosque prohibido por la noche? Oh, Dios, eso es una locura. El profesor Flitwick murmuró, saliendo corriendo corriendo del castillo. Oh, Penélope, muchas gracias por contarme esta noticia, déjame este asunto a mí, vuelve primero al salón. Flitwick se detuvo y le dijo a Penélope. Fitch no sabía lo que estaba pasando, pero sabía que alguien iba a tener mala suerte esta noche. Mientras el estudiante tenga mala suerte, no importa quién sea, se siente muy feliz. Ahora que dos profesores salieron a buscar al estudiante, Fitch abandonó su plan de notificar a Snapey y continuó su trabajo de patrulla nocturna. Si tenía suerte, incluso podría atrapar a algunos estudiantes nocturnos. Tan pronto como Luna entró en el bosque prohibido, supo que era descuidada. El bosque prohibido por la noche es completamente diferente del día. Y siempre había voces susurrantes y desconocidas alrededor, lo que hizo que Luna sintiera una sensación de miedo en su corazón. Pero por el bien de su amiga, Luna dio sus propios pasos con firmeza. Levantó su varita y buscó sin rumbo a Norton por el tenue resplandor del hechizo fluorescente en su varita. Realmente no entendía que Allison y los demás podían odiarla y esconder sus cosas para burlarse de ella, pero ¿por qué apuntar a Norton? Obviamente es solo una pequeña bestia inofensiva, y es tan lindo, aunque el bosque prohibido es aterrador y puede haber muchos peligros desconocidos al acecho, no tiene forma de tomar esa decisión de renunciar a Norton y regresar. Pero el bosque prohibido es tan grande y Norton es tan pequeño, ¿cómo debería encontrarlo? Liz caminó rápidamente hasta el borde del bosque prohibido y cavó sin dudarlo. Ella ya había enviado un mensaje para preguntarle a su hijo. Shiazi le dijo que ahora estaba robando comida en la cocina, y Liz se sintió aliviada al escuchar que no se había deslizado en el bosque prohibido. Sin embargo, no eligió contarle a Shiazi sobre el hecho de que algunos estudiantes se deslizaron en el bosque prohibido para evitar que su hijo fuera feliz y quisiera ir de compras al bosque prohibido. Con la fuerza de Liz, por supuesto, no le teme a las criaturas en el bosque prohibido, pero todavía cuelga un hechizo de armadura de hierro en su mano. Ella ha experimentado innumerables peligros, y tiene mucha experiencia en este tipo de cosas. Tan pronto como entró en el bosque prohibido, encontró las huellas desordenadas del pequeño mago. Obviamente, el estudiante parecía un poco nervioso, pero aún caminaba firmemente hacia las profundidades del bosque. ¿Qué fue lo que la atrajo a ir a un lugar tan peligroso? Pero no importaba la razón, como profesora, no podía dejar que ningún estudiante encontrara peligro, lo que traicionaría la confianza del profesor Dumbledore en ella. Liz lo siguió rápidamente, y no pasó mucho tiempo antes de que escuchara los gritos de las niñas y los rugidos de los animales frente a ella. La expresión de Liz se tensó y se apresuró hacia adelante. Luna no sabía dónde estaba Norton, y sólo podía usar su varita para vagar sin rumbo por el bosque prohibido. Inconscientemente, gradualmente entró en las profundidades del bosque prohibido, la noche se espesó gradualmente, y las densas hojas del bosque en la cabeza bloquearon la brillante luz de la luna por la noche. Luna se apretó la túnica, sintiéndose cada vez más fría a medida que pasaba el tiempo. Ahora, ya no se atrevía a llamar el nombre de Norton, sólo se atrevía a caminar con cautela, temerosa de atraer alguna existencia peligrosa. De repente, una pequeña figura apareció en la ladera de adelante. Norton se paró en la ladera y miró a Luna ingenuamente. Norton. Luna corrió extasiada. No esperaba encontrar a Norton así, y Luna estaba muy feliz. ¿Dónde has estado? ¿Sabes lo preocupado que estoy por ti? Luna recogió a Norton y se quejó de la pequeña bestia. Sin embargo, todavía era demasiado peligroso en el bosque prohibido. Luna abrazó a Norton y se preparó para regresar de la misma manera. Cuando entró en el bosque prohibido, estaba recordando la ruta que caminó, para poder evacuar rápidamente este lugar después de encontrar a Norton. Sin embargo, en este momento, escuchó el sonido de clic proveniente de los alrededores. Como si algo se estuviera golpeando frenéticamente. Luna levantó su varita con inquietud y, a través de la tenue luz, examinó el bosque oscuro a su alrededor. Regresó rápidamente, en caso de encontrarse con una poderosa criatura oscura, podría morir en el bosque prohibido. Luego descubrió que sus preocupaciones se hacían realidad, estaba rodeada sin saberlo. Luna nunca había visto una araña tan grande. Cada uno es del tamaño de un carruaje. Ese inquietante sonido de clic era el sonido de sus pinzas golpeándose una contra la otra. Se acabó, Luna dejó su varita impotente. No pudo resistirse a una araña del tamaño de un carruaje, y no puede escapar, sin mencionar que está rodeada, incluso si no está rodeada, con la velocidad de esta araña corriendo por el suelo, nadie puede escapar de su persecución. La araña más grande, con sus ocho ojos negros, miró a Luna y se inclinó con cautela. Todas son arañas gigantes de ocho ojos que sobrevivieron bajo el solsticio de Shia. La buena inteligencia les hace recordar profundamente el miedo que les trae el solsticio de verano. Entonces, aunque vieron que Luna era sólo un cachorro humano y parecía impotente para defenderse, todavía no se atrevieron a actuar precipitadamente. Después de todo, el solsticio de verano que los mató a todos era sólo un cachorro humano de once o doce años, la araña gigante de ocho ojos más grande envió una araña gigante ordinaria de ocho ojos, lista para usarla para probar la realidad de Luna. La araña mordió la bala y se apresuró con la creencia de la muerte mortal. Pero se sorprendió gratamente descubrir que el cachorro humano frente a él estaba gritando y cayó al suelo. Parece que este cachorro humano no es tan aterrador como el de ese día. La araña gigante de ocho ojos aceleró y ya no se contuvo. Luna cayó al suelo, viendo a la araña acercarse, pero la expresión en sus ojos era muy aburrida. Ella soltó a Norton en sus brazos, esperando que pudiera escapar con éxito, luego cerró los ojos. Rugido. Justo cuando Luna cerró los ojos y esperó a morir, un rugido estremecedor sonó frente a ella. Capítulo Xnux Flitwick. Luna no será castigada. Luna abrió los ojos cuando escuchó el rugido. Luego vio a Norton, la pequeña bestia roncada torcida, de repente se detuvo frente a ella y comenzó a transformarse. De una linda bestia roncada torcida, de repente se transformó en un león plateado gigante del tamaño de la casa de Hagrid. Grieta. El león plateado rompió la araña en pelados con una pata. Haz clic. Varias arañas gigantes de ocho ojos se apresuraron, tratando de atacar al león gigante plateado con sus colmillos. Pero el león plateado no se conmovió, y de repente abrió la boca de la placa de sangre, mordiendo a una araña gigante de ocho ojos que se precipitó hacia el frente. Entonces los ojos de repente emitieron una tenue luz azul, disparando dos rayos azules incomparablemente ardientes, disparando a través de todas las otras arañas gigantes de ocho ojos que se apresuraron. Esas arañas gigantes de ocho ojos que fueron atravesadas por los disparos se encendieron de inmediato y rápidamente se convirtieron en cenizas volantes. Haz clic. La araña más grande de ocho ojos se dio la vuelta y comenzó a huir frenéticamente. Porque sintió ese aliento de nuevo, el aliento de la llama demoníaca que casi destruyó a toda su poderosa raza. En un abrir y cerrar de ojos, las arañas gigantes de ocho ojos circundantes se retiraron sin dejar rastro. Luna vio esta escena en estado de shock. El enorme león plateado se dio la vuelta lentamente, caminó hacia Luna y bajó la cabeza. Sus ojos volvieron a ser blanco plateado y miró a Luna en silencio. Luna extendió la mano para tocar su larga melena y susurró. Gracias, solsticio de verano. Cuando Liz llegó a la escena, ya era un poco tarde. Vio la escena en la que los ojos del gran león plateado atravesaron varias arañas gigantes de ocho ojos. Entonces vi al pequeño mago parado frente al enorme león. Luna. ¿Por qué estás? Liz exclamó. Ella reconoció a Luna. En Navidad, esta chica a menudo venía a Shiazi a jugar. Aunque su personalidad era un poco extraña, Liz notó que Shiazi parecía ser la más relajada frente a ella. Es solo que la impresión que Luna tiene de ella siempre ha sido una imagen de indiferencia hacia el mundo. Liz no podía asociarla con el pequeño mago arrogante que se atrevió a pararse frente a Filch, violó la prohibición de toque de queda y violó descaradamente las reglas de la escuela y se deslizó en el bosque prohibido con la tranquila Luna. Hola, profesora Liz. Luna se dio la vuelta en silencio, su rostro aún pálido con un toque de pánico. El enorme león plateado se convirtió de nuevo en una linda bestia detrás de ella. Dio tres pasos y dos pasos, saltó a la pierna de Luna y frotó su cabeza contra la pantorrilla de Luna cariñosamente. Era como si el león vicioso que estaba mirando por todo el lugar en este momento no tuviera nada que ver con eso. ¿Por qué, por qué entraste en el bosque prohibido por la noche? ¿Sabes lo peligroso que es? Liz no pudo evitar decirlo. Vine a buscar a mi amigo, no puedo dejar que se pierda. Luna recogió a Norton en el suelo. La pequeña bestia miró a Liz ingenuamente y resopló, como para saludarla. Desde el momento en que se deformó, el brillo blanco plateado e intermitente, Liz reconoció que era un producto de alquimia hecho por el solsticio de verano. Efectivamente, trata muy bien a cada uno de sus amigos. Esta pequeña bestia, Luna, fue en realidad la primera marioneta de alquimia que se refinó con éxito en el solsticio de verano. Por supuesto, no sería tan simple como una pequeña bestia linda. Como él no. Aviones X-Nunx, ¿no sería vergonzoso no tener un poder de combate poderoso? Además, cuando se convirtió en un león en este momento, fue Shiazi quien lo controló de forma remota. Con su sexto sentido e intuición únicos, Luna reconoció directamente los ojos de Shiazi, por lo que dijo. Gracias, Shiazi. Ella no es tonta. Ella sabe desde hace mucho tiempo que esta bestia roncada con cuernos no es en realidad una criatura real, sino una vida de alquimia refinada por Shiazi. Shiazi no la engañó deliberadamente, incluso estaba en el Norton refinado de Luna frente a él. Una vez tuvo un sueño colorido, y todos dijeron que su sueño era poco realista y falso. Pero solo Shiazi está sola, ayudándola a hacer realidad este colorido sueño, oh, Merlin está aquí. Afortunadamente estás bien. Señorita lo begó. El profesor Flitwick llegó jadeando. Profesora Liz, ¿la salvaste? Muchas gracias. No puedo imaginar lo que me pasaría cuando un pequeño mago de nuestra academia fuera atacado por una araña gigante de ocho ojos, oh, el profesor Flitwick estaba muy feliz cuando vio los restos de la araña aplastada por el león de allí. De ninguna manera, ha hecho todo lo posible, pero desafortunadamente sus piernas son demasiado cortas. Las largas piernas de Liz dan un paso, y el profesor Flitwick tiene que dar tres o cuatro pasos, Liz tampoco sabía cómo explicárselo al profesor Flitwick, ese león plateado era obviamente de las manos de Shiazi, y no sabía si Shiazi quería que otros lo supieran. Así que ella solo asintió y permaneció en silencio. Profesor Flitwick, lo siento, Luna no pudo evitar sentirse culpable cuando vio que el profesor Flitwick estaba realmente preocupado por ella. No es tu culpa, Luna, no te importa que te llame así, ¿verdad? Soy el decano y nunca he notado el aislamiento de otros estudiantes, el profesor Flitwick se disculpó con Luna en su lugar. Oh, volvamos primero, el bosque prohibido por la noche siempre le da a la gente una sensación incómoda. El profesor Flitwick miró el cadáver de la araña gigante de ocho ojos. Sabía que este tipo de animal, la araña gigante de ocho ojos siempre ha sido un animal social, y estaba un poco preocupado de que si se quedaba por mucho tiempo, la araña gigante de ocho ojos regresaría. Es realmente seguro volver al castillo de inmediato. Luna asintió y siguió a los profesores hasta el castillo. Luna les contó a los profesores lo que había sucedido en el camino. El profesor Flitwick comprendió de inmediato lo que estaba pasando. Después de todo, por la noche, Shia Solstice acababa de llevar a Luna a su oficina para hablar de eso. También pensó en esperar hasta el día siguiente para hablar con las personas relevantes, pero no esperaba que comenzaran a intimidar nuevamente tan pronto. El profesor Flitwick rara vez se enojaba, y llevó a Luna de regreso a la sala común de Ravenclaw enojado. Liz se despidió de ellos en el camino, y tuvo que preguntarle a su hijo qué estaba pasando. En la torre de Ravenclaw, en la sala común, los pequeños magos aún no se han ido a dormir y todos quieren ver cómo van las cosas. Justo ahora, todos han difundido la noticia, la loca atacó a su compañera de cuarto por una mascota y luego escapó. Al escuchar al prefecto Penello decir que la loca en realidad corrió hacia el bosque prohibido. Esta vez, la loca Luna tuvo que ser expulsada de Hogwarts incluso si no murió en el bosque prohibido. Esto es una violación de las reglas escolares más graves de Hogwarts, atacando a compañeros de clase más recorrido nocturno más entrando ilegalmente en el bosque prohibido. Múltiples delitos se castigan juntos, el más leve es el confinamiento durante dos meses. Hubo mucha discusión en la sala común. Crash y Heerl es demasiado para atacar a sus compañeros de clase por una mascota. Durante mucho tiempo pensé que estaba regañando, y pensé que estaba tratando de maldecir a otras personas. Se topó sola con el bosque prohibido. Bosque prohibido por la noche. ¿Crees que ya está muerta, cero? ¿Crees que se convertirá en un fantasma como Mirdle? Después de escuchar que Mirdle se convirtió en un fantasma, acechó a las personas que se reían de ella antes. ¿Dijiste, Mirdle también se convertirá en un fantasma que persigue a Allison y los demás? Allison y Daisy han estado sentadas en el mismo sofá desde hace un momento. Escucharon las discusiones en la sala común y descubrieron que todos eran comentarios desfavorables contra la niña loca, y sus rostros estaban llenos de orgullo. Fue sólo cuando escucharon que Luna podría convertirse en un fantasma y molestarlos por el resto de sus vidas, sus rostros se pusieron pálidos. Se dieron cuenta vagamente de que parecían hacer las cosas más grandes. Odiaban a las chicas locas, pero nunca pensaron en matarla. Es sólo que no puede soportar su locura habitual, y descaradamente dice que Shiazi es su buena amiga. Grieta. Mientras todos seguían hablando, se abrió la puerta de la sala común. Luna sonrió y entró con Norton en sus brazos. Allison y Daisy estaban un poco aterrorizadas al principio, pero después de ver que Luna no estaba muerta, inmediatamente se sintieron aliviadas y el orgullo anterior volvió a sus corazones. Lo begó. ¿Cómo te atreves a atacarme? Le escribiré a mi papá, gritó Allison enojada. Esperas a que te despidan, McGill. Daisy dijo ferozmente, su tono se acentuó deliberadamente en Muggle, y Luna selló su boca, lo que la hizo sentir como si hubiera perdido la cara. Chica loca. Eres demasiado, ¿cómo puedes lastimar a tus compañeros de clase sólo por una mascota? Nuestra academia no puede mantener a las personas que atacan a sus compañeros de clase a voluntad. Luna no sufrirá ningún castigo. Justo cuando los pequeños magos en el salón comenzaron a acusar a Luna. Una voz familiar vino desde afuera de la puerta. El breve profesor Fleetwick fue bloqueado por la figura de Luna en este momento, y los pequeños magos no lo vieron en este momento. Allison Judit, Daisy's distingue. Eres una decepción para mí. Dijo el profesor Fleetwick enojado. ¿Profesor? Allison y Daisy miraron al profesor Fleetwick confundidas. Fue Luna quien claramente violó las reglas de la escuela y atacó a sus compañeros de clase. ¿Por qué la profesora Fleetwick se culparía a sí misma? Los pequeños magos en el salón inmediatamente se callaron, y tampoco entendieron por qué la niña loca no sería castigada. Oh, ¿no lo entiendes? Merlin está aquí. Ni siquiera te das cuenta de tu error. Fleetwick sacudió los brazos con entusiasmo, la barba de Merlin, si no fuera por esta noche, Luna fue traída a mi oficina por su amiga Shiazi, y no sabía que habría acoso en el campus en nuestra academia Ravenclaw. ¿Acoso escolar? Los pequeños magos en la sala común repitieron sospechosamente. ¿Su amiga Shiazi? Los pequeños magos no esperaban que Luna no mintiera, Shiazi era realmente su amiga, y encontraron al profesor Fleetwick por su intimidación. Oh, algunos de ustedes, escondieron las cosas de Luna, ¿no? Y deliberadamente dejó a su mascota, amigo Norton junto al lago negro a propósito, ¿verdad? La barba de Merlin, Luna preferiría tener un gran invierno a esta descalza, y no tiene la intención de mencionarme estas cosas. ¿Cuánto tiempo la has intimidado? ¿Cómo pudiste hacer tal cosa? El profesor Fleetwick estaba muy enojado. Oh, siempre pensé que mi academia era tan amable y amorosa, resultó ser realmente decepcionante, el profesor Fleetwick parecía triste. Allison y Daisy se pusieron extremadamente pálidas, y las cosas comenzaron a ir en una dirección muy desfavorable para ellas. Capítulo Xnux Gryffindor versión femenina de Slape. Compañeros de clase, lo que quiero decirles es que pueden disgustarles a alguien o incluso odiarla, pero, pase lo que pase, no deberías insultarla por esto, dijo el profesor Fleetwick con seriedad. Oh, ninguna persona será amada por todos, ni siquiera el genio solsticio de verano de Gryffindor, al menos muchas personas en Slytherin no pueden esperar para verlo tener mala suerte de inmediato, está bien, puede ser difícil para usted entender lo que es ser irrespetado, pero lo sé mejor. El profesor Fleetwick recordó con tristeza. Todavía estaba estudiando antes. También me clasificaron en Ravenclaw cuando estaba adentro, pero lo que quizás no se pase es que casi no se me permitió estudiar en Hogwarts, debido a mi baja estatura y mi aspecto extraño, les tomó mucho tiempo determinar si yo era un duende, afortunadamente, resultó ser feliz, y me permitieron estudiar en Hogwarts. Pero, ¿cómo puedes esperar que un grupo de niños traviesos dejen de engañar a un compañero de clase pequeño y de aspecto extraño? Oh, el trato injusto que sufrí en ese momento es realmente triste de recordar, a pesar de que estudié mucho, las calificaciones de Keke fueron calificadas como Oh, pero todavía fui discriminado por muchos magos jóvenes, esta situación no mejoró hasta que volví a enseñar en Hogwarts después de graduarme, sin duda entiendo muy bien el sentimiento de ser discriminado y odiado por los demás, compañeros de clase, este sentimiento es realmente incómodo. Entonces, no espero que en el futuro, en nuestro Ravenclaw, haya tal situación, Luna es una niña muy amable y buena, tal vez no te guste su personaje, pero al menos, te lo ruego, no la lastimes, el profesor Fleetwick habló sobre el lugar emocional, sacó un pañuelo y se secó los ojos rojos. O lo que le sucedió a Luna resonó con sus años inolvidables. Esto hizo que el profesor Fleetwick se emocionara mucho. Allison, Daisy, aunque Luna una vez me rogó que no te castigara, pero, debes pagar algún precio por tus acciones. Anuncio que ustedes dos, a cada uno de ustedes se les deducirán 20 puntos, si, tengo que deducir 40 puntos de mi academia. Además, tendrás que estar en confinamiento durante medio mes. Profesor Lockhart necesitó a alguien recientemente, y a partir de la próxima semana, todas las noches, tendrás que ir a su casa para encerrarte, ¿entiendes? Después de todo, el profesor Fleetwick todavía es blando. Además de deducir puntos, solo está confinado durante medio mes, y para no dejar una sombra psicológica en los estudiantes, no les permitió informar al profesor Snape, sino que le pidió especialmente a ella que Sen y Daisy, fueran a su profesor favorito Lockhart para su confinamiento. Efectivamente, Allison y Daisy se veían mucho mejor, pero odiaban a Luna aún más en sus corazones, y todas estaban pensando en cómo vengarse en el futuro. De repente, una voz agradable vino de la puerta. Espero que todos puedan llevarse bien con Luna, y no quiero escuchar que vuelva a ser intimidada. Todos los pequeños magos se volvieron para mirar, y el que estaba parado en la puerta resultó ser el solsticio de verano. ¿Tú, cómo entraste? Preguntó el prefecto Penello con incredulidad. Oh, ¿no es posible entrar respondiendo correctamente a la pregunta? Respondí correctamente la pregunta en la aldaba y abrió la puerta, si así entró lentamente con las manos detrás de la espalda, tan elegante como un anciano cuyo nombre comienza con el ajero inicial. Oh, solsticio de verano. Sabía que eras un Ravenclaw. Flitwick agitó el puño, su rostro lleno de pesar, ¿por qué el sombrero seleccionador no lo clasificó en Ravenclaw? Debes saber que la pregunta de la aldaba no puede ser respondida por nadie. Debe tener algunas características de Ravenclaw para resolver la cuestión de la aldaba de la puerta. De lo contrario, incluso una bruja genio como Hermione Granger no podría responder ni una sola pregunta, porque no tiene el pensamiento excéntrico de Ravenclaw. Espero no perturbar sus conferencias, profesor Flitwick, estoy aquí para decir algo a algunas personas. La mirada de Shiazi recorrió a todos los pequeños magos, a pesar de que solo tenía 12 años, pero sus ojos estaban llenos de una frialdad aterradora, e incluso los estudiantes de último año como Penello sintieron la presión aterradora. Luna es mi amiga, espero que no vuelva a ser intimidada, de lo contrario, las pupilas de Shiazi estaban oscuras, como si pudiera ver a través del corazón de todos, se detuvo deliberadamente en Allison y Daisy. Todos quedaron atónitos por su mirada, y todos sintieron que no estaban frente a un mago de 12 años, sino a un león en busca de comida. Vino aquí solo para decirles a esas personas que no estaban dispuestas a que Luna estaba cubierta por mí en el solsticio de verano. Si quería arreglarla, me pasaría primero. Efectivamente, Allison y Daisy, los pequeños magos que todavía estaban un poco poco convencidos, bajaron la cabeza uno tras otro y abandonaron la idea de venganza. Gracias, solsticio de verano. Luna sonrió dulcemente mientras abrazaba a Norton. Esto es lo que debo hacer, somos amigos, ¿no? Shiazi dijo con una sonrisa. Oh, el solsticio de verano, de repente recordé algo, estabas vagando por la noche. El profesor Flitwick tosió dos veces, no te vi esta noche, está bien, profesor. La profesora Liz me pidió que fuera a su oficina, justo pasando por la sala común de Ravenclaw. Oh, con el profesor que me acompañe, está bien. Flitwick dio un suspiro de alivio, ignorando por completo los defectos en las palabras de Shiazi. Cuando vayas a la oficina de la profesora Liz, ¿puedes pasar por la sala común de Ravenclaw en la torre? ¡Qué mentiroso! Después de lo que sucedió esta noche, es posible que tenga que ayudar a Luna a reorganizar el dormitorio. El profesor Flitwick no pudo evitar susurrar. Profesor, ¿puedo tener un dormitorio solo? Sé que esta solicitud podría ser un poco, oh, Luna, tener tu propio dormitorio te aislará más y no podrás hacer amigos. Pero ya tengo amigos. Luna miró a Shiazi. Profesor, ¿no necesita muchos amigos, uno o dos son suficientes? Oh, Luna. El profesor Flitwick se conmovió de nuevo. Cuando estaba en Hogwarts, fue discriminado y solo tenía uno o dos amigos. Una de ellas fue la actual profesora Mponagay. Está bien, entonces, estoy de acuerdo con tu solicitud. Hay muchas habitaciones libres de todos modos. El profesor Flitwick aceptó la solicitud de Luna. Gracias, profesor, no se preocupe, no me sentiré solo. Luna giró un hermoso anillo en su mano y sonrió dulcemente. Para el solsticio de verano, el fin de semana de libertad termina en un abrir y cerrar de ojos. Era lunes, y los pequeños magos de Gryffindor hablaban emocionados, porque esta tarde era la primera clase de defensa contra las artes oscuras del nuevo profesor. Dado que todos han visto la habilidad del solsticio de verano, todos esperan con ansias la fuerza de su madre, y según los pequeños magos que han tomado su clase en primer grado, su clase parece ser muy interesante. Shia Zino estaba demasiado preocupada. Después de todo, Lid fue una vez el no. Xnux asesino de la misteriosa organización Ambu, y un estudiante superior que se graduó de Durmstrang. La profesora de defensa contra las artes oscuras es la contraparte de su especialidad. Para ser honesto, si esta posición no está maldita, ella es realmente la mejor candidata para esta posición. Cassandra y Hermione llegaron muy temprano. Aunque habían visto a Lid en la casa de Shia Z, no habían visto su fuerza y tenían algunas expectativas. Shia Z bostezó y se estiró, y subió las escaleras. El aula de Lid estaba dispuesta en el séptimo piso del castillo. Si no estaba preocupado por sorprender al mundo, ¿realmente quería volar cero, HMPH, qué hiciste anoche? Cassandra miró a Shia Z y se enojó cuando vio su falta de energía. No es nada, investigué una fórmula de poción relativamente tarde. Shia Z dijo sin sonrojarse. Oh. Pensé que estabas charlando con una niña de Ravenclaw hasta tarde. ¿Qué pequeña niña Ravenclaw? Shia Z se rascó la cabeza confundido. HMPH, qué valiente ir a la sala común de Ravenclaw en medio de la noche para ayudar a un amigo, Tsk Tsk. Cassandra miró el solsticio de verano como si estuviera mirando un pedazo de basura. La hazaña de la noche del solsticio de verano, difundida por los pequeños magos de Ravenclaw, ha sido conocida por todo Hogwarts, y Cassandra naturalmente lo sabe. Tos, tos, amigos, es muy necesario ayudarse mutuamente. Shia Z dijo con calma, aunque los ojos de Cassandra son muy emocionantes ahora, pero no sentirá nada, realmente, no lo hace ese hábito extraño, HMPH. Chico malo, no sé cuál de tus oraciones es verdadera o falsa. Cassandra entró en el aula. Hermione pasó a Shia Z con su libro en brazos sin entrecerrar los ojos, pero Shia Z pudo escuchar claramente su fuerte TSK. Shia Z se encogió de hombros, luego entró y continuó sentada junto a ellos descaradamente, sin ningún conocimiento de sí mismo, y una cara comparable a las paredes del castillo de Hogwarts. Cassandra frunció el ceño, pero al final no tuvo el corazón para alejarlo. Liz ya había llegado al aula, vio esta escena en el podio, las comisuras de su boca se crisparon ligeramente. No sé de dónde vino el temperamento pícaro de Shia Z, pero es bueno, si mantiene este temperamento, ella no tiene que preocuparse por no poder sostener a su nieto en el futuro, esta clase fue tomada en conjunto por dos academias rivales, Gryffindor y Slytherin. Los estudiantes de las dos academias se sentaron en lados opuestos y se miraron el uno al otro. Liz ignoró esta tensión. Después de todo, la profesora Mkgonagall le había recordado que mientras tuviera una buena clase, estaría bien evitar que pelearan. Hola a todos, soy su asistente de enseñanza de defensa contra las artes oscuras Liz, pueden llamarme profesora Liz directamente. Liz se presentó brevemente. Luego no se demoró mucho y comenzó la clase de hoy de inmediato. ¿Alguno de ustedes sabe qué tipo de criatura 1, 9 es esta? Liz levantó la tela de una jaula de hierro. Dentro había una pequeña criatura que parecía un duende. Tenía el pelo rojo y parecía un sombrero rojo. Estaba golpeando la jaula con un gran palo en la mano. Señorita Granjer. Hermione, como siempre, levantó la mano para responder la pregunta. Este es el sombrero rojo, mientras haya derramamiento de sangre, se pueden encontrar. Por lo general, acechan en las mazmorras del castillo y las trincheras de las ruinas del campo de batalla, esperando atacar a los que se pierden. Por lo general, viven en las madrigueras del antiguo campo de batalla o lugares sangrientos tenidos. Aunque son fáciles de deshacerse con un hechizo o hechizo, son muy peligrosos para un solo mugre, e intentarán golpearlo hasta la muerte con un palo en la oscuridad de la noche. Respuesta correcta, señorita Granjer. Liz dijo con una sonrisa. La señorita Granjer respondió a mi pregunta con mucha precisión, 5 puntos para Gryffindor. Hermione sonrió feliz. Sin embargo, ninguno de los compañeros de clase de Slytherin levantó la mano. ¿No has visto previamente el contenido de hoy? Es realmente decepcionante, Slytherin deduce 5 puntos. ¿Eh? Los pequeños magos de Slytherin inmediatamente notaron que algo andaba mal. Miraron a Liz con la túnica roja en el podio, como si hubieran visto una versión femenina de Gryffindor de Slape, capítulo Xnuxarri. ¿Me convertí en rival de Malfoy? ¿Esa chica o yo? Efectivamente, el siguiente desarrollo fue extremadamente escandaloso, y la actuación de Liz fue aún más Slape que el propio Slape. La señorita Granjer respondió correctamente la segunda vez, 5 puntos para Gryffindor. Señor Malfoy, cuando se levantó para responder la pregunta, ¿por qué se tambaleó y no pudo quedarse quieto? 5 puntos de Slytherin. Oh, Samber Solstice ha utilizado con éxito el hechizo de armadura de hierro extremadamente difícil, y Gryffindor agregará 5 puntos. Señor Goyle, ¿está tratando de meter su varita en la fosa nasal del señor Grave? 5 puntos para Slytherin. Oh, señorita Wally, hermoso hechizo levitante, para que el sombrero rojo no pueda lastimarla, idea genial. 5 puntos para Gryffindor. Señorita Parkinson, usted es un mago, no un babuino que empuña un palo. 5 puntos de Slytherin. Después de toda la clase, los pequeños magos en Gryffindor estaban locos de alegría, y Harry estaba extremadamente feliz. ¿Cuándo había visto a Slytherin siendo atacado así? Siempre ha sido el viejo bate de Snape contra el pequeño mago de Gryffindor. Al final de la clase, incluso Neville había ganado 5 puntos para Gryffindor, su cara redonda y regordeta enrojecida por la emoción. Sin embargo, a pesar de que Liz ha estado apuntando a Slytherin con puntos de bonificación y deducciones en toda la clase, la calidad de su clase no ha disminuido de ninguna manera. Los pequeños magos conocían al menos docenas de formas de lidiar con los sombreros rojos. Pero con lo que Shiafi está más de acuerdo, y también con el punto más importante 07, es mantener la calma sin importar cuál sea la situación. En caso de accidente, sólo cuando te calmas y te calmas puedes jugar la fuerza que debes jugar. De lo contrario, incluso si sabes que puedes defenderte con hechizos de barbara o hechizos de armadura de hierro, cometerás errores debido al nerviosismo. Por supuesto, todavía es demasiado difícil para un mago de segundo año usar un hechizo de armadura de hierro o un hechizo de obstáculo. Incluso los miembros de Dades y Asolstice tuvieron que esforzarse mucho para practicar antes de que apenas pudieran dejarlo salir. Entonces, Liz enseñó algunos pequeños hechizos muy simples y prácticos al pequeño mago de segundo año. Por ejemplo, el hechizo de baile de tarantela que puede hacer que el sombrero rojo baile involuntariamente cuando se apresura. Y el hechizo de piernas suaves que hizo que Redad se mantuviera inestable. Estas pequeñas maldiciones pueden ser lanzadas con éxito incluso por pequeños magos de segundo año. No subestimes estas pequeñas maldiciones. Aunque no son muy poderosos, muchas veces, usamos el hechizo mágico correcto, que es más efectivo que el poderoso hechizo mágico que siempre no tiene sentido. Liz finalmente esto concluye una clase de defensa contra las artes oscuras que impresionó a todos. Esta es sin duda una maravillosa clase de defensa contra las artes oscuras, e incluso los slitterings a quienes se les han deducido puntos y sus caras son verdes no pueden negarlo. En comparación con la profesora Liz, el profesor Locard. ¿Quién es? Estoy tan poco familiarizado. Shiazi le sonrió a su madre, la felicitó por el éxito perfecto de su primera clase de defensa contra las artes oscuras de segundo año y salió del aula. Tienen otra clase de hierbas a la que asistir. Sin embargo, Malfoy los detuvo cuando salieron del aula en el solsticio de verano. Traco Malfoy, finalmente tienes algo de coraje, ¿y tú? ¿Finalmente te atreves a desafiarme? Shiazi sacó su varita de ébano, la agitó e hizo un sonido descarado. Las piernas de Malfoy se suavizaron y casi se cae al suelo. ¿Quién pelearía con Shia Solstice cuando estuviera lleno? No, no estoy aquí para pelear contigo, Malfoy estaba tan nervioso que no podía hablar, y muchas veces no podía evitar querer darse la vuelta imprudentemente e irse. Pero pensando en la chica sin nombre en la oficina de Slape, se detuvo de nuevo y quería volver a ver a esa chica. La última vez que la asustó, esta vez, deseó que ella pudiera decirle su nombre. Para encontrar a esa chica, solo podía preguntarle a Shiazi. Siempre sintió que Shiazi y el profesor Slape se habían estado escabullendo recientemente, y había muchos secretos. Uno de estos secretos debe ser sobre la niña. Entonces, ¿para qué estás aquí? Malfoy. Deberías poder decir que casi todos en la sala, excepto yo, han sido intimidados por ti. No eres bienvenido aquí. El pálido rostro de Malfoy se volvió aún más pálido. Yo, estoy aquí para preguntarte sobre esa chica, dijo Malfoy con coraje. ¿Chica? Shiazi apretó la barbilla, miró a Malfoy con interés y luego miró a Harry, que estaba viendo la obra. ¿Quieres decir, la chica que viste en la oficina de Slape ese día? ¿Cabello rojo, ojos verde esmeralda? ¿Sobre esa altura? Shiazi hizo un gesto con ambas manos. Cepillo. La cara de Harry palideció de repente. ¿Malfoy quiere encontrarme? ¿Qué quiere hacer? Harry miró a Malfoy con sospecha, siempre sintiendo que Malfoy tenía malas intenciones. Sí, la viste, dijo Malfoy emocionado. La última vez, fui tan brusco, creo que la asusté, así que, así que espero volver a verlo. A ella. Después de ver al solsticio de Shia mirando a Harry muchas veces, Malfoy finalmente notó a Harry que había estado a su lado como comedor de melones. Alfabrero. No creo que esto tenga nada que ver contigo. Este es un asunto entre el solsticio Shia y yo. Malfoy siempre fue ahí ahí frente al solsticio de verano, tan honesto como una codorniz, pero frente a Potter. Fue un golpe fuerte. La cara de Harry se volvió cenicienta de ira. Eh, Malfoy, realmente no puedes evitar a Harry si quieres conocer a esa chica. Él. ¿Cuál es la relación de Pop con ella? Malfoy preguntó nerviosamente. Entre ellos, la relación es muy estrecha, Shia Z dijo con una sonrisa malvada. Harry miró la sonrisa de Shia solstice y suspiró en su corazón, pero no se atrevió a interrumpir. Dios sabe qué mala idea caerá sobre su cabeza a continuación. Pero la oración de Shia Z no está mal. Si Malfoy puede conocer a Harry realmente necesita el consentimiento de Harry. ¿Quién los hace la misma persona? Si Harry no está de acuerdo, no hay absolutamente ninguna forma de que Harry aparezca. No es una relación cercana, entonces, somos enemigos. Malfoy miró a Harry con severidad. Veamos. Olla. Le mostraré que soy mejor que tú. Después de que Malfoy dijo las duras palabras, se fue con Goyle y Crave. Solo Harry se quedó llorando y mirando el solsticio de verano. Ah, Harry, Malfoy parece pensar en ti como un rival, amor, enemigo, o, solsticio de verano, Harry estaba completamente estupefacto. Inexplicablemente, se ha convertido en el rival de Malfoy en el amor, y la mujer es en realidad el mismo, Harry solo piensa que las cosas son realmente increíbles hasta el punto, durante un tiempo, Harry tuvo preguntas sobre el mundo, ¿Quién soy?, ¿Dónde estoy?, ¿Por qué estoy aquí?, ¿Qué voy a hacer?, ¿A dónde voy? Ron observó la exasperación de Malfoy todo el tiempo. No pudo evitar echar un vistazo a la relación. Bueno, Malfoy se enamoró de la chita en la que se convirtió Harry, y ahora piensa que Harry es su rival en el amor, y la razón por la que se convirtió en un rival en el amor es porque Malfoy pensó que Harry era como él y le gustaba a Harry, Ron la cabecita confundida se rascó durante mucho tiempo y finalmente entendió. Oh, las bragas de Merlin. Harry, Malfoy está enamorado de ti. ¡Cállate! Ron. Harry detuvo a regañadientes los gritos de Ron, los gemelos Weasley vendrían allí, si sabían, está bien, no creo que eso sea algo malo, ¿Verdad? ¿Qué quieres decir? Harry miró a Ron extrañamente. Oh, quiero decir, también podrías encontrar la oportunidad de convertirte en una niña, salir con Malfoy y luego rechazar a Malfoy. Las pecas de Ron se pusieron rojas de emoción. La expresión de su rostro debe ser maravillosa. Oh, no quiero volver a ser una niña, Harry apartó a Ron enojado, ¡Qué mala idea! Malfoy es hostil consigo mismo, y son hostiles entre sí de todos modos. ¿Sacrificando tu apariencia para salir con Malfoy? ¿Cómo es esto posible? Ejem, Harry, no deberías culparme, después de todo, todo se debe a mi poción, Shia-Cien miró a Harry 857 amablemente. Harry se estremeció, no, soy codicioso, no puedo culparte. Oye, lo siento mucho, pero de hecho, no es imposible que realmente te conviertas en Harry y le digas claramente, tienes razón. Shia-Ci reprimió una sonrisa y se alejó rápidamente. Si no se iba, pronto no podría ocultar las comisuras de su boca que se elevaban salvajemente. Dije, eres una lástima. Cassandra miró al chico malo a su lado y no pudo evitar reírse cuando pensó en la apariencia de Harry. Es inofensivo, mientras no quiera, nunca podrá convertirse en una niña, nadie puede obligarlo. Shia-Ci se encogió de hombros. Sigo pensando que si tienes una manera, puedes deshacerte a este efecto secundario para Harry. Hermione dijo un poco de mala gana. Oye, no puedo hacer nada al respecto. Dije en ese momento que la botella de Antídoto tenía algunos efectos secundarios, y quería que me diera algo de tiempo para mejorarla, pero insistió en beberla y no quería esperar. No hay manera. Shia-Ci dijo que no podía ayudar. Pensando en una niña que ha cambiado de niño a niña, Shia Solstice piensa en Tom. No pudo evitar frotarse la frente con dolor de cabeza. Recientemente, Tom se está equivocando cada vez más. A medianoche, todo estaba en silencio. El solsticio de Shia cerró las puertas y ventanas, luego convocó a Phoenix Yashili y se teletransportó directamente desde el dormitorio a la habitación secreta. En la habitación secreta, Tom estaba sentado erguido en una cama, mirando seriamente un código mágico. Slytherin no está allí, se estima que ha descansado temporalmente. Tosh, te he traído comida y una muda de ropa durante los últimos días. Tom levantó la cabeza y miró a Shia-Ci, su túnica ancha con un gran escote, y tan pronto como levantó la vista, la túnica se deslizó inmediatamente hacia abajo. ¿Por qué no usas la ropa que te traje? Shia-Ci dijo con el ceño fruncido. No puedo usar ese tipo de ropa, ¿puedes enseñarme? Tom dijo impotente, ella realmente no sabía cómo usarlo. ¿Eh? ¿He estado soltera durante 30 años, y me pediste que te enseñara a usar ropa interior femenina? ¿Crees que lo haría? Capítulo X-Nunx la sorpresa de Slytherin. Pero, de hecho, con la ayuda de hasta X-Nunx G de materiales de aprendizaje en el disco D de la vida anterior, Shia-Ci aprendió mucho conocimiento en esta área. Por lo tanto, para evitar que Tom fuera tan irritante, Shia-Ci tuvo que soportar la vergüenza y enseñarle a Tom una buena lección. Oh, ¿sabes tanto? Tom se ve mucho mejor ahora, al menos una falda ajustada es mejor que la túnica ancha y primaveral. Bueno, entiendo un poco, entiendo un poco. Shia-Ci fendijo a la ligera. No sé de dónde sacaste tanto conocimiento de esto. Es un secreto, Tom. Bueno, no soy apto para que me llamen Tom en mi estado actual, además, no me gusta este nombre. Tom planeaba cambiar su nombre. ¿Ah? ¿Cambiar el nombre? Shia-Ci pensó que Tom estaba bien. No, el nombre Tom es tan genérico y repugnante, y lo más importante, no es lo suficientemente femenino. Hola, Shia-Ci sintió que Tom realmente se estaba equivocando cada vez más recientemente. Después de que su alma fue transformada por el solsticio de verano, se produjeron algunos cambios extraños, que la hicieron elegir convertirse en mujer cuando eligió su cuerpo, y ahora su pensamiento se acerca cada vez más a una mujer. Por ejemplo, requisitos como querer un nombre femenino, querer un vestido bonito, etc. Esta parece ser su alma, y lentamente se está convirtiendo en una mujer. Shia-Ci de repente sintió que era un poco pecador. Si Voldemort viera a un Tom tan lleno de baches en el futuro, estaría enojado, entonces piénsalo lentamente, Shia-Ci se frotó la frente, listo para volver a dormir. ¿No me vas a ayudar a pensar en uno? Tom miró a Shia-Ci con decepción, y los ojos resentidos hicieron que Shia-Ci se sintiera incómodo. Tom, cuando se trata de nombrar cosas, todavía tienes que hacerlo tú mismo para tener un sentido de ceremonia. Shia-Ci se negó, Tom se estaba equivocando cada vez más y no podía quedarse aquí por mucho tiempo. El crujido salió de la boca de la estatua de Slytherin, y luego una gran serpiente verde esmeralda salió de la boca de la estatua. El remanente de Slytherin flotó de los ojos de su estatua. De pie ligeramente sobre la cabeza del basilisco. El basilisco escupió la carta dócilmente. Aunque dará prioridad a las órdenes del solsticio de verano, Slytherin es su antiguo maestro después de todo. Cuando el solsticio de verano no lo ordene, seguirá obedeciendo las órdenes de Slytherin. Solsticio de verano, tiene hambre, dijo Slytherin casualmente. Está bien, Shia-Ci sacó mucha carne de cerdo fresca en este anillo. Aunque el basilisco prefiere comer arañas gigantes de ocho ojos, no se atrevió a resistir el orden del solsticio de verano, por lo que tuvo que tragarse el cerdo, y luego se acurrucó y descansó bajo la enorme estatua de Slytherin. Slytherin vio a Shia-Ci mirando en silencio el basilisco frente a él, y no pudo evitar decir con orgullo. El rey serpiente que alimenté, ¿cómo te sientes? Bueno, Shia-Ci miró al basilisco que estaba enrollando ociosamente a Shia-O-Shi, general...1, general. Slytherin estaba enojado. Este es el rey serpiente que finalmente cultivó después de trabajar duro para replicar el big método de ayerbo de cultivar el basilisco. ¿El solsticio de verano realmente dijo que era normal? Esta es una criatura mágica negra muy poderosa. Si no hubieras sellado su magia de pupila, miraría a cualquiera y moriría. El Slytherin estaba muy insatisfecho. Oye, viejo, de hecho, siempre he tenido una pregunta, olvidé hacerte. ¿Qué pregunta? Solo pregunta, no hay nada que no sepa sobre el basilisco. Bueno, los huevos masculinos deben ser un material muy común. ¿Cómo se producen huevos machos? Esta es la mayor duda al incubar basiliscos antes del solsticio de verano. No pudo encontrar una manera de producir huevos de gallo en ninguno de los manuscritos de Slytherin. ¿Eh? ¿Quién te dijo que los huevos de gallo eran un ingrediente común? Sin embargo, si no es común, ¿por qué no tienes un método para obtener huevos de gallo en esos manuscritos? Oh, porque los huevos machos son preciosos, pero la forma de obtenerlos es muy simple, simple. Sí, solo cría muchos gallos y espera a que ponga huevos. Los huevos machos son huevos puestos por gallos. Esto es una cuestión de sentido común, así que no lo registré en el manual. ¿Sentido común? ¿Es una cuestión de sentido común? Entonces no hay huevos de gallo. ¿Cómo puede un gallo poner huevos? Por eso es precioso, esperé más de Xnux años para conseguir un huevo masculino, Slytherin miró con orgullo el basilisco verde, que le costó Xnux años de argo trabajo. No esperaba que fuera así, Xiazi tenía una sensación de fantasía rota. Atreverse a amar los huevos machos es criar una gran camada de gallos, y luego esperar a que pongan huevos, suena razonable, ¿y si hubiera dominado el método de producción masiva de huevos de gallo? Yo, Salazar Slytherin, uno de los mejores magos de la historia, no dominé el método de producción en masa de huevos de gallo, solo tú. Slytherin se burló. La probabilidad de que los gallos pongan huevos es baja, por lo que sería mejor convertirlos en gallinas, Xiazi dijo casualmente. ¿Cómo puede ser tan simple? Slytherin sonrió sarcásticamente, y luego se sorprendió. De repente se dio cuenta de que parecía, factible. Solo necesitas darle al gallo una poción que cambie su estructura fisiológica, y el gallo se puede convertir en una gallina, pero sigue siendo un gallo en esencia, si haces esto, teóricamente puedes obtener un huevo masculino. ¿Tú, has probado esto, este método? Slytherin preguntó con entusiasmo. Por supuesto, ¿o te lo diría? Entonces, ¿cómo resultó? Slytherin preguntó nerviosamente. El resultado es muy bueno. Eclosioné con éxito un pequeño basilisco. Debería ser mucho mejor que el tuyo. Xiazi pensó en Xiaohan en su manga. Como animal de sangre fría, Xiaohan en realidad se calienta por todas partes y todo su cuerpo está rojo. No importa cómo lo mires, ella piensa que es más fuerte que el Slytherin verde. ¿Mejor que la mía? Jeje, Slytherin sonrió con desdén. Le tomó treinta años e innumerables materiales de pociones preciosas cultivarlo con éxito. ¿Cómo se puede comparar con un producto semiacabado incubado experimentalmente como Xiazi? Oye, compruébalo por ti mismo. Xiazi levantó la manga de su mano derecha, y una pequeña serpiente carmesí estaba fuertemente envuelta alrededor del antebrazo de Xiazi. Xiazi cerró los ojos con fuerza y estaba durmiendo profundamente en las manos del solsticio de Xia. Había dos ligeras protuberancias en la cabeza de la serpiente, como dos cuernos, esto es, el remanente de Slytherin se acercó a Xiaohan y lo observó cuidadosamente. Cuanto más miraba, más sentía que este pequeño basilisco era extraordinario. Oh, Dios mío, ¿cómo es esto posible? Slytherin se sorprendió. Con su conocimiento, naturalmente podía ver que esta pequeña serpiente era realmente mucho más fuerte que su basilisco. ¿Cómo lo hiciste? Slytherin preguntó de mala gana. Gastó innumerables esfuerzos, gastó innumerables materiales de pociones preciosas y pasó treinta años para finalmente cultivar un rey serpiente exitoso. En comparación con este pequeño rey serpiente roja en las manos de Xiazi, es más como un producto semi-acabado, es muy simple, tenemos que comenzar a criar a partir del gallo que dio a luz a este huevo macho, hablando de esto, Xiazi ya no tenía sueño y no tenía miedo de que Slytherin aprendiera sus métodos de reproducción. La magia del alma más crucial, Slytherin no pudo robarla, y Xia Solstice no planeaba decirlo. Sin embargo, Slytherin ya es un remanente, y solo quiere explorar el conocimiento y satisfacer su curiosidad, sin la mente torcida de robar el aprendizaje. Oye, como se esperaba de mis descendientes, que genio. Tener tantas ideas interesantes, y poder realizarlas todas. Tsk Tsk. Slytherin estaba orgulloso de nuevo. Xiazi puso los ojos en blanco, pero dijo que eres mi descendiente, y tu excelencia proviene de mi herencia, el anciano desvergonzado se parecía a Aku, y usó el método de victoria espiritual a la perfección. Mi madre no habla parseltongue. Entonces prueba que tu padre es mi descendiente. Slytherin dijo con firmeza. No hay pruebas, Xiazi negó con la cabeza impotente, de lo contrario le preguntaría a su madre mañana si su padre sabía hablar con las serpientes. Xiazi no creía que tuviera nada que ver con ese viejo hombre de Slytherin, y su parseltongue fue dada por el sistema. Sistema, ¿crees que soy descendiente de Slytherin? Ding. Cuando el anfitrión activó el talento parseltoniano, las líneas de sangre en el cuerpo cambiaron un poco. Solo eres similar en líneas de sangre. Xiazi asintió, ¿es eso correcto, esperar, un ligero cambio en la línea de sangre? Es decir, Ding. Es decir, aunque el anfitrión no tiene relación de sangre con Slytherin, su línea de sangre se ha vuelto extremadamente similar, además, el talento de parseltongue solo puede transmitirse a través de la línea de sangre, es decir, aquellos que entienden este talento siempre tendrán algo en común en la línea de sangre. Aparentemente siendo mirado por un fantasma milenario, Xiaon finalmente se despertó, mirando el solsticio de verano, como si suplicara algo de comer. El bebé es así. Cuando se despierta, tiene hambre, y cuando está lleno, duerme. Después de todo, está creciendo. Xiazi sacó una botella de leche de unicornio mezclada con sangre de Fonix y alimentó a Xiaon. Oh, ¿quién hubiera pensado que realmente tendrías un Fénix? Slytherin suspiró. No es fácil obtener la aprobación de estos tipos, si tuviera un Fénix en ese entonces, ¿podría criar un tipo diferente de basilisco? Xiazi ignoró a Slytherin, que estaba aturdido, y a Tom, que estaba pensando en su nuevo nombre. Después de alimentar a Xiaon, reclutó a Yashili y regresó a su dormitorio. Después de ser retrasado por Slytherin, el solsticio de verano al que planeaba volver cuando regresara al dormitorio ya eran más de las 3 de la mañana. Xiazi gimió de dolor. Aunque no era propenso a la falta de energía, la sensación de no dormir lo suficiente seguía siendo muy desagradable. Especialmente cuando hay un partido de Kidditch al día siguiente, Gryffindor vs. Ravenclaw. Escuché que su equipo tiene un nuevo buscador. Su nuevo buscador debería ser la chica llamada Kyu-Zam. Xiazi estaba pensando salvajemente y se durmió antes de darse cuenta. Capítulo Xnux Kyu-Zam. Admito que estoy conmovido, hoy es el día de Ravenclaw vs. Gryffindor. Ravenclaw estaba sombrío y sombrío. No puedo ganar, no puedo ganar en absoluto. Mientras Gryffindor tenga el pervertido del solsticio de verano, no hay forma de ganar. Esto es lo que todos piensan. Ravenclaw nunca ha jugado Slytherin, pero ¿qué pasa con un equipo tan fuerte como Slytherin, con todos los miembros de Nimbus 2001? El mismo fue ahorcado por Gryffindor. Ravenclaw no está exento de esperanzas de ganar, si su buscador puede vencer al famoso Harry Potter y atrapar a la Snitch antes del solsticio de verano y Cassandra no obtienen suficientes puntos. Entonces Ravenclaw puede hacer maravillas. Pero esta probabilidad también es muy baja. Todos conocen la fuerza de Harry Potter. Nunca ha perdido un solo juego desde que jugó, y cada vez que atrapa a la Snitch dorada para terminar el juego. El nuevo buscador de Ravenclaw es la única esperanza de Ravenclaw de ganar, pero puede hacerlo, Kyu-Zan sintió la presión invisible en su cuerpo, que incluso los viejos jugadores sintieron sin aliento, y mucho menos un nuevo jugador como ella. Es realmente desafortunado. En el primer juego, se encontró con el equipo Gran Diablo de Gryffindor, y se convirtió en la única esperanza para que el equipo ganara. Kyu-Zan sintió que vino al auditorio a desayunar mientras flotaba. Miró el pan con una fina capa de mantequilla frente a ella, pero no tenía ganas de comerlo. La tensión irritó su estómago, lo que le dificultaba tragar. No pudo evitar mirar la larga mesa de Gryffindor, y luego vio a Shia-Zi comiendo hábilmente un trozo de fideos con palillos. Su rostro brillaba de alegría, como si tuviera esta expresión cada vez que comía. ¿Puedes darme uno, los mismos fideos que Shia-Zi? Kyu-Zan dijo suavemente. Entonces una porción de fideos apareció frente a ella. Los fideos eran fideos delgados, la sopa de fideos era de un color dorado mágico y se colocó un simple huevo frito encima. La cebolla verde finamente picada se espolvorea uniformemente sobre la sopa de fideos, lo cual es muy tentador. Recogió los palillos junto al tazón de fideos y recogió los fideos de una manera oxidada. Cuando era niña, sus padres le enseñaron a usar palillos, pero no los han usado durante mucho tiempo. La entrada de fideos era 857, y el sabor era excelente. Tomó el tazón y tomó un sorbo de la sopa de fideos. De repente, la suave sopa de fideos llenó su bota en un instante. Es, tan delicioso, el disfrute que le trajo la comida la hizo olvidar temporalmente que iba a participar en un juego que era casi seguro que perdería en un futuro cercano, y la fuerte presión sobre su cuerpo, Luna estaba sentada no muy lejos de ella, en lugar de desayunar de inmediato, estaba jugando con un sombrero extraño. Parece una cabeza de león. Su amiga Shia Solstice irá a un partido de Kidditchoy, por lo que planea usar este sombrero en el juego para apoyar a Shia Solstice. Por supuesto, sus acciones fueron vistas por otros Ravenclaws como una traidora flagrante. Sin embargo, ¿cómo se puede culpar de esto a Luna? Ravenclaw nunca le ha dado un sentido de pertenencia desde que se inscribió. Aquí, ella ha estado aislada todo el tiempo, con nada más que ojos fríos e intimidación. Por lo tanto, no pudo hacer amigos en Ravenclaw. Entonces, Luna no cree que haya nada malo en lo que está haciendo, solo está animando a las personas que le importan, Ravenclaw. Lo siento, no estoy familiarizado con eso. El respeto siempre es mutuo, no es así. Kyuzan estaba comiendo fideos y Luna se sintió rápidamente atraído por Luna. Sabía que Luna era amiga del Solsticio de verano, y esa noche, estaba en la sala común. Vio a Solstice llegar a la sala común de Ravenclaw, hablando en voz alta por su amigo. ¿Quién puede rechazar a un chico tan fuerte y guapo? Debería ser el primer Gryffindor en ingresar a la sala común de Ravenclaw en casi 100 años. No pudo evitar mirar en secreto el Solsticio de verano sentado en la larga mesa en Gryffindor. Tenía un poco de envidia de Luna. ¿Quién no querría tener un amigo así? Kyuzan no sabía lo que estaba pensando, pero no pudo evitar sentarse con su tazón de fideos. ¿Hiciste esto tú mismo? Sí. Empecé a hacerlo anoche. Luna miró a Kyuzan y luego continuó ocupada con sus propios asuntos. Parece que tienes muchas moscas acosadoras en la cabeza. ¿Tienes muchos problemas? Uh, ¿participar en un partido que hay que perder cuenta? Kyuzan negó con la cabeza impotente. ¿Eres el nuevo buscador de nuestro equipo de la academia, no? ¿Me reconoces? Kyuzan estaba un poco sorprendido. Ella había sido sustituta por un tiempo y nunca tuvo la oportunidad de jugar. Sin embargo, la buscadora original se retiró del equipo, y tuvo la oportunidad de participar oficialmente en el juego. En términos generales, pocas personas la notarán como un sustituto. Por supuesto que reconozco que iré a todos los juegos en nuestra academia, e iré a animar, pero no hoy, tengo que animar a mis amigos hoy. Luna dijo con franqueza, y no reulló ser una traidora en absoluto. Bueno, creo que este ojo se verá mejor si lanzas un hechizo de transformación. Kyuzan no pudo evitar decir. De esta manera, los ojos del león parecerán más ágiles. Luna miró a Kyuzan con sorpresa, ¿en serio? Pero no puedo usar este hechizo. Sé un poco. En Navidad, a menudo uso este hechizo para ayudar a mi madre a decorar la casa. Kyuzan sacó su varita y golpeó el ojo del león. Las pupilas del león cambiaron repentinamente, del amarillo original a un color degradado. Mirándolo de esta manera, de hecho es mucho más flexible. Oh, gracias, se ve mucho mejor. Luna dijo felizmente. Es un hechizo de transformación perfecto. Una voz suave vino detrás de Luna. Kyuzan se sorprendió y descubrió que el solsticio de Xia había llegado detrás de Luna en un momento desconocido. No conozco este hechizo, es el hechizo de transformación que Kyuzan me ayudó a lanzar. Luna volvió la cabeza para ver a Xia solstice y dijo felizmente. Gracias por estar dispuesto a ayudar a Luna, quiero decir, muy pocas personas están dispuestas a ayudarla, Xia Xi dijo seriamente. Luna siempre ha estado sola y aislada en Ravenclair, e incluso si la defendió, no mejoró mucho. Afortunadamente, ya nadie se atrevió a intimidarla. Xia Xi todavía está muy feliz de ver a alguien dispuesto a acercarse a ella y ayudarla ahora. Uh, no es nada, solo, simplemente entiendo esta magia, el corazón de Kyuzan estaba en pánico. Esta fue la primera conversación entre ella y Xia Xi. Se regañó en secreto por ser insatisfactoria. ¿Cómo podría ni siquiera decirle una palabra? Oh, ¿te gusta comer fideos también? Eh, la configuración de tu tazón de fideos es en realidad la misma que la mía. Xia Xi dijo felizmente cuando vio el tazón de fideos frente a Kyuzan. Bueno, qué coincidencia, Kyuzan se puso de pie presa del pánico, yo, tengo una competencia más tarde, así que iré primero, Kyuzan se sonrojó y se fue, abj, abrió la mesa de Ravenclair y caminó rápidamente hacia la cancha. Oye, después de comer, debes digerirlo bien antes de hacer ejercicio. ¿Por qué tienes que ir con tanta prisa? Además, no está bien desperdiciar comida. Xia Xi negó con la cabeza con pesar, y todavía quería hablar con él. Esta parece ser una buena charla con una chica del mismo lugar que él. Después de tantos años, estoy acostumbrada a ver rubias y ojos azules, y poder hablar con caras familiares con piel amarilla y ojos oscuros por un tiempo es realmente algo nostálgico. Xia Xi, creo que le gustas, es tímido. Luna dijo con calma. ¿Tonterías, no te gusto? La cara originalmente tranquila de Luna se puso roja en un instante. Miró a Xia Xi, luego tomó el sombrero de león y se escapó, Din. Ya ni siquiera puedo ver este sistema, y los alejé de inmediato. Falló, fue un fracaso. ¿Qué sabes, se llama estrategia? No hubo suspenso en el resultado del partido. Solstice y Cassandra siguen siendo dos máquinas de anotar despiadadas. Incluso los Slitterings de Nimbus 2001 no pudieron detenerlos, y mucho menos Ravenclaw, que nunca había sido muy bueno configurándolos. Sin embargo, aunque el juego terminó con Harry atrapando con éxito la Snitch dorada, Q-Zan le causó muchos problemas a Harry durante el juego. Q-Zan tomó el método más estúpido y efectivo, que era seguir a Harry todo el tiempo, y ella siguió dondequiera que Harry volara. Harry fingió encontrar la Snitch dorada, y cuando estaba acelerando el vuelo, Q-Zan también aceleró para seguirlo, pero Harry usó una hermosa falsificación. Como resultado, Q-Zan casi golpea el suelo, pero afortunadamente, sus habilidades de vuelo también son buenas, y la velocidad de su escoba es relativamente lenta, por lo que reaccionó a tiempo y no resultó herida. Pero en el siguiente juego, todavía siguió a Harry implacablemente. Cuando finalmente encontró a la Snitch, Harry casi la extraña. En ese momento, Gryffindor acababa de liderar por 140 puntos. Si Q-Zan atrapaba a la Snitch dorada, entonces Ravenclaw marcaría el comienzo de una reversión. Desafortunadamente, sus habilidades de vuelo y escobas no son tan buenas como las de Harry. Harry estaba tan impresionado por la hermosa chica que le causó muchos problemas durante el juego, y cuando todos estaban vitoreando y celebrando al final del juego, no pudo evitar mirar a la espalda perdida. Es tan guapa y tan atractiva como el solsticio de verano, esperar. ¿Por qué lo creo? Depender. Harry se rascó la cabeza angustiado, estaba súper equivocado. El juego ha terminado y Ravenclaw pierde. Q-Zan cayó al suelo desesperado y se trasladó al vestuario paso a paso con una escoba. Aunque hizo todo lo posible, todavía no pudo atrapar a la Snitch dorada antes que Harry. Casi podría revertirse, Q-Zan apretó los puños a regañadientes. Todo tiene la culpa del nuevo Chaser, sí, estaba tan cerca de la Snitch, mucho más cerca que Harry Potter, ¿por qué no la atrapó? Así es. ¿Qué haces si no tienes la fuerza para unirte al equipo? Podríamos haberlo revertido. Puedo levantarme a esa distancia. Realmente no sé lo que estaba pensando en ese momento. Che, la he visto molesta durante mucho tiempo. Debe haber sido seleccionada por el capitán debido a su belleza. Un estallido de duras discusiones entró en los oídos de Q-Zan, haciendo que sus ojos se sonrojaran de tristeza. No, me he esforzado tanto, pero mi escoba no es tan rápida como la de Harry, no, me uní al equipo por mis propios méritos, los diferentes ojos de Ravenclaw la hicieron sentir extremadamente incómoda. Debo haber hecho mi mejor esfuerzo, jugaste muy bien, gran estrategia. Lo he visto todo, afortunadamente la escoba de Harry es más rápida que la tuya, de lo contrario, perderemos hoy. Una voz suave salió repentinamente del oído de Q-Zan. Se quedó atónita por un momento, luego se dio la vuelta, justo a tiempo para ver el solsticio de verano llevando dos escobas. Él sonrió y dijo. No me importa lo que digan, juegas muy bien. No todos pueden presionar a Harry a ese punto. Harry todavía tiene suficientes elogios para ti. Todos los que trabajan duro deben ser respetados, ¿por qué no entienden esta verdad? Shea-C dijo impotente. Gracias, gracias, las lágrimas finalmente gotearon de los ojos de Q-Zan. No esperaba que las palabras de consuelo vinieran de la boca del oponente. Aunque esta situación es irónica, escuchar estas palabras realmente hace que la gente se sienta cálida, de repente entiende por qué Luna usa un sombrero de león para apoyar el solsticio de verano a pesar de que está en el lado opuesto de Ravenclaw, ella admitió que estaba conmovida. Pede. La próxima vez, no escribas toda la noche, la gente casi se ha ido, capítulo X-NUX-Q-Zan. Puedes irte. No, no compares. Solsticio de verano. Shea-C escuchó a Cassandra llamándolo en la distancia, y después de aceptar, le sonrió a Q-Zan, se volvió y corrió hacia sus amigos. Q-Zan se secó las lágrimas, forzó una sonrisa y caminó hacia el vestuario. En el camino, aunque los Ravenclaw todavía se burlaban de ella, de repente descubrió que no estaba tan triste como antes. Solo acostúmbrate, antes decían eso de mí. La voz etérea de Luna vino detrás de ella. Luna todavía llevaba su sombrero de león especial, y los ojos del león brillaban intensamente. ¿No te importa? Luna bajó la cabeza y pensó. ¿No son mis amigos, por qué debería importarme? Así es, tampoco son mis amigos, por qué debería importarme. Q-Zan parecía haber descubierto algo. De repente descubrió la ternura de Luna. Roger Davies corrió y le gritó a Q-Zan. Si tu reacción fuera un poco más rápida, podríamos haber convertido la derrota en victoria. Si no puedes, interpretaré a alguien más la próxima vez. Roger Davies es el capitán de Kidditch de Ravenclaw, y tiene que encontrar a alguien responsable de la pérdida de este partido, y está bien si pierde normalmente. Pero están un poco apagados y se pueden revertir, si Q-Zan puede atrapar a la Snitch antes que Harry. Así que todos ignoraron selectivamente el hecho de que la escoba de Harry se abrió más rápido que la de Q. Roger pensó que Q-Zan no refutaría, y silenciosamente asumió la culpa, porque él era el capitán y tenía derecho a no dejar que Q-Zan participara en el juego. Sin embargo, estaba completamente equivocado, y la culpa de todos hizo que Q-Zan se diera cuenta de que unirse al equipo de Kidditch no era tan feliz como había imaginado antes. Es realmente una pena perder el juego, pero es toda mi responsabilidad. ¿No eres responsable en absoluto? Entonces, capitán, ¿cuántos puntos anotó? Roger Davies se quedó sin palabras por la refutación de Q-Zan, y Ravenclaw fue afeitado. Como perseguidor del equipo, no anotó un solo punto, entonces, ¿por qué debería culpar a Q-Zan un buscador? Q-Zan ignoró a Roger Davies y se volvió hacia las personas a su alrededor que se burlaban de ella. Si alguno de ustedes confía en volar mejor que yo, entonces puede venir y competir conmigo. Si puedes vencerme, renunciaré voluntariamente al equipo. De repente sintió que no importaba, y fue realmente agotador estar con estas personas. Después de que Q-Zan se desahogó, se fue con una escoba, dejando solo a los Ravenclaws en la escena mirándose. ¿Realmente pueden dejarlos comparar sus habilidades de vuelo con Q-Zan? Q-Zan se toma en serio participar en la selección del equipo escolar, dominar a todos y destacarse con sus excelentes habilidades de vuelo. Roger Davies también estaba confundido. Solo estaba hablando. No hay otros buscadores en el equipo ahora. Si Q-Zan renuncia, Ravenclaw realmente no puede encontrar a nadie que la reemplace ahora. Shia si se estaba rascando la cabeza ahora, y miró al elfo doméstico frente a él con una expresión extraña en su rostro. En la noche del partido de Kidditch, Dobby le envió un mensaje de texto diciéndole que finalmente había encontrado un elfo doméstico sin dueño. Siempre recordaba la tarea que le encomendó el solsticio de Shia, es decir, tomarse el tiempo para averiguar si había elfos domésticos sin hogar que fueron barridos de la casa por sus amos. Shia Solstice originalmente planeó formar un ejército de elfos domésticos, pero los elfos domésticos eran demasiado raros, especialmente del tipo que fueron despedidos. Después de ser expulsados, generalmente se escondían, avergonzados de ver a los demás, y finalmente se morían de hambre. Era demasiado difícil encontrarlos. Así que el solsticio de verano ha puesto este plan en espera, pero Dobby aún perseveró en su búsqueda. Buscó durante más de un año antes de que finalmente encontrara uno, e inmediatamente envió un mensaje a Shia. Es solo que este elfo doméstico parece más especial que Dobby, el lugar donde el solsticio de verano se encuentra con el elfo doméstico es en el caldero chorreante. El solsticio de verano salió de Hogwarts en medio de la noche, llegó al caldero chorreante y lo vio. Este elfo doméstico parece muy enojado y no parece demasiado joven. Llevaba una chaqueta de cuero con un cigarro grande en la boca, y una gran cicatriz en la cara se extendía desde la esquina de su ojo izquierdo hasta la esquina de su boca. Cuando Shiazi lo vio, frunció el ceño y se echó vino a la boca, después de beber, su boca divagó como si estuviera maldiciendo algo. Sintió que alguien lo miraba, así que levantó la cabeza. Entrecerró los ojos y miró a la persona frente a él, que todavía tenía once o doce años. Mira que... ¿No has visto a un elfo doméstico? Dijo oscamente. Bueno, nunca he visto a un elfo doméstico como tú. Che, ¿qué tiene que ver mi apariencia contigo? ¿De qué mocoso es? Shiazi se sentó frente a él y lo miró con interés. Cero eeeh... Oye. No pienses que eres un niño, no me atrevo a golpearte, de hecho, si no hubiera estado esperando a alguien y no quisiera causar ningún problema, te habría echado tan pronto como te acercaras a mí. ¿Tirarme? ¿Estás seguro? Shiazi hizo un gesto hacia el jefe Tom. Tom frunció el ceño y le trajo un vaso de cerveza de mantequilla, ¿no se supone que debes estar en la escuela? ¿No es bueno acercarse sigilosamente a mí en medio de la noche, volver después de beber, o Dumbledore me meterá en problemas? No te preocupes Tom, solo estoy aquí para hacer algo, y volveré en un tiempo. Shiazi saludó a Tom con una sonrisa. Oye. Chico, ¿me estás ignorando? Shiazi tomó un sorbo de cerveza de mantequilla y dijo tranquilamente. No puedes echarme, porque la persona que estás esperando soy yo. Tú. El elfo doméstico miró de arriba a abajo el solsticio de Shia. Todavía no te has dejado crecer el cabello, así que ¿de dónde sacaste el dinero para contratarme? Grieta. Shiazi arrojó una bolsa. Hubo un agradable choque de metal de la bolsa, estrellándose contra los brazos del elfo doméstico. Abrió la bolsa y la miró, y sus ojos ya grandes inmediatamente se volvieron más grandes que una campana de cobre. ¿Tiene algo que ver contigo si mi cabello es largo o no? Me pregunto si esta cosa puede contratarte. Sí. Ya que me pagaste, entonces eres mi jefe. El elfo doméstico dejó caer su cigarro, sacó un contrato mágico y se lo entregó a Shiazi. Shiazi se hizo cargo del contrato con cierta sorpresa, este tipo es bastante profesional. Miró el contrato mágico con cuidado, y después de descubrir que no había ningún problema, firmó un contrato con él. Por supuesto, esto es solo un contrato laboral muy simple. El contrato estipulaba que mientras Shiazi le pagara su salario y no lo despidiera voluntariamente, entonces trabajaría para Shiazi. Y lo interesante es que el contrato también menciona específicamente que no hace ninguna tarea doméstica. Preferiría ir al señor oscuro desesperadamente que hacer más tareas domésticas. Entonces, Nick, es un placer cooperar. Shiazi extendió la mano y estrechó la mano del elfo doméstico Nick. Jefe, ¿qué debo hacer a continuación? Te instalas en el alojamiento que Dobby arregló para ti primero, y luego te daré una misión. Shiazi se puso de pie, pagó la cuenta con Tom y dejó el caldero chorreante. Este Nick es muy especial. Shiazi sabía que el futuro ejército de elfos domésticos tendría que confiar en él para formarlo. Dobby no podía hacer este tipo de cosas. Capítulo X-Nunx El solsticio de verano. Dame una foto de Abada y luego habla de ello. El solsticio de verano apareció directamente de regreso a Hogwarts. Entre los estudiantes, solo Shiazi, una persona con un fénix, podía entrar y salir de Hogwarts tan libremente. Por supuesto, Shia Solstice supuso que estaría bien que Dobby lo enviara de regreso. Es extraño, en el libro original, Draco reparó el gabinete de desaparición durante un año, solo para dejar que el gabinete de desaparición enviara a algunos mortífados a la escuela. Un problema que un elfo doméstico podría resolver. Pero también, Tom y sus hombres siempre han menospreciado a criaturas como los elfos domésticos, pensando que son alimañas humildes y que no les importa su magia. De lo contrario, Tom no habría dejado a Creacher y se habría ido cuando estaba escondiendo su medallón. No esperaba que los elfos domésticos pudieran ignorar su magia de confinamiento y aparecer, haciendo que Regulus robara su medallón más tarde. Shiazi regresó a su dormitorio y guardó la lágrima biónica que fingía ser él mismo y dormía profundamente en la cama. Luego se acostó solo. Realmente no esperaba que las lágrimas biónicas pudieran usarse para calentar la cama además de secarse. Shiazi reflexionó por un momento en la cama, luego se volvió hacia 857 para mover su anillo y envió un mensaje a Dobby, pidiéndole que le diera a Nick la tarea de encontrar a los elfos domésticos errantes. Originalmente, Dobby era reacio, pero Shiazi dijo que si no le daba a Nick un poco de trabajo, se le pagaría un salario de cuello blanco. Solo entonces Dobby estuvo de acuerdo en que le pueden pagar si no trabaja. No, entonces al menos Shia sufre esta pérdida. Así que inmediatamente fue a pasar la misión a Nick. Los días pasan y el clima se está volviendo más cálido. En un abrir y cerrar de ojos es primavera. Tan pronto como entré al auditorio hoy, sentí que algo andaba mal. Porque la decoración en el auditorio es muy anodina. Shiazi miró la decoración única del auditorio y probablemente adivinó quién lo hizo. En el auditorio, las cuatro paredes están cubiertas de flores rosadas grandes y grandes, coquetas. También hay un montón de confeti en forma de corazón que cae del techo azul claro de varias maneras. En la mesa de la maestra, un músculo sobresalía de la cara de la profesora Mponagall, y Shiazi podía decir que estaba apretando los dientes y luchando contra su ira. Y la cara del profesor Snape era aún más maravillosa, como si alguien le hubiera tirado por la fuerza para lavarle el cabello. Pronto, la cara de Shiazi también se derrumbó. Porque Locard llevaba una túnica rosa llamativa que combinaba con esas decoraciones, y estaba cortejando a su madre Liz. ¡Mierda! ¿Esta cosa desafortunada realmente quiere ser su padrastro? Dame una oportunidad enabada y luego habla de ello. El furioso Shiazi se apretó las mangas y quiso apresurarse y patear su rostro lleno de flores de durazno. Sin embargo, finalmente fue detenido por sus amigos. Afortunadamente, Liz ignoró a Locard. Después de ser molestada, se levantó y se fue con la profesora Mponagall. Tos, tos, Locard tosió dos veces, ocultando la vergüenza de ser rechazado, y luego dijo en voz alta a todos. Todos deberían saber qué día es. Locard exclamó emocionado. Feliz día de San Valentín a todos. Hasta ahora, 46 personas me han enviado tarjetas, y me gustaría agradecerles. Sí, por iniciativa propia, organicé esta pequeña sorpresa para todos, y más que eso. Locard aplaudió y doce enanos sombríos aparecieron detrás de él. Lo que los hace sentir incómodos es que todos tienen alas doradas en la espalda y llevan arpas en la espalda. Mi pequeño y amigable Eros con cartas. Están deambulando por la escuela hoy entregándote tarjetas del día de San Valentín. Y la diversión no termina ahí. Estoy seguro de que mis colegas están ansiosos por unirse. ¿Por qué? ¿Por qué no le pides consejo a tu querido profesor Snape sobre cómo hacer una poción de amor? Claro. El profesor Flitwick también debe ser muy bueno en hechizos psicodélicos. Locard conversó frente a él, ignorando por completo los ojos asesinos de los profesores detrás de él. Oh, creo que vas a recibir muchas cartas de amor hoy, se burló Cassandra. Lo juro, si estas cosas se atreven a aparecer frente a mí, yo, Shiazif runció los labios con disgusto. No puedes usar magia de ataque contra ellos a voluntad, se te deducirán puntos. Hermione tiró de la ropa de la Shiazif, tratando de que no fuera impulsivo. Shiazif recibió muchas cartas de amor, pero después de usar todo el cuerpo para sostener a varios enanos en su lugar, esos enanos ya no se atrevieron a subir y agarrarlo para cantar. Solo me atrevo a tirar la carta de amor, pero frente a tanta gente, ¿cómo podría Shiazif recibirla? Yari era un poco miserable. Fue atrapado por un enano en el acto, e incluso su mochila fue destrozada. El enano tropezó con él directamente, luego se sentó en su regazo y comenzó a cantar. Sus ojos son verdes como un sapo recién encurtido, Ari preferiría entregar todo el oro que tenía en Gringotts si hacerlo lo hiciera desaparecer en este momento. Todo está petrificado. Shiazif agitó su varita y ancló directamente al enano. Shiazif vio a la gente atónita a su alrededor, lo vi atacando a Harry Potter, ¿por qué solo estás mirando? La mochila de Harry está rota, Harry ahora está muy agradecido con Shia Solstice. Si continúa dejando que el enano cante, se puede decir que la sociedad definitiva morirá, Malfoy pasó por allí, miró a Harry con una expresión complicada, tenía algunas dudas de que la misteriosa chica le hubiera escrito la carta de amor a Harry. También quería escribirle una carta de amor a esa chica, pero ahora ni siquiera sabe su nombre. Si no fuera por Shia Solstice que está al lado de Harry en este momento, podría resistirse a subir y agarrar el collar de Harry para pedir noticias sobre la niña. Oh, el solsticio de verano, Hermione todavía no se detuvo, usando magia en el pasillo, Gryffindor tuvo que ser deducido cinco puntos nuevamente, no es un gran problema, Hermione. Shiazif dijo en voz baja, solo deja que mi madre regrese en la próxima clase. Hermione. Punto punto punto. Ahora el solsticio de verano sabe dónde y dónde se cumplirá la maldición de Locard. Medianoche, el solsticio de verano vuelve a estar ocupado cero, se reemplazó con lágrimas biónicas y se acostó en la cama en un sueño profundo. Luego se escapó de Hogwarts. El lugar donde apareció la figura del solsticio de verano estaba en una cueva escondida no lejos de su casa. Está aquí porque Nick Todobi se ha citado a sí mismo diciendo que ha reclutado muchos elfos domésticos sin hogar en los últimos meses. Ahora todos se esconden en esta cueva. Shia Solstice atravesó la cubierta protectora afuera y entró. Esta cueva parece pequeña desde el exterior, pero el interior se expande por el solsticio de Shia usando el hechizo de estiramiento sin rastro, y es muy grande. Pero cuando Shia Zee entró por primera vez, todavía estaba desconcertado. Al verlo entrar, cientos de elfos domésticos se pusieron de pie temblando y miraron expectantes el solsticio de verano. Shia Zee miró a Nick, Este tipo realmente tiene un camino, Dovi ha estado buscando tantos elfos domésticos que no pudo encontrar durante tanto tiempo, y pudo encontrar tantos. ¿Cómo encontraste tantos elfos domésticos? Oh, sé a dónde van cuando son despedidos, ¿a dónde más pueden ir? Nick parecía reacio a hablar del pasado. Pero Shia Solstice entendió que Nick era uno de ellos antes, y casi se muere de hambre, pero al final aún se despertó con una sensación de libertad. Al igual que Dovi. Shia Zee no hizo más preguntas, pero se paró en la plataforma alta frente a los elfos domésticos. Hola, mi nombre es Shia Zee. Sé que algunos de ustedes son abandonados por su amo, algunos están sin hogar después de que su maestro murió de enfermedad, y algunos anhelan la libertad. También sé que algunos de ustedes se sienten avergonzados de ser despedidos y desean morir de inmediato. Uno, nueve, pero ahora, no tienes que preocuparte, yo, Shia Zee, estoy muy dispuesto a aceptarte. Si estás dispuesto a reconocerme como tu maestro, no te rechazaré. Aquellos que desean la libertad y no quieren ser esclavizados nuevamente, también puedo ser tu jefe y te pagaré un salario. ¿Estás dispuesto? Shia Zee dijo directamente. Habla directamente con los elfos domésticos, tienen dificultades para entender los giros y vueltas. Los elfos domésticos tenían una mirada de alegría en sus rostros. Estaban dispuestos a seguir a Nicky, naturalmente, planearon encontrar un nuevo dueño. Aquellos que tienen sentimientos especiales por la familia original y no están dispuestos a encontrar nuevos propietarios nuevamente, por supuesto, no aparecerán aquí. Resultó que Shia Zee estaba muy satisfecho, y todos los elfos domésticos estaban dispuestos a quedarse y trabajar para Shia Zee. Por supuesto, ningún elfo doméstico quiere ser un empleado del solsticio, todos sentían que era correcto y normal ser esclavos de magos y ser esclavizados por magos. Los elfos domésticos como Dovin y que realmente trabajan por un salario son monstruos, y son despreciados por todos los elfos domésticos. Capítulo Xnux Cassandra. ¿Saliste en una cita sin decírmelo? Shia Zee está muy satisfecha ahora, pero no es bueno para Hermione saber que se ha convertido en una gran dueña de esclavos, en el tiempo siguiente, Shia Zee ordenó a los elfos domésticos que remodelaran la cueva. Con la ayuda de tantos elfos domésticos, en la enorme cueva, no pasó mucho tiempo para que aparecieran muchas habitaciones pequeñas. Los elfos domésticos estaban encantados de no necesitar vivir en armarios después del solsticio de verano. Antes de irse, Shia Zee instruyó especialmente a Nick para que preparara ropa limpia para estos elfos en su propio nombre. Debido a que Nick es el jefe de estos elfos, no es su maestro, por lo que puede dar ropa. Aunque los elfos desprecian a Nick, seguirán sus órdenes y se pondrán ropa nueva. Porque cuando el solsticio de verano estaba a punto de irse, se les ordenó obedecer la gestión de Nick. Mirando al mismo tipo de personas que están felizmente ocupadas en la cueva. Nick no pudo evitar preguntar. Jefe, ¿Puede decirme qué quiere que hagan? La persona promedio no necesita tantos elfos domésticos. Quiero abrir una empresa, ellos son los mejores trabajadores. Shia Zee dijo a la ligera. Oh, ya veo. No te preocupes, estarán a salvo. Los trataré amablemente. Shia Zee agregó. Planea diseñar un conjunto de equipos para los elfos domésticos, y cuando realmente quiera usarlos para luchar en el futuro, también puede protegerlos bien del daño. Por supuesto, trate de no usarlos sin que luchen. Cada elfo doméstico es muy precioso, y el solsticio de Shia es reacio a dejarlos morir. No tengo más remedio que confiar en ti ahora. Te han reconocido como su maestro. Si no los quieres, inmediatamente se suicidarán avergonzados, no pueden soportar ser expulsados de dos maestros consecutivos. Nickman dijo con emoción, luego sacó un cigarro cortado grande, lo encendió y respiró hondo. Para ser honesto, también soy una persona egoísta, Nick, y es más libre de preocupaciones que contratar magos para que me ayuden con los elfos domésticos, jefe, realmente no pareces un pequeño mago que solo tiene 12 años, eres mucho más inteligente que muchos magos adultos. He visto a muchas personas que están confundidas hasta que tienen decenas de años. Nick respiró hondo el cigarro y luego se inclinó ligeramente hacia Shia Zee. Si no te importa, los exhortaré a trabajar. Bueno, vámonos. Por cierto, el trabajo de encontrar a su especie aún puede continuar. No importa cuántos elfos domésticos, puedo pagarlo. Shia Zee se volvió y salió de la cueva. El personal está básicamente en su lugar, y la empresa debería poder abrir. Cuando el solsticio de verano regresó a su habitación, era solo la una de la mañana. Entonces, regresaste tan tarde que fuiste a una cita. La voz de Cassandra vino detrás de él tranquilamente. ¿Eh? ¿Por qué no has dormido tan tarde? Shia Zee dijo con calma. Así que fuiste a una cita, déjame adivinar, ¿con quién? Hermione estaba duermiendo cuando salí, así que no era ella. ¿Entonces era la chica Ravenclaw? ¿Entonces, es Luna, o es Kyu Zang, a quien acabo de conocer no hace mucho? Oh, Cassandra, Shia Zee la miró impotente. ¿O en realidad son los dos juntos? Cassandra dijo con los dientes apretados. Salí esta noche por la información que Dobby me dio. Oh. Si estás haciendo mandados, ¿a quién estás tratando de engañar dejando un suplente en la cama? Cassandra cruzó los brazos y lo miró fijamente. Porque lo que quiero hacer no puede ser fácilmente conocido por otros, ¿en serio? Entonces, además de mí, ¿habrá otras chicas que vendrán a ti por la noche? Hola, Shia Zee de repente se dio cuenta de que el circuito cerebral de la niña era completamente diferente al suyo. Bueno, seré honesto, suelte el sustituto solo para mentirte. Tú. Los ojos de Cassandra estaban rojos de ira. Porque no quiero que te preocupes, ya sabes, ocasionalmente hago cosas más peligrosas. Y estas cosas, no puedo llevarte conmigo. Cassandra guardó silencio durante mucho tiempo, está bien, sé que es una solicitud excesiva pedirte que me cuente, es todo, y griega. No soy uno de los tuyos, tú, puedes hacer lo que quieras. Cassandra pisoteó y se volvió para irse. Shia Zee la abrazó, Cassandra, no es que no confíe en ti, pero, hay muchas cosas que no puedo decirte, ¿recuerdas ese fantasma? A veces, te digo algo, es muy simple, pero habrá consecuencias muy malas, cuando Cassandra escuchó a Shia Zee mencionar al fantasma, su cuerpo tembló involuntariamente y su tono se suavizó. Esta era la sombra de su vida. Yo, sé que hay algunas cosas que no puedes decirme, pero, si puedes decirme, no puedes molestarte, dime. Está bien, Shia Zee asintió. Realmente pensó que tenía que explicárselo cuando regresara. Fue muy problemático, así que dejó un sustituto en la cama. Realmente puedo decirle lo que pasó esta noche. Tengo una cita esta noche, no con chicas, sino con un grupo de elfos domésticos. ¿Un grupo? ¿Cuántos? Cientos de elfos domésticos, ahora soy un gran dueño de esclavos, he intentado contratarlos, pero nadie está dispuesto a aceptarlos. Esto es un insulto para ellos, Shia Zee negó con la cabeza impotente. Sacudiendo la cabeza. ¿Tanto? Nunca había visto tantos elfos domésticos cuando he crecido, ozo, entonces mantén eso de Hermione. Lo pensé. Es mejor decir este tipo de cosas de antemano. No será bueno cuando se entere después de 857. Shia Zee es una persona que sabe cómo aprender de la experiencia. Acaba de comer aquí en Casandra. ¡Qué pérdida! Esto también es algo que no se puede evitar. De hecho, estás haciendo buenas obras al aceptarlas. Si no los aceptas, se abandonarán y se esconderán, sin comer ni beber, hasta que mueran de hambre, Casandra dijo muy conoce las mentes de estos pequeños elfos. De hecho, entonces dile que mañana, si no los acepto, todos se suicidarán de dolor, Hermione definitivamente lo entenderá. Por cierto, ¿por qué estás buscando tantos elfos domésticos? ¿Puedes decirme esto? Preguntó Casandra. Es hora de que mi empresa abra, en cuanto a los empleados, nadie es más adecuado que los elfos. Después de enviar a Casandra, Shia Zee sacó el diario sellado. Este es el diario de Tom, el horrocrux de Voldemort, y ahora el remanente en este diario es un Tom completamente malvado, cien veces más malvado que el del original. Porque su cordura ha sido despojada por Shia Zee, sin embargo, Shia Zee solo despojó parte del alma en el diario, no el alma interior. Entonces, este sigue siendo el horrocrux de Voldemort, y no ha sido dañado. Miró el diario, de repente sonrió, lo volvió a cerrar y se durmió. Capítulo XNUNX Solsticio de verano. Los seres humanos tienen límites, así que, al día siguiente, cuando Shia Zee se lo contó a Hermione. Realmente no culpó a la decisión de Shia Zee. Ella preferiría que los elfos domésticos siguieran el solsticio de verano que seguir a otros maestros como los Malfoys. Al menos sabía que Shia Zee no era del tipo que abusa de los elfos domésticos. Nadie puede despertar a las personas que fingen estar dormidas. Estos elfos nacieron con este concepto de esclavitud, y el concepto de ser esclavo ya está grabado en sus huesos. Si quieren cambiar, solo pueden comenzar desde su próxima generación. Hermione de repente tiene la energía, o puede enseñar personalmente a los elfos domésticos recién nacidos y evitar que estén expuestos a la educación sobre la esclavitud. Los materiales de poción que el solsticio de verano le pidió a Slape que ayudara a recolectar finalmente se recolectaron hoy. A partir de esto, se puede ver cuán precioso y raro es el material de esta fórmula de poción dada por el sistema. Por ejemplo, se puede decir que el cuerno de unicornio en la fórmula no tiene precio. Slape tardó más de medio año en encontrarlo, y fue gracias a su reputación como maestro de pociones que tuvo un poco de uña en las manos de un mago al que le encantaba coleccionar. Sanber Solstice no pudo ocultar la alegría en sus ojos después de tomar todos los materiales de Slape. Aunque Slape tenía mucha curiosidad por saber qué tipo de poción quería hacer, y en realidad necesitaba un material raro como el cuerno de unicornio, Shia Zino lo invitó a verlo esta vez, por lo que fue difícil preguntar. Shia Solstice finalmente puede refinar la superpoción de fusión de línea de sangre que recompensa el sistema. Esta fórmula proviene del sistema, por supuesto, no puede ser vista por otros. Shia Zino le dio gran importancia a esta poción. Aunque su nivel de poción había superado durante mucho tiempo el de Slape, con un dominio de pociones de 8 puntos, todavía no se atrevía a tomarlo a la ligera. Incluso compró una buena botella de flux de Slape por mucho dinero. Ya sea para refinar esta poción con éxito o para atraer un buen talento después de beberla, necesita buena suerte. Afortunadamente, esta poción de fusión de línea de sangre no necesita ser refinada durante medio año como una bendición, después de que el solsticio de verano se fue a Slape, fue directamente al auditorio a cenar. Se inclinó silenciosamente hacia el oído de Cassandra y dijo, ven a verme esta noche. Lo que te prometí debería poder hacer hoy. Debido a que el solsticio de Shia estaba tan cerca, Cassandra solo sintió picazón alrededor de sus oídos, se sonrojó y le dio a Shia Solstice una mirada pálida, luego giró la cabeza para fingir que no lo veía. Shia Z se sentó a su lado avergonzado, pero afortunadamente nadie notó su vergüenza. Por supuesto, excepto por su madre, cuyos ojos nunca lo abandonaron. Lid lo miró con una sonrisa significativa. Shia Z sonrió con fuerza, pero su rostro era más grueso que las paredes del castillo, un poco avergonzado, nada. Después de un rato, pidió una porción de carne de cerdo dos veces cocida y una porción de arroz, y se la comió. Medianoche. La puerta del dormitorio en el solsticio de verano se abrió a tiempo. Fuera de la puerta, una figura familiar se deslizó muy hábilmente. Shia Z se sentó a la mesa, estudiando cuidadosamente la fórmula de la poción frente a él. Esta vez los materiales son demasiado escasos, por lo que no hay lugar para el más mínimo error. Oye, no importa que, solo hay una tasa de éxito del 99,9%, y la tasa de éxito sigue siendo demasiado baja, si no puede alcanzar una tasa de éxito Xnux por ciento, entonces todavía existe la posibilidad de fallar. Shia Z frunció el ceño. ¿Están listos tus materiales? Preguntó Cassandra. Sí, vamos, hagamos medicina. ¿Ir a la casa de requerimiento? Preguntó Cassandra. Bueno, de hecho hay una buena opción. Shia Z asintió. Los dos colgaron el ilusor y Budi Charm y comenzaron un recorrido nocturno. Para no separarse, Shia Z solía sostener la manita de Cassandra y caminar hacia adelante. Simplemente no sé por qué, las manitas de Cassandra están un poco mojadas, tal vez sea porque está demasiado nerviosa, así que está sudando. Antes de llegar a la familiar pared en blanco, Shia Z caminó de un lado a otro tres veces, cantando palabras en su boca. Por favor, dame un espacio para refinar pociones en las que sólo Cassandra y yo podemos entrar. Por favor, una puerta blanca intermitente apareció en la pared lisa, completamente diferente de la puerta de bronce de la sala de fabricación de pociones antes. Shia Z abrió la puerta y entró. Esta habitación era mucho más pequeña que la habitación que ayudó a Tom a refinar su cuerpo ese día, pero era mucho más refinada. Parecía la sala de refinación privada de un maestro de pociones. Parece que esta habitación sólo puede ingresar a las dos personas y a Cassandra. Shia Z se sintió aliviado y movió una silla. Cassandra, siéntete aquí y espera, déjame la medicina de refinación a mí. Shia Z dejó que Cassandra se sentara en esta silla y luego sacó una botella pequeña. En la botella está la flema. Esto es fuling, bebes una gota. Una gota de fuling puede durar 12 horas de suerte, lo que debería ser suficiente. Cassandra bebió obedientemente una gota de flux. Después de que Shia Z la vio beber la poción, asintió con confianza y luego bebió una gota él mismo. En el momento en que bebió el elixir fuling, inmediatamente sintió que su pensamiento estaba claro innumerables veces. A pesar de que esta era la segunda vez que bebía el elixir fuling, todavía sentía que este maravilloso estado era realmente maravilloso, como si todo estuviera bajo su control. De hecho, fuling no es una poción afortunada en el sentido tradicional, pero después de beber esta poción, todas tus habilidades se dispararán e involuntariamente notarás detalles que nunca antes habrías notado. Una persona cuya habilidad ha mejorado rápidamente aumentará naturalmente la tasa de éxito al hacer las cosas, como si hubiera sido favorecida por la diosa de la suerte. Por lo tanto, Shia Z sintió que el estado actual era sorprendentemente bueno. La tasa de éxito de la refinación de pociones había alcanzado Xnux por ciento, y la calidad sería muy alta. El solsticio de verano es la misma liberación metódica de los materiales, y luego se trata cuidadosamente uno por uno. Todos estos procesos han estado en su mente durante mucho tiempo. No sé cuántas veces lo he practicado, y durante mucho tiempo he sido lo suficientemente hábil como para operarlo con los ojos cerrados. Cassandra se sentó a un lado, mirando la ocupada espalda de Shia Z con ojos confiados. La intuición traída por el flux le dijo que hasta que la poción se refinara con éxito, era mejor que se quedara en la silla. A medida que pasaba el tiempo, una fragancia entró en la habitación, y en el crisol, la poción azul-verde estaba hirviendo silenciosamente. Shia Z sintió con satisfacción, sabiendo que la poción estaba a punto de hacerse. Al final, sólo quedó la sangre del Fénix. Llamó el nombre de Yasili suavemente. Sí. El fuego brilló y Yasili apareció frente a él. El talento especial de Fénix, sin importar dónde estuviera, siempre que tuviera coordenadas, podía teletransportarse a ella, incluso la sala de requisitos no fue una excepción. Yasili, por favor dame un poco de tu sangre. Shia Z tocó la cabeza de Yasili y dijo suavemente. Yasili volvió a gritar, luego giró la cabeza hacia un lado y una gota de sangre salió de sus ojos. Shia Z agitó su varita, y la gota de sangre voló de sus ojos, y luego goteó en el caldero con un ruido sordo. Gracias, Yasili. Shia Z agradeció sinceramente a Yasili, y luego sacó sus pequeñas rodajas de cordero gordas favoritas del ring. Yasili se hizo a un lado, apartó el plato con las rodajas de carne con sus garras y comió lentamente. Mientras comía, observé el solsticio de verano refinando pociones con curiosidad. Gooo! La poción en el crisol cambió de turquesa a rojo sangre en un instante. Parece haber un fantasma de llama temblando sobre la poción, sentada lejos del caldero, Casandra todavía podía sentir la aterradora ola de magia en la poción. Cuando terminó la visión, la poción en la olla era sólo una olla poco profunda de poción que quedaba en el fondo de la olla. El solsticio de verano llenó dos botellas con dos pequeñas botellas de vidrio. Bajo el efecto del agente Fuling, Shiazi agarró con precisión la cantidad más efectiva del medicamento. Shiazi tomó uno de los frascos de medicamentos y abrió la tapa. Ding. El sistema recuerda que mientras el anfitrión beba esta poción, su propia sangre se fusionará con la sangre del Fénix. Estrictamente hablando, el anfitrión es una criatura mágica. ¿Hay algún efecto secundario? Ding. No. Está bien. Shiazi se dio la vuelta y le dijo a Casandra con una sonrisa, Lo beberé primero, si hay algún accidente, no lo bebes. Tú, debería beber primero. Casandra se levantó apresuradamente. Ella entiende que el Shiazi es para ayudarla a montar el trueno, es mejor si no hay ningún problema, en caso de que haya un problema, oh. Pero se sentó demasiado lejos para evitar que Shiazi bebiera la poción. El Shia Solstice abrió la tapa de la botella y gritó una línea en medio del segundo. Los seres humanos tienen límites, así que no seré un ser humano, Gubon. Gubon. La poción abrasadora fluyó por su garganta, capítulo Xnux Yashli. Este fénix es tan guapo. Boom. En los ojos sorprendidos de Casandra. Después de beber la poción en el solsticio de verano, de repente se produjo una combustión espontánea. Violentas llamas iluminaron la habitación, y Casandra sintió una oleada de calor soplando su rostro. ¡Sah! Las llamas aparecieron rápidamente y desaparecieron rápidamente, y luego desapareció el solsticio de verano. Solo queda un montón de cenizas, no. Casandra se apresuró, ¿Xiazi realmente murió así? Esta poción realmente tiene un problema. Sí, puedes entenderlo si lo piensas. ¿Cómo podría una fórmula tan mágica ser obtenida tan fácilmente por un mago de 12 años? Lamento no haber hecho esa solicitud con Xiazi en primer lugar. ¿Y por qué no lo detuvo cuando supo que Xiazi tenía una fórmula desconocida? ¿Es realmente tan importante volverse más fuerte? ¿Tan importante que necesitas arriesgar tu vida por el solsticio de verano? ¿O es porque tengo una personalidad tan egoísta resulté ser una mala mujer? Casandra corrió hacia las cenizas y miró fijamente las cenizas frente a ella, no podía perdonarse a sí misma. El solsticio de verano del que 857 y Xnux hablaron y se rieron hace un momento se convirtió en un charco de cenizas, un chico confiado y ambicioso murió bajo su codicia, el corazón de Casandra es cenizas, ¿cuánto piensa que ella es la que murió aquí ahora? ¡Chó, chó, chó, chó! De repente, un leve sonido salió de las cenizas. Casandra extendió apresuradamente su mano para raspar las cenizas en el suelo y luego encontró un pájaro desnudo que yacía lastimosamente en las cenizas. Yashley se acercó con curiosidad y cuando vio al pájaro desnudo llamó dos veces con alegría. Esto, podría ser, ¿este pajarito es el solsticio de verano? Casandra no pudo evitar tocar la cabeza del pájaro, sus tentáculos calientes. Tweet a tweet. Los ojos del pájaro eran muy claros y Casandra estaba en trance como si viera los ojos del solsticio de verano. ¡Bum! El pajarito estalló en llamas nuevamente y se encendió espontáneamente. Casandra dio medio paso atrás asustada. Chirrido. El pájaro creció rápidamente frente a Casandra. Pronto, un pájaro rojo y hermoso apareció frente a Casandra. Esto resultó ser otro Fénix, ¡Aj! Yashley inclinó la cabeza y gritó dos veces con alegría y luego no pudo evitar acercarse a él tentativamente. ¡Oh, Dios mío! Este Fénix es tan guapo. Pero, ¿por qué me da una sensación familiar? Casandra miró fijamente al imponente Fénix frente a ella. Las lágrimas corrieron, ¿eres el Shiazi? ¿Es este el Fénix en el que te convertiste? Lo siento, no debería haberte hecho esa solicitud, pensando que el solsticio de Shia ya no es humano y solo puede ser un animal mágico en el futuro, Casandra no pudo contener las lágrimas. Estaba llena de culpa. ¡Guau! El Fénix frente a él de repente se incendió de nuevo. A la luz del fuego, una figura tomó forma gradualmente. El solsticio de verano salió lentamente del fuego. Hu, exhaló suavemente, y luego una bocanada de humo blanco salió de su boca. Yashili obviamente se sorprendió, que, resulta ser tú, pensé que era un hermoso Fénix de alguna parte, Yashili, que bajó la cabeza en un instante, regresó con orgullo y volvió a comer sus propias rebanadas de carne nuevamente. Casandra miró fijamente la cara de Shiazi, no pudo evitar apresurarse y abrazarlo. Pensé, pensé que estabas muerto, todo es culpa mía, soy demasiado egoísta, las lágrimas mojaron el pecho de Shiazi. Ella estaba llorando de alegría. Cuando una persona está desesperada hasta el extremo, siempre y cuando vea un rayo de luz, es una esperanza rara, y todo está bien. Además, el solsticio de verano, que ella pensaba que ya estaba muerto, se reanudó repentinamente. Los altibajos de la vida realmente no son algo bueno. Estoy bien, no te preocupes, nunca hago nada de lo que no esté seguro, creo que has olvidado el hecho de que puedo predecir. Shiazi consoló a Casandra. Casandra tardó mucho tiempo en darse cuenta de que la situación actual no era muy buena. En realidad abrazó a Shiazi durante tanto tiempo. La clave es. Después del solsticio de verano vuelve a su forma humana, tú, ¿qué pasa con tu ropa? Shiazi extendió las manos y dijo impotente, se quemó, no es que sea un gamberro en el solsticio de verano, es solo que la poción es un poco poderosa y se encenderá espontáneamente si hay un desacuerdo, tú, te pones la ropa, Casandra volvió la cabeza y fingió estar tranquila, pero sus orejas rojas ya la habían traicionado. La imagen es demasiado emocionante y no muy adecuada para ella y lo he abrazado durante tanto tiempo, Shiazi sacó su ropa y se la volvió a poner, pero afortunadamente, Nagie no resultó herido. Nada en el interior estaba dañado tampoco. Está bien, Shiazi dijo. Casandra se volvió, su cabeza inclinada para que Shia Solstice no pudiera ver su rostro. Tú, ¿cómo te sientes ahora? Te vi convertido en un fénix, todavía le preocupaba que hubiera algunos efectos secundarios incurables en el solsticio de verano. Me siento muy bien ahora. Shiazi apretó el puño. Ahora ya no puede ser considerado como un ser humano puro y parte de la sangre del fénix fluye en su cuerpo. Solstice abre su propio panel de sistema. Nombre. Solsticio de verano. Raza. Humano, criatura mágica. Ocupación. Gran mago de línea de sangre. Fuerza. 20. Inteligencia. 10. Poder mágico. 16. Encanto. 10. Talentos. Silencio, Parseltongue, más alto, alerta de crisis, talento mágico combinado, unicornio, Shadow, Sofía, Truida, Friendship, Paperplane, Phoenix Power. Talento de sangre. Aparición, Phoenix, Renacimiento de cenizas, Phoenix humanoide, puede transformar dominio de la magia negra. 10. La ola Shia Solstice fusionó la sangre del fénix, lo que aumentó directamente su fuerza en 5 puntos, y ahora su fuerza ha alcanzado los 20 puntos. Shiazi supuso que el yo actual debería poder luchar con gigantes y similares. Y el poder mágico también ha aumentado en 5 puntos. Llegó a las aterradoras 16 en punto. Ahora, me temo que el poder mágico de un mago del nivel de Dumbledore no es comparable al solsticio de verano. Lo más importante es que en el panel, hay un talento de línea de sangre adicional debajo del talento. Y no sé si es por el elixir fulling, pero lo que Shiazi ha heredado es el talento incomparable de Fénix. La aparición que puede teletransportarse a cualquier lugar pertenece al fénix. También existe el talento de renacer de las cenizas que es inmune a la magia negra como el Abad Asuo. En cuanto al fénix con forma humana en la parte posterior, es como su nombre indica, y puedes ver el uso mirando el nombre. Puede transformarse en una criatura mágica fénix en cualquier momento, simplemente no sé si el fénix en el que se transformó tiene el efecto curativo de las lágrimas, capítulo Xnux Cassandra. Date la vuelta. No mires atrás. Acerca de si las lágrimas todavía tienen un efecto curativo después de convertirse en un fénix. El solsticio de verano planea volver a intentarlo más tarde. Todavía hay algo que hacer en el solsticio de verano ahora. Sacó otra botella de poción. Cassandra miró la poción, y sus ojos de repente se pusieron rojos de nuevo. Esta es la poción que Shiazi hizo para hacerla más fuerte. Casi pierde la vida. Cassandra, esto, ¿todavía te atreves a beberlo? Shiazi dijo con comprensión. Para ser honesto, en el proceso de fusión de sangre en este momento, en realidad no fue muy agradable. Después de todo, es una combustión espontánea, y también es un pájaro, sin dudarlo, Cassandra tomó la botella de medicina de la mano de Shia Solstice. Esta es la poción que encontraste para mí, por supuesto que quiero beberlo, incluso si muero, no te culpo. Cassandra le entregó a Shia Solstice el anillo que llevaba y luego dijo, date la vuelta, no gires la cabeza. El solsticio de verano asintió y se dio la vuelta. El primer paso de esta poción es quemarse espontáneamente, así que, por supuesto, ponga las cosas en su cuerpo con anticipación antes de beber, de lo contrario se quemará. A Cassandra todavía le gusta el vestido que le dio el solsticio de verano, no quiere que su ropa se queme, Cassandra se sonrojó mientras desataba todas las restricciones, luego descorchó el frasco de medicina. Gudon Gudon. Se tragó la poción caliente. De repente, sintió como si un fuego le ardiera en el estómago. Y este fuego parece estar fluyendo a lo largo de los vasos sanguíneos superiores e inferiores de su cuerpo. ¡Bum! Cassandra se encontró ardiendo en llamas, una sensación indescriptible que venía de todo su cuerpo. Era como si miles de hormigas estuvieran rollendo sus huesos y carne. Entonces Cassandra se sintió negra ante sus ojos y perdió toda sensibilidad. Incluyendo vista, oído, tacto y más. Había oscuridad frente a sus ojos, y no había sonido en absoluto. El miedo a lo desconocido seguía fluyendo en mi corazón, y cuando perdí mis cinco sentidos, ni siquiera podía sentir el tiempo. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero de repente descubrió que sus cinco sentidos habían regresado, pero todavía no podía moverse. ¡Bum! Los cinco sentidos de Cassandra finalmente se aclararon, y se sorprendió al descubrir que también se había convertido en un fénix. Vio la parte posterior de Shia Solstice frente a ella, y él todavía estaba en la pared honestamente, sin mirar atrás, Cassandra dio un suspiro de alivio. ¡Túet! ¡Túet! También te has convertido en un fénix. Yashley inclinó la cabeza y miró a Cassandra, solo estaba interesada en el fénix masculino en el que se convirtió Shia Solstice. Ella no tiene interés en el fénix femenino en el que se ha convertido Cassandra, Cassandra se sorprendió al descubrir que entendía a Yashiri. ¡Túete! ¡Hola! ¡Bum! Cassandra sintió todo su cuerpo cubierto de llamas nuevamente, y luego sintió que su visión se elevaba. Sabía que esto se debía a que había vuelto a convertirse en una forma humana. Las llamas desaparecieron, y ella jadeó, luego apretó los puños. Ella siente que ahora parece haberse vuelto infinitamente poderosa, y el poder mágico en su cuerpo ha aumentado docenas de veces que antes. Ahora, hay aún más magia en su cuerpo que algunos magos poderosos. Esto equivale a aumentar su talento docenas de veces. Además, solo tiene 12 años, lejos de ser una adulta. En otras palabras, su poder mágico seguirá creciendo lentamente con su edad. Miró a Shia Zee con sorpresa, y no sabía de dónde sacó Shia Zee la fórmula de la poción, y tendría un efecto tan bueno. ¿De acuerdo? ¿Puedo darme la vuelta? El cuerpo de Shia Zee movió ligeramente. No. Tú, espera un minuto. Cassandra volvió a sus sentidos aturdida y rápidamente se puso la ropa con la cara sonrojada. Está bien, está bien, Shia Zee se dio la vuelta y encontró a Cassandra con su cabello rubio esparcido y su rostro sonrojado brillantemente, muy lindo. Se dio cuenta de que había un toque de rojo en las profundidades de sus pupilas esmeralda. Sistema, ¿puedes sentir qué talento heredó de Phoenix? Ding. Después de una investigación sistemática, esta chica ha heredado el mismo talento que tú. Porque la poción que bebió es la misma olla que la tuya. Bajo la influencia de Fuling Medicine, la poción de la misma olla es muy efectiva. Consistente. Shia Zee asintió. De hecho, esta es una olla de poción que hirvió con Fuling Medicine. Incluso el peso es exactamente el mismo y es normal que tenga el mismo efecto. Entonces, ahora finalmente ya no necesita preocuparse por la seguridad de Cassandra. Tiene el talento de renacer de las cenizas, incluso si es golpeado por Avada, puede renacer de las cenizas. Y. Renacimiento de cenizas, es el equivalente de la longevidad. Si Voldemort supiera esto, me temo que sentiría envidia directa de su cuerpo impecable, Shia Zee conocía muy bien el efecto de amplificación de esta poción, por lo que ahora Cassandra ya tenía una buena base. Con un poco de entrenamiento, se volvería muy fuerte. Se puede imaginar cuánta ayuda traerá una poderosa Cassandra a sí misma. Cero eeeh. ¿Cómo está? ¿Cómo te sientes? Shia Zee preguntó con una sonrisa. Me siento muy bien ahora, respondió Cassandra. Gracias, Shia Zee, hiciste mi petición, a pesar de que era una solicitud tan irrazonable, también bebí esta poción, ¿no? Shia Zee tocó la cabeza de Cassandra, en realidad yo también soy una persona egoísta. No confíes demasiado en mí. La cabeza de Cassandra se encogió ligeramente, pero al final no eligió evitar la mano del solsticio de verano. Está bien, el plan de esta noche ha sido completamente exitoso, volvamos. Shia Zee agitó su varita y limpió todos los rastros de la habitación. Un, Cassandra caminó hacia la puerta. Y muchos más. ¿Eh? Cassandra miró el solsticio de verano con sospecha. A prepárate de vuelta. Shia Zee dijo con una sonrisa. Pero esto es Hogwarts, no puedo, ahora estamos fusionados con la sangre del Fénix y heredamos varios talentos del Fénix. Una de ellas es que podemos ignorar el hechizo anti-aparición de Hogwarts y teletransportarnos a voluntad. Shia Zee explicó. Cassandra miró el solsticio de verano con sospecha, pero aún así decidió creer en el solsticio de verano. Después de todo, después del fracaso de la aparición en Hogwarts, lo mejor que puede hacer es permanecer en su lugar, no dividirse o algo así. Pensó en la habitación del solsticio de verano y luego se dio la vuelta, un destello de fuego repentinamente brilló alrededor del cuerpo de Cassandra y luego su figura desapareció en su lugar. Shia Zee sonrió levemente, luego saludó a Yasili y luego su cuerpo fue envuelto en luz de fuego y desapareció en la habitación. En el dormitorio del solsticio de verano. Cassandra estaba mirando la habitación de Shia Solstice con una cara llena de sorpresa y lo logró. Ya sabes, con su poder mágico, incluso las apariciones ordinarias no han tenido éxito, pero ahora han tenido éxito en apariciones directas en Hogwarts. El fuego brilló y el solsticio de verano apareció frente a ella. Además de este talento, también heredamos otros dos talentos de Fénix. Renacimiento de sangre y Fénix humanoide. Después de que Shia Zee le explicó las características de estos dos talentos a Cassandra, Cassandra estaba muy emocionada. Intentó convertirse en un Fénix nuevamente. Esto demuestra que las palabras del solsticio de verano son correctas. Y el talento de renacer de las cenizas, Cassandra no es fácil de probar. Pero todavía creía las palabras de Shia Zee sin dudarlo. Con este talento, no le teme a la magia negra. Por supuesto, ella no sería tan estúpida como para recoger el abada de otra persona debido a esto. Capítulo Xnumx Tializ, Quiero luchar codo con codo con Shia Zee. Después de salir del dormitorio del solsticio de verano, el corazón de Cassandra no pudo estar tranquilo durante mucho tiempo. Ahora, la falta de poder mágico que más le importaba se había resuelto. Es decir, puede volverse muy fuerte en cualquier momento y luego ayudar a Shia Zee. A partir de hoy, podrá pararse junto a Shia Solstice y luchar codo con codo con él. Ya no es lo mismo que antes, que solo puede ser protegido por el solsticio Shia y no puede hacer nada escondiéndose, Cassandra entiende que, dado que la magia es suficiente, lo que le falta es la experiencia del combate real y el poderoso hechizo. Entonces, en todo awards, ¿quién más podría enseñarle sobre esto? El solsticio de verano es, por supuesto, posible, pero tiene demasiadas cosas que hacer. Si es posible, es mejor no molestarlo. ¿O encontrar al profesor Flitwick? Cuando el profesor Flitwick era joven, era un campeón de duelo. 8-5-7 Pero, Cassandra inconscientemente sintió que el estilo de lucha del profesor Flitwick podría no ser adecuado para ella. Mientras pensaba en ello, Cassandra caminó hacia su habitación, pero de repente se detuvo. El efecto del flux no ha desaparecido. Ella tiene una fuerte intuición. Si va a la madre de Shia Solstice, Liz, ahora, ganará mucho. Cassandra apretó los dientes, luego miró a su alrededor y, después de no encontrar a nadie, su cuerpo se volvió y desapareció en su lugar. Apareció en el baño de mujeres en el mismo piso de la oficina de Liz. Por la noche, no hay nadie en clase, por lo que no hay nadie en el baño de mujeres en este momento. Ella asomó la cabeza y salió. Después de no encontrar a nadie, caminó hacia la oficina de Liz con cierta inquietud. Estaba a punto de llamar a la puerta cuando la puerta de la oficina de Liz se abrió de repente. Luego le colocaron una varita en la frente. La reacción de Cassandra también fue rápida, de repente desapareció del lugar y luego reapareció detrás del hombre con la varita. Liz se sobresaltó, notó que alguien se acercaba a la puerta de su oficina. En este momento, ningún profesor vendría a él, y mucho menos un estudiante. Y los pasos eran demasiado ligeros, no su propio hijo, por lo que inmediatamente se puso vigilante. En este periodo de tiempo especial, no pudo evitar su nerviosismo. Tan pronto como abrió la puerta, apuntó con su varita, pero se dio cuenta de que era Cassandra de inmediato, y luego detuvo el encantamiento. Sin embargo, lo que no esperaba era que Cassandra frente a ella desapareciera repentinamente. En la parte de atrás, Liz se dio la vuelta rápidamente y vio a Cassandra con la cara pálida. Obviamente, ella también estaba bastante asustada. Liz, profesora Liz, entonces eres tú, es tan tarde que deberías quedarte en tu propia cama. Liz dijo seriamente. Miró hacia afuera y descubrió que su precioso hijo no había venido con ella, así que cerró la puerta. Cassandra todavía está un poco asustada, no es que su calidad psicológica sea tan mala. Pero en ese momento justo ahora, la aterradora intención asesina que emanaba de Liz era demasiado aterradora. La hizo sentir como si su corazón estuviera a punto de congelarse. Liz es una asesina después de todo, y ocupa el primer lugar en esa aterradora organización. Si realmente quieres ponerte serio, las expresiones y los ojos son aterradores. No sé cuántos magos oscuros feroces tenían miedo de orinarse en los pantalones cuando vieron sus ojos, y mucho menos Cassandra, una niña que no había visto mucho del mundo. Afortunadamente, Cassandra no estaba asustada hasta ese punto. Sin embargo, Cassandra finalmente supo por qué el flux la había traído aquí. No hay duda de que el estilo de lucha de la profesora Liz es el estilo de lucha que debería aprender. Viniste a mí, ¿qué pasa? Liz guardó su varita. Pero Cassandra todavía sentía que había un poder mágico en ella que la sondeaba vagamente. Si no fuera por la fusión de sangre que acaba de completarse esta noche, realmente no lo habría notado. Puedes ver lo cautelosa que es Liz. Yo, quiero aprender habilidades de combate de ti, dijo Cassandra. ¿Habilidades de combate? Liz frunció el ceño, si quieres aprender habilidades de duelo, puedes ir al profesor Flitwick, no, profesora Liz, quiero aprender de usted, quiero aprender su estilo de lucha. El efecto del flujo todavía está allí, y ella sabe cómo hablar para que Liz esté de acuerdo. Mi estilo de lucha, será mejor que no lo aprendas, solo aprende las habilidades de duelo del profesor Flitwick, profesora Liz, tía Liz, quiero luchar codo a codo con Shiazi, ya no quiero ser protegido por él, no puedo evitar nada, quiero aprender de ti, quiero ser más fuerte. Lo sé, solo tú puedes ayudarme. Cassandra dijo con firmeza. Tú, la tía Liz, luchando codo a codo con el solsticio de Shia, tocó el corazón de Liz, no hay manera, realmente no puede rechazar ninguna amabilidad con sus hijos. La niña dijo que aprendería habilidades de combate de ella y luego lucharía codo con codo con Shia solstice, bueno, si insistes, Liz dijo después de un momento de silencio. Una mirada de alegría apareció en el rostro de Cassandra. Pero, mi estilo de lucha, es un poco diferente del profesor Flitwick, ya que eres tan sincero, no tengo miedo de decirte que lo que he aprendido es todo sobre técnicas de matar, y no diré nada al respecto. Usa vacilante algo de magia negra y otros medios no tan gloriosos, después de saber esto, ¿estás seguro de que quieres aprenderlo? Estoy seguro. Cassandra asintió con firmeza. A sus ojos, nunca pensó que había algo malo en usar magia negra. Mientras lo contrario sea el solsticio de verano y tus propios enemigos, no hay problema con usar magia negra. Y después de fusionar la línea de sangre del Fénix, tiene una gran resistencia a la magia negra, incluso si usa más magia negra, es difícil que su alma se erosione. Entonces, puedes venir a mí todas las noches. Usa tú, aparición especial, simplemente, antes de venir, recuerda usar el anillo para enviar un mensaje y avisarme con anticipación. Lid le dio una mirada de advertencia, no preguntó mucho sobre por qué Cassandra pudo aparecer en Hogwarts. Bueno, ya veo. Cassandra asintió felizmente. Bueno, deberías volver esta noche, se está haciendo tarde. Lid miró el reloj en la pared. 1, 9 Ahora el puntero ha apuntado a la posición de Xnux. Xnux por la mañana. Está bien, buenas noches, tía Lid. Cassandra dijo dulcemente. Bueno, deberías llamarme profesor, pero, gracias, Cassandra, por estar dispuesta a pelear con mis hijos. Después de que Shiazi envió a Cassandra, sacó la receta y la estudió cuidadosamente. Estos materiales extremadamente preciosos registrados anteriormente deben ser reemplazados por otra cosa. Después de todo, ¿cuántos cuernos de unicornio hay en el mundo de hoy? Incluso los unicornios están extintos, la última vez que apareció el Kirin fue hace casi 50 años, si no hay material sustituto, esta fórmula de poción será inútil, por supuesto, es imposible usar una fórmula de poción tan excelente solo una vez. Capítulo Xnux Solsticio de Verano. ¿Es esto siempre cierto? Por la mañana, después de lavar el solsticio de verano, fui directamente al auditorio. Quizás fue por la fusión de la línea de sangre Fénix, por lo que a pesar de que no había dormido en toda la noche, todavía estaba de buen humor. Es solo que ahora siente más hambre que nunca. Cuando llegó al auditorio, Cassandra ya estaba sentada allí desayunando lentamente. Shiazi sintió que podía comer una vaca ahora, y tan pronto como se sentó, apareció un gran tazón de fideos sobre la mesa. El solsticio de verano saludó a Cassandra casualmente, y luego comenzó a tragar. Cassandra parecía llegar temprano, así que había terminado de comer ahora, dejó la taza en la mano y giró la cabeza para ver el solsticio de verano en silencio. Espere hasta que el solsticio de verano toque su vientre redondo y luego deje el quinto tazón vacío con satisfacción. Cassandra acaba de venir. Shiazi, yo, quiero decirte algo. Miró a Shiazi con seriedad. Oh, Shiazi sacó una pequeña bolsa de tela y se la entregó a Cassandra, lo hice adentro, y el resto del anillo en blanco de date lo entregan. Tú, sabes lo que voy a decir. Cassandra miró el solsticio de verano con sorpresa. Por supuesto que lo sé, ¿crees que puedes ayudarme ahora? No. Shiazi sonrió y le dio unas palmaditas en el hombro, ¿quieres que haga algo por ti? 07 para que puedas ayudar estoy ocupado, lo sé todo, así que te entrego da, Cassandra, incluido el reclutamiento de nuevos miembros y la capacitación de los miembros existentes, etc. Sin embargo, hay que recordar que la propaganda ideológica es lo más importante. Lo que importa, hay que dejar que todos sepan por qué estamos luchando los da. Sí. Cassandra asintió y tomó la bolsa de tela con el anillo en blanco en la mano de Shiazi. Shiazi se puso de pie y de repente le dijo a Cassandra, Iré a buscar a profesor Snape ahora. Tú, ya veo. Todavía tengo cosas que hacer. Ve y haz tus propios negocios. Cassandra también se puso de pie y se guardó la pequeña bolsa de tela en el bolsillo. Snape estaba muy angustiado ahora. Había estudiado la fórmula de porción que Shia Solstice le dio la última vez innumerables veces, pero siempre sintió que era un poco peor. En cuanto a la diferencia, recientemente ha entendido que es la magia del alma del solsticio de verano. Pero sabía que si aprendía directamente la magia del alma de Shiazi, definitivamente no estaría dispuesto a enseñarse a sí mismo. No es porque Shiazi sea tacaño y reacio a enseñar, sino porque Shiazi conoce su estilo. Tan pronto como aprenda magia del alma, definitivamente se verá tentado a recordar el alma de Lily y resucitarla. Snape sabía muy bien que Shia Solstice nunca aceptaría resucitar a Lily cuando no tenía forma de luchar contra el dios de la muerte, puedo cambiar mi vida por la vida de Lily. Pensando en esto, la cara de Snape estaba llena de lágrimas. ¡Bum bum bum! Hubo un fuerte golpe en la puerta. Snape agitó su varita rápidamente y se secó todas las lágrimas de la cara. Solo hay una persona en todo Hogwarts que se atreve a llamar a su puerta con tanta fuerza. Snape se levantó y abrió la puerta de la oficina. Shiazi miró la cara de Snape. ¿Alguna vez has llorado? Dijo de repente. La cara de Snape se oscureció al instante. Si no tienes nada que hacer, Shiazi sonrió y entró, como si no viera el rostro sombrío de Snape en absoluto. No hay vergüenza en llorar, profesor Snape. Snape estaba muy enojado ahora. Claramente arregló su rostro con cuidado y abrió la puerta. ¿Cómo vio este niño a través de su llanto de un vistazo? ¿Qué pasa con que vengas a verme? Summer Solstice casualmente detuvo una silla, luego evocó un cojín sobre ella, pensando en algunos materiales alternativos. ¿Material alternativo? Sí, algunas fórmulas de pociones muy buenas son inútiles debido a la escasez de materiales de refinación. ¿Quieres reemplazar estos materiales raros con otros materiales? Snape dijo en un tono sarcástico. Debes saber que aunque esos materiales son raros, los materiales que pueden convertirse en una fórmula naturalmente tendrán sus cambios mágicos. El mundo no es único, profesor Snape, tienes que reconocer su diversidad. Snape mantuvo la boca cerrada y nunca le gustó hablar de temas en los que no era bueno. Por ejemplo, si quieres hacer un agujero en una pared, puedes perforarlo con magia, o puedes hacerlo con un cincel. Tan estúpido como es un cincel, no puedes negar que también puede hacer un agujero, ni siquiera el agujero es menos profundo que el que perforaste con el hechizo. ¿Sabes a qué me refiero? HMPH, es más fácil para ti decir, Snape entendió lo que quería decir. Solo quería usar materiales baratos para reemplazar esos materiales raros, pero ¿es realmente así de simple? Pociones no es un tema tan simple. Investigué durante mucho tiempo anoche y encontré un problema. ¿Cuál es el problema? Snape conocía el nivel de poción del solsticio de verano, y siempre podía encontrar inspiración en él, por lo que Snape prestaría atención a cada palabra que decía. En tantas fórmulas de pociones, los materiales para refinar pociones son materias primas utilizadas directamente, ¿qué quieres decir? Lo que quiero decir es, por ejemplo, si quieres usar hígado de dragón, puedes cortarlo como máximo y luego tirarlo al crisol, Shiazi extendió las manos, ¿por qué nunca pensamos en procesar estas materias primas? ¿arrojarlos al caldero? Así es como estudiamos pociones, siempre ha sido así. Snape miró a Shia Solstice con decepción. Pensó que Shia Solstice volvería a hacer algunos comentarios constructivos. ¿Es siempre cierto? Las palabras de Shiazi de repente sonaron como una gran campana en el corazón de Snape, y estaba ensordecedor. Sí, ¿cuál ha sido siempre el caso? ¿Debe ser correcto? Los hechos han demostrado que el mundo siempre está cambiando y desarrollándose. Al igual que las viejas fórmulas en el pasado, se pueden mejorar. El propio Snape ha mejorado muchas fórmulas de pociones y ha mejorado algunos métodos de procesamiento de materiales de pociones. Las pociones que hemos estudiado siempre han sido agregar materias primas a las materias primas y luego prepararlas, ¿por qué no podemos intentar, al refinar pociones, agregar otras pociones? ¿Por qué eso haría volar tu caldero en un giro, o volarte en pedazos? Snape no pudo evitar burlarse. Por supuesto que no podemos poner ese tipo de poción que choca entre sí. Shiazi dijo con algo de odio por el hierro. Dime, ¿existe la posibilidad de que podamos refinar algunas pociones por adelantado al refinar una poción? El líquido de fusión que contiene varias propiedades materiales, que se puede verter directamente en la poción de refinación, no sólo puede eliminar impurezas innecesarias, sino también acelerar el progreso de la poción de refinación. El punto más importante es que la naturaleza multifacética del fluido de fusión es muy probable que reemplace las propiedades medicinales de algunos materiales raros en 857. Ya sabes, como el cuerno de unicornio, sólo necesitamos uno de los poderes mágicos, y las otras partes son todas son impurezas. Mientras podamos encontrar un agente de fusión que sólo contenga este poder mágico, el costo se reducirá y las impurezas también se reducirán. Lo más importante es que podemos encontrar con éxito el reemplazo más adecuado para estos que desaparecen o ya han desaparecido. Material. Si tiene éxito, entonces muchas fórmulas de pociones transmitidas desde la antigüedad, porque algunos materiales han desaparecido, se pueden activar nuevamente. Las provocativas palabras de Samber Solstice incendieron instantáneamente el entusiasmo de Snape. Así es, muchas fórmulas de pociones preciosas ya no se pueden refinar sólo porque algunos de los materiales han desaparecido. Es realmente una pena. Sin embargo, las propiedades medicinales de esos materiales extintos están claramente registradas en blanco y negro. Mientras se refine un líquido de fusión con las mismas propiedades medicinales, ¿se puede resolver? Por supuesto, la idea es una cosa y no es algo simple de hacer. En caso de que algunos componentes del líquido de fusión entren en conflicto con otros materiales, no funcionará. Esto requiere prueba y error constante y experimentación, pero no es ese el encanto de las pociones que amas. Al ver la expresión de Snape, Shiazi supo que su propósito de venir esta vez se había logrado. La capacidad de Snape para innovar siempre había sido muy fuerte y solo tenía que darle una idea. El solsticio de verano no dejará a las personas con herramientas listas para usar sin usar. Todavía tengo un pequeño pedazo del cuerno de unicornio aquí, sugiero comenzar a investigar a partir de él. Shiazi dijo con calma. Este es el solsticio de verano. La fórmula de superfusión de sangre recompensada por el sistema debe ser reutilizable. Capítulo Xnux Screamin Shack, el nuevo campo de entrenamiento. Por supuesto, Snape tampoco era un club, por lo que, naturalmente, entendió que Shiazi definitivamente quería usarlo como herramienta. No es este el cuerno de unicornio que encontré para ti antes, Snape miró el solsticio de verano. Hablando de eso, parece que te has vuelto un poco diferente, pero no puedo decirlo. Parece que tu refinación de pociones ha sido exitosa, haré una cita contigo, profesor Snape. Una luz roja brilló en las pupilas de Shiazi, pero no respondió al tema de Snape. ¿Qué acuerdo? Ya sabes, sobre la persona que más te importa. La expresión de Snape cambió ligeramente. ¿Qué quieres que haga? Estaba acostumbrado a ser atrapado y luego amenazado con hacer cosas, ya fuera el señor oscuro o dumbledore. No te dejaré hacer ningún trabajo sucio, tómalo con calma, profesor Snape. La comisura de la boca de Snape se torció y volvió la cara. Su oblumancia era como un maniquí frente al solsticio Shia, solo quiero que me ayudes a estudiar la solución de combinación de pociones, que no es diferente de la investigación de pociones que estabas haciendo antes, pero, me centraré en ayudarme a estudiar el cuerno de unicornio. Shia Z dijo solemnemente. Esta superpoción de fusión de línea de sangre, los materiales recolectados por el solsticio de verano solo son suficientes para cocinar una olla. Solo lo suficiente para el solsticio de verano y casandra. Entre estos materiales, otros materiales medicinales raros, siempre que haya suficientes galeones dorados, siempre hay muchas formas de recolectar mucho, pero este cuerno de unicornio es difícil de recolectar. Este tipo de cosas invaluables, o desaparecerá por completo del mundo en poco tiempo. Shia Z no quería que esta fórmula de porción pudiera refinar una olla de porción y nunca sería posible reproducirla nuevamente. Todavía tiene mucha gente que le importa, como su madre, esto, es casi imposible replicar completamente la eficacia del cuerno de unicornio, no necesita ser completamente regrabado, solo necesita volver a grabar uno de los efectos. Te enviaré los parámetros detallados más tarde, en ese caso, tengo confianza, Slapea sintió. Hay muchos efectos medicinales del cuerno de unicornio, y es casi imposible replicar completamente sus efectos, pero todavía hay una manera de reproducir un cierto efecto especial entre cientos de efectos medicinales. Es mientras mi investigación sea exitosa, la respiración de Slapea se volvió rápida. Mientras tengas éxito en tu investigación, te ayudaré a conocerla. Shia Z dijo solemnemente. ¿No se puede resucitar directamente? Profesor Slapea, en esta etapa, solo puedo hacer esto, Shia Z dijo solemnemente. Tienes miedo a la muerte, pero yo no. Mientras pueda resucitar, preferiría, preferiría morir, profesor Slapea, debería ser sensato. Estás tan ansioso. Al final, no solo será recuperada por el dios de la muerte, sino que también arriesgarás tu propia vida. Yo, Slapea se desplomó débilmente en su silla fría. Te prometo que, tarde o temprano, te ayudaré a manejar este asunto, deberías haber visto mi habilidad. Shia Z dijo a la ligera. Slapea recordó el alma remanente que resucitó con el solsticio de verano, y había una luz llamada esperanza en sus ojos. Entonces, profesor Slapea, tiene que darme una buena vida. No esperes ese momento para ir e informar al dios de la muerte por ti mismo, Shia Z se puso de pie, entonces, sobre el cuerno de unicornio, solo por favor. Samber Solstice salió de la oficina de Slapea. Él sabe que cuando los hombres lloran, no quieren ser vistos por otros. Fuera del castillo, Shia Z miró el sauce que golpeaba frente a él con interés. Harry y Ron lo siguieron. Mirando el sauce palpitante frente a él, Harry se encogió un poco incómodo. Este sauce golpeará a cualquiera que se acerque. Esa rama gruesa, si se golpea, Ron y Harry se miraron y luego tragaron. ¿Por qué estamos aquí? Harry no pudo evitar preguntar. Porque hoy tengo que encontrar un lugar de entrenamiento para nuestro Da. Shia Z se rascó la cabeza. Después de que Cassandra se hizo cargo del fiscal, se informó a sí misma de un problema práctico. Los miembros del Da no pueden ser todos pequeños magos de Gryffindor. También habrá muchos pequeños magos de otras universidades. Por lo tanto, la maleta del solsticio de verano es algo inadecuada como lugar de entrenamiento. Originalmente, Cassandra quería que Shia Solstice sacara la maleta y la pusiera en un aula abandonada en el castillo. Pero Shia Z de repente pensó en Screamin Shack. El lugar era mucho más seguro que su maleta y había un sauce batidor en la puerta para cubrirse. En el caso de una maleta, si alguien cierra la tapa de la caja, se servirá en un bote. Pero, este sauce golpeando, Harry hizo una pausa, no creo que nos dé la bienvenida. Además, no hay ningún lugar para entrenar, Ron miró tímidamente al sauce que golpeaba frente a él. Solo míralo, este es un lugar que sin duda he descubierto. Shia Z dijo casualmente. Shia Z ignoró a las dos personas detrás de él y lo observó cuidadosamente por un tiempo antes de encontrar una cicatriz en el tronco del árbol. Shia Z agitó su varita y una piedra salió volando, golpeando la cicatriz y el sauce que golpeaba que había estado arañando sus dientes y garras se detuvo de repente. Vamos. Ahí Balú saludó alegremente a Harry y lo siguieron. Harry y los demás todavía tenían un poco de miedo, temerosos de que cuando se acercaran, el sauce golpeado les diera un duro golpe. Pero después de ver a Shia Z acercarse a salvo, lo siguió cuidadosamente. Shia Z encontró el pasaje secreto debajo del árbol del sauce latiendo. Levantó la tapa superior y dijo emocionado. Vamos, esto es todo. Al ver que Shia Z había encontrado un pasaje secreto, Harry inmediatamente se emocionó. Siempre ha sido una persona que ama la aventura, pero ahora de repente descubrió que había un pasaje secreto debajo del sauce palpitante que todos evitaban. Harry ciertamente no renunciaría a la oportunidad de explorar. Los tres entraron en el pasaje secreto. Parece que nadie ha estado en el pasaje secreto durante muchos años y se ha acumulado mucho polvo. Cuando salieron, estaban impecables, excepto por el solsticio de verano, y Harry y Ron ya estaban deshonrados. Al ver los ojos sorprendidos de Harry y Ron, Shia Z dijo impotente, un simple hechizo antitierra y a prueba de polvo, si no te distraías en la clase del profesor Flitwick, deberías haberlo aprendido hace mucho tiempo, tos, tos, Harry y los demás encogieron la cabeza torpemente. ¿Esto es lo que dijiste, nuestro nuevo campo de entrenamiento? Ron miró a su alrededor con sospecha. Al final del pasaje secreto, hay una habitación pequeña, pero esta habitación está demasiado en mal estado. Los muebles del interior estaban cubiertos de polvo. Este lugar no parece un campo de entrenamiento de ninguna manera. Con tanto polvo, nadie ha estado aquí por mucho tiempo, así que, podemos usar este lugar al máximo. Shia Z asintió con satisfacción. El Screamin Shack fue donde el profesor Lupin se escondió y se convirtió en un hombre lobo cuando la luna estaba llena. Cada luna llena, habrá gritos saliendo aquí, de hecho, los dolorosos aullidos del profesor Lupin después de transformarse aquí. Es por eso que se llama Screamin Shack, la gente dice que está embrujada y nadie quiere acercarse a este lugar. Dumbledore también estaba feliz de ver que este rumor se extendía, mientras nadie quisiera acercarse aquí, el asunto de la transformación del profesor Lupin aquí podría ocultarse. Esta característica acaba de ser explotada por el solsticio de verano. Está bien. Chicos, empecemos a limpiar, al menos, deshazte del polvo, no puedes esperar que las chicas hagan este tipo de trabajo. Shia Solstice sacó su varita y les hizo señas a Harry y Ron para que trabajaran. Estos dos bienes son hombres fuertes que atrapó cuando salió. Naturalmente, Cassandra y los demás no podían hacer el trabajo pesado de limpiar la casa. Pede. El dedo del autor fue tirado, por lo que la actualización de hoy es lenta, lo siento. Capítulo X-Nooks Cassandra. De todos modos, encontrarás una manera de atraerlos en el futuro. Los tres eran magos, así que no importa cuán desordenada o polvorienta fuera la casa, no les causaba muchos problemas. Harry y Ron ahora están entre los mejores entre los magos de segundo año. Después de todo, durante las vacaciones de verano, tuve un entrenamiento especial en la casa del solsticio de verano. Así que, el comando del solsticio de verano es muy útil. Harry, mueve esa mesa allí. Ron, limpia las telarañas y el polvo aquí. Harry dijo impotente. Shiazi, ¿por qué solo estás mirando? Ustedes han estado un poco flojos recientemente, tienen que practicar el hechizo, ahora es una buena oportunidad. Shiazi sacó una silla, la limpió y se sentó en ella, holgazaneando abiertamente, Harry. Ron. Harry, deberías usar el hechizo de levitación aquí, Ron, este lugar puede ser barrido con un torbellino. Pero el solsticio de verano les instruyó algunos hechizos mientras trabajaban. Pronto, todo el escreaming en Shack está impecable, hay que decir que Harry y Ron son muy elfos domésticos y son muy buenos limpiando. No sé si es por demasiado confinamiento y demasiado saneamiento. El solsticio de verano los dejó descansar un rato, luego sacó sus varitas y 857 guardó todos los muebles abandonados. Pronto, toda la choza gritando se vació por completo. El solsticio de verano comenzó su trabajo. Primero reparó el piso crujiente. Esos baches y pozos, después de la reparación del solsticio de verano, parecían ser completamente nuevos. Conmocionó tanto a Harry y Ron que sus bocas no pudieron cerrarse. Luego está el techo, las paredes. El hechizo reparador es como un milagro en manos del solsticio de verano. No importa cuán ruinoso estaba antes, puede restaurarse como nuevo después de ser reparado. Finalmente, Harry y Ron incluso olieron un olor fresco a madera en el suelo. Este es un sabor único que sólo se puede encontrar en casas de nueva construcción. Harry y Ron se miraron y ambos vieron la sorpresa en los ojos del otro. Shiazi apretó su varita y miró los cambios a su alrededor con satisfacción. Este proceso es realmente curativo y anti-hipertensivo, especialmente para el solsticio de verano con algún trastorno obsesivo compulsivo. No hay nada más agradable a la vista que ver algo desgastado poco a poco restaurado a un nuevo aspecto. Oh, eso es genial, Ron suspiró. He visto a mi madre usar el hechizo de restauración, pero no puede volver a hacer las cosas nuevas. El solsticio de verano no se comprometía, y esta era la diferencia entre un hechizo de reparación de nivel completo y un hechizo de reparación ordinario. ¿Vas a usar el hechizo de estiramiento invisible? Harry miró expectante el solsticio de verano, había visto el encanto de estiramiento invisible del solsticio de verano. Para ampliar gradualmente el lugar estrecho original, este proceso, sin importar cuántas veces lo viera, se sintió extremadamente novedoso y mágico. Por supuesto, de lo contrario no habrá tanta gente aquí. Habrá muchas personas de ideas afines aquí en el futuro, Harry. Shiazi dijo seriamente. Levantó su varita y señaló las paredes circundantes. Las cuatro paredes de la casa inmediatamente parecieron cobrar vida y se retiraron rápidamente. Esta es el área del piso que se está haciendo más grande. Al mismo tiempo, las paredes circundantes se están extendiendo rápidamente. Oh, Harry exclamó con asombro. Probó el hechizo de estiramiento sin rastro, pero no pudo comenzar, por lo que entendió la dificultad. Pero ahora el solsticio de verano puede lograr un efecto tan poderoso incluso si se lanza en silencio, lo que hace que Harry admire. El techo también se estaba elevando, y después de un tiempo, el techo desapareció. Harry y Ron vieron el cielo azul afuera porque era de día y el solsticio de verano replicaba la vista del cielo afuera para el techo. Entonces la habitación oscura de repente se volvió más brillante. Shiazi sacó un anillo y luego siguió derramando varias instalaciones por dentro y por fuera. Hay esteras, blancos de malera, etc. Harry y Ron subieron a ayudar, colocando todo uno por uno. Al final, el solsticio de verano incluso hizo una ventana falsa al lado de la pared, pero el paisaje fuera de la ventana se puede cambiar en cualquier momento. Luego, dejó algunos sofás y mesas de café hermosos y cómodos junto a esta ventana. Esta es el área de descanso de la sala de entrenamiento en el futuro. Sabía que a Cassandra le gustaba el café, por lo que deliberadamente puso muchos granos de café excelentes y un molinillo de café en uno de los estantes. Ah, por supuesto, los juegos de té, tazas de café, etc. También son indispensables, ramó un gran lío de cosas en el ring, dejando a Harry y Ron aturdidos. Puedo entender los cojines en este momento, pero estos, granos de café, tazas de té, postres, etc., son un poco exagerados, está bien. Shiazi finalmente miró la escena circundante con satisfacción, perfecto. Harry y Ron también estuvieron de acuerdo, el lugar es increíble en este momento. Entonces, ahora, debería ser hora de que las chicas vengan a visitarnos. Shiazi apretó su anillo y envió un mensaje. En realidad, no hay muchos miembros de edad. Además de Harry y los niños, las niñas también son Cassandra y Hermione. Durante el solsticio de verano durante medio año, no ha tirado deliberadamente de nadie. Después de todo, es una persona perezosa, sin embargo, este asunto ahora se entrega a Cassandra. Con su habilidad, definitivamente podrá hechizar sin problemas, no, es para absorber muchos miembros nuevos, no mucho después, Cassandra envió un mensaje diciendo que había llegado al lado del sauce latiendo. Debido a que el sauce palpitante todavía agitaba sus ramas, no había forma de entrar. Espera aquí, saldré a recogerlos. Shiazi dijo, el fuego brilló y toda la persona desapareció en su lugar. Harry y Ron abrieron la boca sorprendidos. Él solo, apareció en Hogwarts. Parece ser. La figura de Shiazi apareció fuera del rango de golpeo del sauce golpeando. Todas las chicas se sorprendieron por su repentina aparición. Entonces el propio Shiazi se sorprendió. Debido a que las chicas que esperan afuera, además de Cassandra y Hermione, en realidad están Luna y Kyu-Zan. Ah, esto, Shiazi miró a Cassandra. ¿Qué pasa? ¿No me entregaste el trabajo de reclutar miembros del DA? Cassandra dijo insatisfecha con los brazos cruzados. Por supuesto, como dije, no necesitas mi aprobación para reclutar gente. Shiazi asintió. HMPH, lo que es tan sorprendente, de todos modos, encontrarás una manera de atraerlos en el futuro. Cassandra resopló. Luna no reaccionó, pero la cara de Kyu-Zan se puso roja involuntariamente. Está bien, solsticio de verano, ¿dónde está tu nuevo campo de entrenamiento? Preguntó Hermione. Oh, aquí. Shiazi se rascó la cabeza y se dio la vuelta para demostrarlo. Después de golpear la cicatriz del sauce con la piedra, el sauce dejó de moverse. Sander solstice llevó a las chicas a través del pasaje secreto que Harry y Ron habían despejado minuciosamente a la cabaña de los gritos. Oh, varias chicas abrieron la boca sorprendidas. Después de todo, este lugar está tan bellamente decorado por el solsticio de verano, e incluso hay una exquisita área de descanso. Incluso hay un lugar para tomar café y té de la tarde en la sala de estar. Harry y Ron estaban estirados en el sofá, comiendo los postres en la mesa en el solsticio de verano, exhaustos. En el futuro, este será nuestro nuevo lugar de reunión. Solsticio de verano dijo a Cassandra y Hermione. ¿Qué piensas de este lugar? Esto es lo que Harry y Ron tardaron mucho tiempo en limpiar. Shiazi también se sentó cómodamente en el sofá y se metió un pequeño pastel en la boca. Capítulo Xnux Cassandra. Parece que conoces bien a las chicas, Cassandra miró con recelo el solsticio de verano. ¿Realmente no sabes que los llevé a da? No sé, por eso me sorprendió. Shiazi dijo inocentemente. Cassandra miró los artículos en el estante junto a ella, luego miró el solsticio de verano. Te creo un fantasma. Cassandra no creía que Samber solstice ni siquiera supiera que había reclutado a Luna y a los demás. De lo contrario, ¿por qué todavía hay pudines que le gustan a Luna y Tenegro que le gusta a Kiu-Zan en el estante? Pero, Cassandra miró la mayor cantidad de granos de café y máquinas de café en el estante y su rostro mejoró. Oh, eso es genial, hay pastel de fresa. Hermione tomó un trozo de pastel de fresa del estante y felizmente se sentó en la silla y se lo comió. Bueno, y el pastel de fresa de Hermione, maldita sea. Realmente sabes exactamente cuáles son las preferencias de las chicas, al ver que todavía había un gran espacio vacío en el estante, los ojos de Cassandra se entrecerraron ligeramente, no debería, tos, tos, Cassandra, tengo un hechizo de ataque aquí, creo que debería ser adecuado para ti, ¿por qué no lo intentas? Shiazi interrumpió rápidamente la peligrosa asociación de Cassandra. Oh, podemos aprenderlo también. Harry se puso de pie rápidamente, siempre había estado muy interesado en este tipo de hechizo de combate. Le gusta el duelo. Bueno, por supuesto, Harry. Pero, es posible que no puedas usar este hechizo. Pero puedes intentarlo. Shiazi se encogió de hombros, el maná de Cassandra se fortaleció. Es por eso que ella tiene las condiciones para aprender este hechizo, y Harry no puede, no ha bebido pociones y no tiene suficiente poder mágico. Sin embargo, a Shiazi no le importó que vinieran a echar un vistazo, es bueno ver el mundo. Harry debería entender esto, cuando lucha, hay muchos hechizos poderosos y hermosos, y no solo hay un arma excepto tú. Cassandra asintió, siguió detrás del solsticio de verano y caminó hacia los objetivos de Malera. Ahora va a la oficina de Liv todas las noches para aprender algunos hechizos poderosos y algo de experiencia de combate de ella. En solo unos días, su fuerza ha crecido a pasos agigantados. Esto sorprendió a Liv. Porque descubrió que la magia de Cassandra era muy poderosa y continua, y no sabía que su hijo había refinado una poción increíble. Sé que eres bueno en hechizos climáticos, así que, Shiazi dijo, levantando su varita y deslizándola en una trayectoria extraña en el cielo. Nube de tormenta, en el aire, apareció de repente una nube oscura, y un rayo brilló en la nube oscura. Grieta. Innumerables rayos perforaron las nubes oscuras, cubriendo más de una docena de objetivos de madera de 10 metros de distancia. Después de un tiempo, más de una docena de objetivos fueron cortados en cenizas, pero el piso circundante estaba intacto. El fuerte sonido fue como un trueno, y Ron cayó al suelo en estado de shock. Silbido, Harry y los demás respiraron hondo. El rango de ataque a la magia es simplemente aterrador. Y lo más aterrador es que parece tener su propia función de búsqueda. Cada trueno y relámpago con poder infinito cayó precisamente sobre el objetivo de madera, y ninguno de ellos se perdió y aterrizó en el suelo. Esto es mucho más fuerte que un simple rayo, porque el rayo es indiscriminado. Y este hechizo mágico puede buscar automáticamente al enemigo, es decir, si pones uno en el cuerpo a cuerpo, tus compañeros de equipo estarán a salvo, pero los enemigos serán golpeados directamente, Harry solo lo miró y supo que no podía aprenderlo. Era muy difícil controlar cada rayo para aterrizar en el objetivo con precisión. Por supuesto, esto tiene que basarse en el hecho de que puede convocar nupes de tormenta, Hermione dijo preocupada. Es tan ruidoso, será, no te preocupes, Hermione, he pensado en esto durante mucho tiempo, así que no puedo escuchar el movimiento aquí. Oh, pero, le enseñaste a Cassandra un hechizo tan poderoso, derribará la casa, Hermione realmente quería decir que Cassandra podría no ser capaz de aprenderlo, pero Cassandra ciertamente no le gusta que otros duden de su propia fuerza. Entonces Hermione recurrió a una declaración, no diciendo que Cassandra podría no ser utilizada, sino que la casa podría ser demolida. No te preocupes, lo he reforzado y puedo sostenerlo. Lo Balúe dijo con confianza. Uh, bueno, Hermione abandonó la persuasión, recogió su pastel de fresa nuevamente y continuó comiéndolo en pequeños bocados. Después de repetir el hechizo y el gesto del hechizo a Cassandra, Solstice y los demás se alejaron. Cero un enorme hechizo de armadura de hierro está frente a todos. Aunque Cassandra se ha fortalecido, la posibilidad de que el hechizo falle es pequeña, pero todo es posible. Cassandra respiró hondo, luego levantó su varita, deslizando como el solsticio acababa de enseñar. Nube de tormenta, grieta. Boom. El objetivo de madera que acababa de ser repuesto por el solsticio de verano se convirtió instantáneamente en cenizas. Los pisos circundantes permanecieron ilesos. Es solo, desafortunadamente, que de los más de diez objetivos, solo ocho fueron destruidos y los otros estaban a salvo. No es que no pueda golpearlo, sino que el rango de su hechizo mágico no es tan grande como el del solsticio de verano. Muy bien. Cassandra, lo lograste. Shiazi aplaudió vigorosamente. Sin embargo, todavía hay algunos que no se han roto, Cassandra estaba un poco triste. Oh, no se preocupe por eso, su alcance se expandirá gradualmente en el futuro. Si quieres ponerte al día con el mío, tienes que trabajar duro. Shiazi sonrió. Ya eres muy poderoso, y también he escuchado la enseñanza del solsticio de verano, pero, ni siquiera puedo convocar una nube de tormenta. Harry agitó su varita y miró a Cassandra con admiración. Kyu-Zang, Hermione y los demás miraron a Cassandra con admiración. Lo intentaron hace un momento, y como dijo Harry, ni siquiera pudieron obtener una nube de tormenta, y mucho menos un objetivo. Cassandra de repente entendió el propósito del solsticio de verano. Efectivamente, Shia solstice golpeó mientras el hierro estaba caliente y dijo. Después de eso, ¿qué tal si Cassandra te instruye sobre el hechizo? Está bien. Luna aplaudió. Después de ver el talento de Cassandra, todos no tienen objeciones. Entonces, deberías estar bien. Shiazi sonrió y miró a Cassandra. H.M.P.H., ya que me has estado rogando así, entonces aceptaré a regañadientes, Cassandra levantó la cabeza con una mirada de desdén, a pesar de que las comisuras levantadas de su boca apenas podían ocultarse. Estoy cansado, prepárame café rápido. Shiazi se rascó la cabeza, de repente recordó que hay cientos de elfos domésticos en la casa, tal vez uno o dos puedan ser convocados para cuidar este lugar. Pueden ayudar a los miembros de Da a teletransportarse dentro y fuera, para que no siempre tengan que perforar pasajes secretos. Por supuesto, lo más importante es ayudarlo a moler granos de café o algo así, capítulo Xnuk. Shia Solstice no quiere hablar contigo y te llenó con un viejo abuelo. Pasaron una tarde agradable en la cabaña de los gritos. Durante este periodo, Arya ha estado mirando a Kyu-Zan, y Kyu-Zan ha estado mirando el solsticio de Shia, después de abandonar la cabaña gritona, Shiazi envió decisivamente un mensaje a Nick, pidiéndole que encontrara dos para hacer las cosas rápidamente, y el elfo doméstico de modales suaves se acercó para ayudar a cuidar la cabaña gritona. No quiere moler los granos de café de otra tarde. Luego, la noche siguiente, los miembros del DA encontraron a un elfo doméstico bien vestido justo afuera de la cabaña de los gritos. El cortésmente ayuda a los miembros del DA a aparecer en la cabaña de los gritos. También había un elfo doméstico en la choza gritando, vestido con el mismo aduendo limpio y ordenado que el elfo doméstico afuera. Tan pronto como vio a los miembros del DA, inmediatamente les sirvió amablemente. Hermione tampoco tenía demasiadas opiniones, porque sabía que Five-7 era muy bueno con ellos en el solsticio de verano, pero, puedo hablar con ellos de vez en cuando. Hermione encontró el solsticio de verano en el salón y planteó la idea de hablar con los elfos. Por supuesto, puedes pedirle a Andy que te lleve a su casa y luego dejar que te lleven de regreso. Shiazi dijo con una sonrisa. Andy es el elfo que recoge a los miembros del DA fuera de la choza que grita. ¿Tú, no tienes miedo de lo que les diré de nuevo? Hermione preguntó extrañamente ¿Por qué debería tener miedo? No soy dueño de esclavos. De hecho, quiero contratarlos, pero piensan que es un insulto, así que, Shiazi se encogió de hombros impotente. Sin embargo, cuando hablas con ellos, debes prestar atención a tus palabras, de lo contrario, si te odian, muchas de tus ideas se perderán. Los ojos de Hermione se abrieron sorprendidos, ¿Tú, sabes lo que estoy pensando? Se puede adivinar aproximadamente que la razón por la que los elfos domésticos son así no es más que la educación que recibieron desde el nacimiento, entonces, mientras nazcan los elfos, es bueno evitar este tipo de educación de esclavitud. Hermione ahora no solo tiene ojos, sino que incluso su pequeña boca está demasiado sorprendida para cerrar la boca. Lo que Shiazi dijo fue exactamente el mismo método en el que había pensado durante mucho tiempo. Sin embargo, te sugiero que primero ganes su confianza y luego hables de otras cosas, por ejemplo, felicitarlos por lo bien que funcionan, para ser precisos, es realmente fácil para ti complacer a un elfo doméstico y ganarte su confianza, por supuesto, si este pequeño elfo es demasiado extraño, olvídalo. Shia Solstice piensa en el creature de Sirius y su general número uno Nick, Hermione le sonrió dulcemente a Shiazi, gracias, Shiazi, siempre me entiendes, a diferencia de otros, siempre se ríen de mí, Hermione memorizó el consejo de Solstice y felizmente siguió a Andy fuera de aquí. Shiazi bebió un sorbo de té negro caliente, miró el paisaje cambiante fuera de la ventana y de repente dijo tranquilamente, ¿ya era hora? Cámara de los secretos. Una hermosa chica que parecía tener solo 16 o 17 años agitaba su varita y luchaba con una sombra perdida frente a ella. La feroz batalla voló las paredes de la habitación secreta en grandes pozos. ¡Bum! Después de otro fuerte estallido, los dos lados se detuvieron. Sliterina sintió con satisfacción. Has hecho un gran progreso. No es educado decir que eres el mago más talentoso que he visto en miles de años, por supuesto, excepto por el malhechor de Shiazi, la figura de Shiazi apareció de repente en la habitación secreta. Miró la desordenada habitación secreta y frunció el ceño ligeramente. Oh, no puedes destruirlo indiscriminadamente solo porque usé bien el hechizo de reparación, Shiazi agitó su varita casualmente. Las piedras rotas a su alrededor volaron de regreso a donde solían estar. Las paredes rotas y el suelo están volviendo gradualmente a su estado original. Tom, ¿cómo estás? ¿Cómo estás ahora? Shiazi miró a la hermosa niña de Xnux o Xnux frente a él. Al verla, Shiazi sintió dolor de cabeza. Después de que Tom vio el solsticio de verano, había una mirada de alegría en sus ojos y dijo dulcemente. No me has visto en mucho tiempo, había un poco de resentimiento en su tono, oye, puedes hablar más normalmente. Shiazi sintió piel de gallina en todo su cuerpo, ahora, el alma de Tom se ha convertido por completo en una mujer, cada vez que pienso en esto, Shiazi se rasca la cabeza. ¿Por qué sucede esto? Es obvio que las posibilidades de Tom de elegir una forma juvenil normal para la resurrección física son Xnux por ciento. También fue de Tom que el solsticio de verano sintió que Xnux por ciento era una posibilidad muy baja, Tom tuvo que dar dos pasos hacia atrás, tú, tengo un nuevo nombre, no quieres llamarme Tom, me llamo Esther, Esther Riddle, Esther, Shiazi se sintió un poco familiar al escuchar el nombre. De repente, pensó en una película de terror llamada Orpans Resentment que vio en su vida anterior. La chica malvada de la película que arruinó la casa del hombre parece llamarse Esther, esa chica malvada y hermosa que impresiona el solsticio de verano, oye, Shiazi jadeo, esto, este nombre realmente coincide con Tom, afortunadamente, la mayor parte del alma de Tom ahora proviene del solsticio de verano, por lo que es imposible para ella liberarse del control del solsticio de verano. Está bien, entonces te llamaré Esther en el futuro, Shiazi sonrió y se inclinó. Bueno, por supuesto que puedes llamarme Esther, somos mejores amigas, ¿no? Tom, Esther dijo con una sonrisa. Es solo que Shiazi todavía siente que su sonrisa es sombría, entonces, Esther, ¿estás lista para poner patas arriba el mundo mágico? ¿Quieres decir, ¿puedo salir ahora? Tu fuerza es suficiente. Ahora, debería salir un poco. El otro, es Voldemort. Su experiencia es mucho más rica que la tuya. Shiazi tenía razón. Esther ahora solo tiene la memoria y el conocimiento de Voldemort antes de los 16 años, pero Voldemort tiene mucho conocimiento, 1, 9, solo se aprende lentamente cuando salió. Así que todavía está muy lejos, pero afortunadamente hay un Slytherin ayudándola, de lo contrario no tendrá ninguna posibilidad de ganar. Bueno, ya veo. Esther asintió con firmeza. Entonces, viejo, también la sigues para salir un poco. Shiazi ordenó a Slytherin groseramente. Hizo que la barba de Slytherin se enojara. No quieres a tus preciosos descendientes. Fuiste engañado por otros debido a la inexperiencia cuando acabas de salir, Shiazi amenazó hábilmente. Tú, aunque Slytherin estaba muy molesto, todavía estaba de acuerdo. No quiere perder más descendientes, Shia solstice no necesita que se preocupe y Esther todavía necesita su ayuda. En este día, el solsticio de verano despidió a la reacia a Esther, y cuando se fue, la llenó con un viejo abuelo, capítulo Xnux Autunzam. Cedric es agradable, pero simplemente no me gusta. Slytherin, como abuelo, finalmente eligió esconderse en el anillo de Esther. Shiazi agarró el brazo de Esther con una mano y apareció directamente fuera de Hogwarts. Esther solo sintió un destello de fuego frente a sus ojos, y aparecieron en un callejón. Esta es una esquina del callejón Diagon. Creo que deberías reconocer este lugar, después de todo, el mundo mágico no ha progresado mucho, excepto por la edad, muchas cosas no han cambiado mucho entre los magos. Shiazi se encogió de hombros, luego tomó sacó una bolsa y se la entregó a Esther. Hubo un agradable sonido de metal chocando contra la bolsa. Es mejor llevar algunos galeones contigo cuando salgas. Este es el fondo de actividades que te otorgué especialmente. Si no es suficiente, solicítelo conmigo. Esther silenciosamente tomó el bolso y lo guardó. Tocó el anillo negro en su mano y no habló. ¿Tienes alguna pregunta? No. Está bien, cuando estás afuera, puedes seguir mejorando y puedes comenzar a hacer cosas, pero, no se te permite matar gente casualmente. Cada mago es muy valioso para nosotros. Matar casualmente no es bueno para nuestra causa. Esther asintió. Entonces, me voy, adiós, Shiazi dio un paso atrás, desapareciendo en la oscuridad. Esther extendió su mano involuntariamente, pero no llegó a ninguna parte, y el solsticio Shia había desaparecido en las sombras. Suspiró tranquilamente, se dio la vuelta y salió del callejón. Desde el partido contra Gryffindor ese día, la situación de Kyu-Zan en Ravenclaw se ha vuelto similar a la de Luna. Aunque nadie pudo refutar las palabras que Kyu-Zan respondió ese día, también ofendieron a muchas personas. No es sorprendente que fuera aislada por los Ravenclaws. Incluso su ex mejor amiga, Marieta Kermore, optó por distanciarse de ella. Por lo tanto, Luna es la única amiga que tiene en Ravenclaw ahora. Afortunadamente, aunque los Ravenclaw la aislaron, nadie se atrevió a burlarse de ella de la manera en que se burlaron de Luna antes. Porque ahora es amiga de Luna y amiga de Shia Solstice. No hay duda de que si se atreven a hacerle algo escandaloso, la estrella malvada del Solsticio Shia definitivamente volverá. Sin embargo, Kyu-san no cree que haya nada malo, buen amigo, uno o dos es realmente suficiente. Otros supuestos amigos que necesitan usar una máscara para hacer amigos realmente no importan. Le encanta hablar con Luna, y aunque a veces puede ser excéntrica, siempre ha sido franca. Para hacerte amigo de ella, nunca necesitas ocultar tu verdadero yo. Sin embargo, Kyu-san ha tenido un pequeño problema recientemente. Cuando Luna llegó al auditorio, Kyu-san se estaba concentrando en un plato de fideos, pero siempre sentía un poco de ceño fruncido. Vi una mosca topo en tu cabeza otra vez, algo que no había visto en mucho tiempo antes. Luna se sentó a su lado, luego se quitó la varita clavada en su oreja. A veces realmente no sé si realmente puedes ver estos, pequeñas criaturas, pero, es increíble que siempre puedas tener razón. Kyu-san dejó sus palillos impotentes. Los fideos en el tazón se han comido. Parecía estar comiendo fideos en este momento, pero en realidad solo estaba rascando la pared vacía del tazón. Por supuesto que puedo verlo. Eso estaban los acosadores entran y salen de tu cabeza. Es muy animado. Los ojos de Luna estaban desenfocados, como si realmente viera a esas pequeñas criaturas molestas. Oh, Luna, si no te importa, puedes decirme que te molesta. Luna volvió los ojos y pidió un pudín. Luna, no es bueno tener postre para el desayuno por la mañana, gracias por su preocupación, pero en comparación con mi salud, todavía estoy más preocupado por lo que le preocupa. Luna sacó un trozo grande de pudín de fresa con una cuchara pequeña y se lo llevó a la boca. Luna tomó un bocado de pudín y parpadeó hacia Kyu-Zan, mirando la expectante. Kyu-Zan se cubrió la cara bonita, un poco difícil de decir. Déjame adivinar. Luna se sacó la cuchara pequeña de la boca. ¿Se trata del solsticio de verano? Creo que sí, le confesaste y fuiste rechazado. Tú, ¿qué dices? Por supuesto que no, Kyu-Zan replicó con la cara sonrojada. Oh, así que, ¿te enamoraste de alguien tan rápido? Luna miró a Kyu-Zan con ojos grandes e inofensivos. Supongo que el solsticio de verano será triste. Luna, ¿qué estás pensando en tu cabecita? Por supuesto que no. Kyu-Zan se cubrió la frente a regañar dientes. Oh, no es que te guste alguien más, entonces admites que te gusta el solsticio de verano. Luna volvió a ponerse un pudín en la boca, luego parpadeó hacia ella. ¿Eh? La cara de Kyu-Zan estaba sonrojada y no podía conversar este día. Luna, me gusta el solsticio de verano. Oh, entonces, los ojos de Luna se iluminaron. No me malinterpretes, quiero decir, en Hogwarts, ¿a quién no le gustaría? Dijo Kyu-Zan con picardía. Luna miró en silencio la cara de Kyu-Zan por un momento, pero Kyu-Zan sintió como si hubiera visto a través de él. Justo cuando Kyu-Zan iba a tomar una excusa para ir a clase y escapar de esta atmósfera incómoda. De repente, alguien dijo detrás de ella. Oye, buenos días, Kyu-Zan, Kyu-Zan y Luna volvieron la cabeza y vieron al alto y guapo Cedric. Su mano agarró la esquina de su camisa con inquietud, como si saludar hubiera agotado todas sus fuerzas. Uh, buenos días, Diggory, Kyu-Zan se sentó un poco avergonzada, había planeado irse. Pero pensando en otros que vienen a saludarme, parece un poco grosero simplemente irse. Bueno, puedes llamarme Cedric. Cedric dijo un poco nervioso. Oh, hola, Cedric, Cedric vio el cuenco de Kyu-Zan, oh, ¿te gusta comer esos fideos también? A mí también me gusta, tengo que decir que el solsticio de Shia les enseñó a los elfos un muy buen plato, uh, sí, punto punto punto. Punto punto punto. Mientras Luna se llenaba las mejillas con pudín, observó con curiosidad como los dos charlaban torpemente. Después de que Cedric atrapó a Kyu-Zan Gao por una charla incómoda, finalmente se fue. Cuando se fue, tenía una expresión de alegría en su rostro, como si estuviera encantado por el progreso que había logrado. Kyu-Zan se recostó de nuevo, rascándose la cabeza. Obviamente, a Diggory le gustas. Luna dejó el plato vacío, luego se tocó el vientre y tuvo hipocontento. Pero, no me gusta. Esto es lo que preocupa a Kyu-Zan. Recientemente, Cedric se ha acercado a ella a propósito. Kyu-Zan entiende sus pensamientos. Tendría que encontrar una manera de esperar hasta que Cedric tuviera algo que decirle, y no decir más contacto, para que no estuviera tan avergonzado. ¿Por qué? Diggory es tan alto y guapo, ¿por qué no te gusta? Luna parpadeó y preguntó confundida. Es agradable, pero yo, simplemente no me gusta, Kyu-Zan dijo con la cabeza baja, una figura brilló en su mente. Llevaba un uniforme de Gryffindor, con dos escobas sobre los hombros, parado frente a ella, mostrándole esa cálida sonrisa como un día de primavera, capítulo X-Nooks podría ser Potter y no Peter quien se acostó con Ron. 5-4-3-2-1. Estallido. Aplausos. Ah. No dejes que te atrape. Sé que eres tú. Weasleys. La voz exasperada de Filch llegó desde la distancia. El solsticio de verano tomó a los Weasley y huyó. Sin embargo, cuando el solsticio de verano estaba a la vuelta de la esquina, miró a Filch. Filch pisó el huevo de estiércol mío hecho por Shiazi y ahora estaba cubierto con el hedor de los grandes huevos de estiércol, lo que lo dejó medio muerto. Filch olió el olor en su cuerpo y casi vomitó, pero justo cuando estaba a punto de vomitar, de repente se convirtió en un canario delgado. Oh. Shiazi lo miró con interés y luego se escapó. Cuando los tres se escondieron en un aula vacía y Shiazi lanzó un pequeño hechizo de bloqueo de sonido en la puerta, los Weasley y se echaron a reír. Se rieron tan exageradamente que cayeron al suelo. ¿Viste eso? Fred. Filch no tenía idea de que esa era nuestra trampa. Sí. Lo pisó directamente. Es idea de Shiazi que el mundo es invencible. ¿Cómo se te ocurrió una idea tan genial como Duneckland min e interrogación de cierre? Shiazi sonrió y dijo con orgullo. Mientras no puedas pensar en eso, no hay accesorio de broma que no pueda hacer. Sí, Summer Solstice ahora está tomando una noche perdida hace mucho tiempo con los Weasley Twins. Luego, cuando conoció a Filch, Shiazi sacó una mina de huevos de estiércol desarrollada por él mismo. El resultado es un resultado sin precedentes. Shiazi, eres un genio. Sí, con esto, podemos burlarnos de ese viejo cubo de arroz sin estar allí. Los gemelos Weasley estaban alabando el solsticio, pero la atención del solsticio se dirigió a otra parte. Agregó la poción que podría convertir temporalmente a una persona en un canario en esa mina de estiércol. Sin embargo, esta poción solo puede funcionar en el mago, ya que absorberá activamente el poder mágico del mago y luego actuará sobre el mago, obligando al mago a transformarse. Filch, sin embargo, es un skip, así que, así que, el skip también tiene poderes mágicos. El solsticio de verano parece haber abierto la puerta a un mundo nuevo. Mientras estaban aturdidos en el solsticio de verano, los Weasley sacaron su mapa del tesoro. El mapa del merodeador era el arma mágica que habían podido evitar con precisión la persecución de Filch cada vez en los últimos años. En el mapa, se muestran todos los pasajes secretos de Owards, así como la ubicación actual en tiempo real de cada mago. Los dos se reunieron alrededor de un escritorio, murmurando y discutiendo algo. ¿Cómo te va? ¿Se ha ido Filch? Shea Z volvió a sus sentidos y preguntó. Oh, ese viejo cubo de arroz debería volver a limpiar el gran estiércol que se le lleva. Mira, se dirige hacia el baño. Fred y George se miraron y ambos vieron las bromas en los ojos del otro. Obviamente no se decidieron y todos querían engañar al pobre Filch nuevamente más tarde. De ninguna manera, ¿quién los convirtió en viejos enemigos? Ah, por cierto, lo acabo de discutir con Fred. Vamos a mapear este merodeador. Dátelo. No creemos que nuestro talento para hacer travesuras sea tan bueno como el tuyo en el solsticio de verano. Debes necesitar este mapa más que nosotros. Fred y George hablaron uno por uno y George entregó el mapa del merodeador. ¿En serio? ¿Realmente puedes dármelo? La cara de Shiazi mostró una mirada de sorpresa. Por supuesto. Aunque somos un poco reacios. Pero intuitivamente sentimos que este mapa es el mejor destino para ti. Hechizos o algo así, deberías haberlo sabido hace mucho tiempo. No diremos más. El solsticio de verano tuvo que hacerse cargo del mapa en manos de los Weasley. Juro solemnemente que no he hecho nada bueno. En el pergamino en blanco, apareció gradualmente un mapa de Hogwarts. Hay muchos puntos en el mapa, y cada punto representa a una persona, y en cada punto, hay un nombre. Shiazi se encontró a sí mismo, Freddy y George escondidos en un aula abandonada en el tercer piso. Filch estaba en un baño dedicado a los miembros de la facultad. Para Filch, que no podía usar magia, esta gran bola de estiércol que explotó sobre él significó una limpieza de toda la noche, Shiazi volvió a mirar a los demás. Cassandra se estaba quedando en la oficina de Liz, pensando que estaba siguiendo el entrenamiento especial de su madre. Dungledore caminaba de un lado a otro de la oficina del director a diario. Hermione ya había dormido en el dormitorio, mientras que Kewzan todavía estaba en el dormitorio de una sola persona de luna, sin saber lo que estaba haciendo. Y en el ático de Gryffindor, junto a Ron, el nombre de Peter apareció como era de esperar. Oh, extraño, realmente extraño. Shiazi dijo con sospecha. ¿Qué pasa? Freddy y George se acercaron. El mapa del merodeador no debería haber salido mal. Ciertamente, lo hemos mantenido durante años y no lo hemos visto salir mal. ¿Encontraste algo? Solsticio de verano señaló el nombre de Ron. Nunca hemos conocido a este hombre llamado Peter, ¿verdad? Freddy y George se inclinaron para echar un vistazo. Oh, es realmente, no recuerdo que Gryffindor tuviera un estudiante llamado Peter, ellos son, oh, este se llama Peter, parece estar compartiendo la cama con el pequeño Ronnie. George y Fred estaban muy sorprendidos. Desde que obtuvieron el mapa, han estado mirando los pasillos de Owards, si habrá Filch y el profesor. Nunca fui a ver la situación de los estudiantes a propósito. Así que no se dieron cuenta hasta hoy de que había un hombre llamado Peter al lado de Ron. ¿Quién es este Pedro? Entonces parece que duerme con el pequeño Ronnie todas las noches. ¿Deberíamos contarle a mamá sobre esto? Oh, el pasatiempo especial del pequeño Ronnie, creo que mamá estará triste. Oh, ¿piensas, podría ser que el mapa esté equivocado, este Pedro en realidad no es Pedro, pero, alfarero? Hola. Es posible, ¿quién zao? ¿Por qué nosotros en Gryffindor no tenemos un estudiante llamado Peter ahora? Sí. Mira, Potter no está en su cama. Es así. Entonces, ¿Potter duerme con Ronnie todas las noches? Oye, ¿queremos contarle esta noticia a Ginny? ¿O lo olvidas, Ginny estará súper triste? Solsticio de verano. Punto punto punto. Originalmente quería llevar a los gemelos Weasley a descubrir la existencia de Peter y desenterrarlo. No esperaba que estas dos personas fueran tan imaginativas, en realidad pensaron que Harry y Ron compartirían la misma cama todas las noches, todo lo que puedo decir es, como se esperaba de ti, creo que será mejor que vayamos a ver, she así sugirió. Está bien. Los ojos de Freddy y George se iluminaron mientras continuaban burlándose del pobre Filch. Por supuesto, será más interesante exponer los pasatiempos especiales de Potter y Little Ronnie en el acto. Capítulo aprender el hechizo de ilusión. Shiazid dijo, y puso un hechizo de ilusión en cada uno de ellos. Freddy y George se sorprenden al encontrarse invisibles. Ah. Deberíamos haber aprendido este hechizo hace mucho tiempo. Este es el hechizo de ilusión, ¿por qué no lo recordamos? Freddy y George se golpearon el pecho, sintiendo que se perdieron cien millones. Si hubieran aprendido a ser invisibles antes, entonces habrían podido explorar Hogwarts más imprudentemente. Los tres regresaron al ático de Gryffindor sin incidentes, y después de quitar el hechizo de desilusión, subieron a la sala común. Vamos, vamos a ver a Ron. Si descubren que hemos encontrado su secreto. Sus expresiones deben haber sido maravillosas. Shiazid dijo, no te emociones, es mejor no molestarlos. Si hay una conmoción, tus weasley se avergonzarán. Correcto. No queremos que nos señalen donde quiera que vayamos. Oh, mira, son los hermanos de ese gay, Silvido. Ni Fred ni George querían que esto sucediera. 870 Los gemelos weasley tuvieron que seguir a Shia Solstice y se arrastraron hasta el dormitorio de los niños. El dormitorio de Harry y Ron estaba justo al lado del dormitorio del Solsticio. Shiazid sacó su varita y señaló ligeramente la puerta del dormitorio. La puerta del dormitorio se desbloqueó automáticamente después de hacer un ligero sonido de click. Shiazid y los gemelos weasley asintieron, y luego los tres entraron en silencio, como ladrones. Cruzaron las camas de Neville y Seamus y se dirigieron directamente a las de Ron. No había nadie en la cama de Harry, Shiazid supuso que estaba vagando por algún lugar de la capa de invisibilidad. Fred y George se miraron, asintieron el uno al otro y tiraron de las cortinas hacia atrás. Detrás de la cortina, Ron durmió como un cerdo y no se despertó en absoluto. Fred y George esperaron un momento y no vieron al hombre llamado Peter en absoluto. Fred incluso miró debajo de la cama, pero no encontró nada. Shia Solstice podía ver claramente al ratón calvo, Scabers, que también dormía junto a la almohada de Ron. Ese es Peter Petigrew, un animado que puede convertirse en un ratón y el traidor que vendió a James y Lily a Voldemort. Sin embargo, Shiazi no emitió ningún sonido, sino que se escabulló silenciosamente, Agh, con los gemelos Weasley. Los tres llegaron a la sala común vacía. Fred y George estaban un poco pálidos. Este Peter es como un fantasma invisible, y el mapa muestra que todavía está en la cama de Ron. Pero no podían ver su existencia en absoluto, qué diablos. Incluso si Fred y George son magos, no pueden evitar sentirse espeluznantes cuando se encuentran con este tipo de cosas. ¿Qué tal, se lo digamos al profesor? Sí, entonces seremos arrestados por el profesor y puestos en confinamiento, Fred y George volvieron a guardar silencio, lo cual era realmente raro para ellos. Ahora están muy enredados. Por un lado, la existencia de este misterioso Pedro puede estar relacionada con la seguridad de su hermano menor. Por otro lado, si informan al profesor, su viaje nocturno será descubierto. Si soy honesto, está bien que cierren, pero el mapa del merodeador tiene que ser expuesto, pero ahora se lo han dado al solsticio de verano, sin embargo, Ron era su hermano menor después de todo, y decidieron que incluso si estaban encerrados y deducían puntos, se lo contarían a los profesores. Es solo el mapa de este merodeador, tienen que recuperarlo de Shiazi, Shiazi, lo siento, es tal que... Mapa. Tanto Fred como George se sintieron un poco incómodos hablando. No te preocupes, ¿has olvidado quién es mi madre? Tal vez podamos evitar las deducciones. Shiazi dijo con calma. Oh, sí. Podemos encontrar a la profesora Liz. Pero, ¿qué debemos decir? El mapa debe estar expuesto, Shiazi se encogió de hombros, por supuesto que seré honesto. Además, ya me has dado el mapa, lo que significa que puedo hacer lo que quiera con él, ¿verdad? Está bien. Los gemelos Weasley sintieron que le debían el solsticio de Shia. Un mapa tan interesante tuvo que ser entregado poco después de que se le dio al solsticio de Shia. Si se les pone este asunto, definitivamente se sentirán muy incómodos. Shiazi los consoló, no se preocupen, mapa o algo así, tengo una manera de encontrarlo más tarde. ¿Conoces mi relación con los profesores? No necesitas sentir que me debes. Está bien, solsticio de verano, esperaremos al profesor contigo, George y Fred dijeron al unísono. No es necesario, es suficiente que una persona sea castigada, no hay necesidad de tres personas juntas, puedes regresar. ¿Cómo funciona esto? Los ojos de Fred se abrieron. Salimos a salir por la noche juntos, ¿cómo podemos castigarte solo? George también estuvo en desacuerdo. No es así. Mi madre es reacia a castigarme, y no he cometido muchos errores, por lo que el castigo no es tan severo. Pero tú, supongo que sus registros de casos deben estar apilados en el lugar de la profesora Mponagall. Si te atrapan de nuevo, Shiazi dijo lentamente. Fred y George se estremecieron involuntariamente. Está bien. Si estás encerrado en el futuro para limpiar el inodoro, te ayudaremos. Los Weasley regresaron al dormitorio. Shiazi reflexionó por un momento, en lugar de ir con su madre Liz como dijo antes, eligió regresar a la habitación de Ron. Se paró frente a la cama de Ron, agitando su varita, y Scavers quedó inconsciente por un hechizo de aturdimiento. Luego usó el hechizo de levitación para sacar a Scavers de la cama de Ron. Shiazi colocó casualmente el ratón rígido sobre la mesa en el salón, levantó su varita y un rayo de luz púrpura se disparó en la cabeza del ratón. Después de un rato, Shiazi asintió con satisfacción. La memoria de Peter había sido modificada por la magia de su alma. La memoria modificada por la magia del alma es diferente de la memoria modificada por la magia ordinaria de modificación de la memoria. Se puede ver la modificación ordinaria de la memoria. Pero la magia del alma está más inclinada a una especie de hipnosis profunda, que puede hipnotizar el alma de la persona maldita y hacerle creer profundamente que ha hecho algo que nunca ha hecho antes. Estrictamente hablando, esta es una pista interna extremadamente fuerte, no una simple modificación de la memoria, sin ningún rastro de modificación. Estrictamente hablando, si Shiazi quisiera, podría usar esta magia para lavarle el cerebro a la mayoría de las personas para que se respeten y se sigan a sí mismas. Pero realmente no le gustaba este tipo de lavado de cerebro con magia para encontrar seguidores. Siempre ha sentido que, al igual que Grindelwald, los seguidores atraídos por su propio encanto personal e ideas son los verdaderos seguidores. Entonces, comencemos. Shiazi luchasqueó los dedos y Peter Pettigrew se despertó con una sacudida. Se sorprendió al descubrir que ahora no estaba durmiendo junto a su pequeño maestro. ¿Cómo va esto? ¿Cómo terminaste en la sala común de Gryffindor? Oh, por cierto, vine solo a la sala común, Peter Pettigrew recordó. Después de volver a sus sentidos, se sorprendió al descubrir que el pequeño mago llamado Shiazi estaba parado frente a él con una varita en la mano. Capítulo XNUNX Solsticio de verano. Te doy una oportunidad, eres inútil. Peter de repente se puso nervioso. ¿Cómo va esto? Te expusiste. Sin embargo, esto es imposible. Nadie sabía que se había convertido en un ratón y se había escondido en los Weasley. En otras palabras, la única persona en este mundo que conoce sus detalles todavía está encarcelada en Azkaban. Entonces, ¿por qué este pequeño mago sigue mirándose a sí mismo y mantiene su varita en la mano, Peter Pettigrew? Shia Solstice dijo suavemente. Peter es como escuchó un rayo. Él, él sabe quién soy. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo sabría? Y. ¿Por qué fui solo? Ah, recuerdo que recibí un diario de mi maestro con un pedazo de su remanente en él. Voy a resucitar a mi maestro. Esta noche es mi momento para actuar. Peter Pettigrew de nuevo recordado. Sin embargo, esto no está bien. En la memoria de Peter Pettigrew, conoció a este pequeño mago en la sala común de Gryffindor cuando estaba a punto de escabullirse para hacer recados para su maestro. Después de que el pequeño mago se vio a sí mismo escapando, inmediatamente se acercó para detenerse y sacó su varita. Al principio, Peter pensó que era el pequeño mago que se trataba a sí mismo como un ratón ordinario y estaba a punto de suicidarse, pero, este pequeño mago realmente rompió su identidad tan pronto como abrió la boca. Pero, ¿por qué sabe quién es? Independientemente de por qué conocía el nombre de Peter Pettigrew. Solo digo que soy así ahora, no importa cómo lo mire, es un mouse, Peter no entendía, pero si no entendía, no entendía. Todavía hay algo que hacer por el maestro, y tiene la intención de escabullirse. Ha sido un ratón durante tantos años, y lo que mejor se le da es en huir. No creía que el pequeño mago pudiera atraparlo. En aquel entonces, voló una calle y escapó suavemente de las manos de Sirius Black. ¡Wosh! Peter saltó de la mesa en un instante y corrió debajo de la mesa. En su experiencia, mientras escapen a estas brechas, es difícil para las personas encontrarse a sí mismas. Sin embargo, justo cuando su cuerpo estaba en el aire, vio a Shiazi estirar su varita hacia él. Shen Feng no tiene sombra. ¿Qué? Peter torció su cuerpo desesperadamente, tratando de evitar este hechizo. Peter Petigrew conoce el hechizo. Había seguido a James y a los demás y había visto a Slape usar el hechizo con sus propios ojos. Ya había visto la nitidez de este hechizo mágico. Si fuera golpeado por este hechizo mágico, si no hubiera una contramaldición, la herida no podría sanar. Por lo tanto, no debe ser golpeado. ¡Bum! A los ojos de Peter, el pequeño mago parecía inexperto, por lo que el hechizo estaba fuera del lugar. Shen Feng Shadou les charm pasó, cortó una pequeña sección de su cola y luego partió una mesa detrás de él por la mitad. Miró la mesa rota con un corte plano y estalló un sudor frío. Casi muere. No puedo quedarme quieto. Este pequeño mago debe ser sometido. De lo contrario, podría morir aquí hoy. Peter cambió repentinamente de dirección, ya no huyó, sino que se abalanzó sobre el solsticio de verano. Este ratón gordito de repente se convirtió en un hombre bajo y gordito en el proceso de saltar sobre el solsticio de verano. Se abalanzó hacia la varita en la mano de Shiazi, tratando de aprovechar el estupefacto esfuerzo de Shiazi para agarrar su varita. Nadie podría haber predicho que un ratón se convertiría repentinamente en un hombre. Efectivamente, Shiazi pareció quedarse atónito cuando vio a Peter mostrando su verdadera forma. Buena oportunidad. Peter arrebató la varita de la mano de Shiazi. Luego señaló al Shiazi con una sonrisa en su rostro, fuera del cuerpo. Peter lanzó directamente la maldición Imperius. Mientras controle al pequeño mago, puede conseguir un buen ayudante. Con un ayudante, entonces, abra la habitación secreta y la tarea de resucitar al maestro puede proceder sin problemas. Cepillo. La sonrisa siniestra en el rostro de Peter se congeló de repente, porque el solsticio de verano frente a él desapareció repentinamente. Su maldición Imperius está vacía. Presa del pánico en su corazón, volvió la cabeza rápidamente. Luego encontró a Shiazi que estaba de pie detrás de él sonriendo. Tú, la cara de Peter estaba llena de incredulidad, ¿cómo podría un mago de doce años escapar de su hechizo? Abada su homen. Peter pronunció la maldición repentina con horror. No tenía la intención de mantener sus manos, y Peter tenía el fuerte presentimiento de que algo podría pasarle hoy. Efectivamente, la figura del solsticio de verano desapareció nuevamente. La luz verde barrió la figura del solsticio de verano, se disparó sobre la chimenea y rompió un gran agujero. Cero eeeh... Tsk tsk, Petigreu Peter. ¿Es esta toda tu fuerza? La voz de Shia Solstice volvió a aparecer suavemente detrás de él. Peter se dio la vuelta de inmediato y miró el solsticio de verano con horror. Shiazi estaba sentado cómodamente en un sofá, mirando a Peter con algo de aburrimiento. Tú, ¿quién eres? El pequeño mago no puede ser tan fuerte, no necesitas saber quién soy, solo necesitas saber que el profesor Dumbledore vendrá pronto. ¿Qué, qué? Los ojos de Peter se abrieron de repente, si Dumbledore vio que todavía estaba vivo, levantó su varita bruscamente, queriendo atacar el solsticio de verano nuevamente. Pero Shiazi solo agitó la mano, y el cuerpo en cuclillas de Peter fue golpeado volando y se estrelló contra la pared de la sala común. Cero Shiazi se acercó lentamente, recogió su varita en el suelo y luego golpeó la cabeza de Peter con fuerza, diciendo decepcionado. Te daré una oportunidad, eres inútil, tú, me perdonas, mientras me perdones, puedo hacer cualquier cosa por ti. Petigrew Peter se arrastra a los pies de Shia Solstice. ¿Te arrodillaste frente a Voldemort y le rogaste en ese entonces? Shiazi dijo con frialdad. Yo, yo, no entiendes. No entiendes lo poderoso que es el Señor Oscuro. Creo que si lo vieras con tus propios ojos, lo harías, Shiazi dio un corte desdeñoso, luego volvió la cabeza. Peter se llenó de alegría cuando vio que el solsticio de verano estaba relajado, inmediatamente se convirtió en un ratón y se metió en un agujero de ratón junto a la pared. Sin embargo, la alegría de Peter cayó inmediatamente al fondo, porque descubrió que todo su cuerpo no podía moverse. No crees que todavía puedas correr. La voz helada de Shiazi llegó. Entonces Pedro descubrió, desesperado, que su cuerpo rígido había sido arrastrado. Aplausos. Se abre la sala común de Gryffindor. La figura familiar de Dumbledore apareció en la entrada de la sala común de Gryffindor. Sus ojos azul celeste miraron a su alrededor las huellas de la batalla en el salón, luego pasaron el gran ratón en la mano de Shiazi y luego fijaron sus ojos en el cuerpo de Shiazi. Me apresuré inmediatamente después de recibir tu mensaje. Entonces, ¿qué pasó? Capítulo X-Nunx conmocionado. Ron duerme con un mago todos los días. Harry estaba de mal humor esta noche, así que salió a caminar con la capa de invisibilidad. Pero no esperaba ver al profesor Dumbledore y Shiazi de pie cara a cara tan pronto como entré en la sala común de Gryffindor. Harry respiró hondo, si el director supiera sobre esta noche, sin embargo, pensando que llevaba una capa de invisibilidad, volvió a respirar, no deberían poder encontrarlo, sin embargo, cuando Harry pensó eso, descubrió que los ojos de Shiazi y Dumbledore miraban su posición al mismo tiempo. Ozo, Harry hizo una mueca, sabiendo que estas dos personas lo habían visto, y sospechaba un poco que la capa de invisibilidad que su padre le dejó era falsa. Harry, te estaba buscando. La voz de Shiazi era seria, como si tuviera algo serio que buscar. Harry ya nos molestó y levantó la capa de invisibilidad de su cuerpo, revelando su propia figura. 870-U, profesor, yo solo, salir a caminar? Harry, creo que puedes salir a caminar más temprano la próxima vez. La mirada de Dumbledore estaba sobre la lente de media luna de Harry. Harry bajó la cabeza avergonzado y decidió que nunca más se atrevería a ir de gira nocturna, deja el tour nocturno a un lado, Harry, creo que tienes derecho a saber qué sucede después, dijo Shiazi. Entonces, ¿qué pasó? ¿Es el ratón, qué pasa? Dumbledore preguntó con sospecha. Creo que será mejor que vayamos a tu oficina y tengamos una charla. Shiazi miró a su alrededor y muchos pequeños magos asomaban la cabeza en las escaleras. Justo ahora, la batalla entre Shia Solstice y Peter Pettigrew hizo algo de ruido y algunos pequeños magos que tenían el sueño ligero se despertaron. Oh, entonces habla con mi oficina. Aquí, Dumbledore frunció el ceño ante los alrededores desordenados. Vio la figura de Perky aparecer en las escaleras, prefecto, deje que los estudiantes regresen a su dormitorio, es mejor no salir esta noche. Al ver que el director Dumbledore había hablado, Perky rápidamente condujo a los pequeños magos despiertos de regreso al dormitorio. Dumbledore usó el hechizo de restauración para restaurar la mesa, la silla y el banco rotos. Cuando vio el agujero en la chimenea que había sido hecho por la maldición de la muerte, su expresión se volvió seria. Los tres salieron de la sala común y se dirigieron a la oficina del director. Los tres no dijeron una palabra en el camino, y Harry siguió a Dumbledore y Shia Solstice aturdido, completamente inconsciente de lo que estaba pasando. Bueno, creo que deberías poder hablar ahora. Dumbledore se sentó en su lugar. El solsticio de verano puso al ratón petrificado a un lado de la mesa. Luego sacó un trozo de pergamino del anillo. Me lo dieron hoy Freddy y George. Por la noche, encontré algo extraño en él. Extendió el pergamino. Dumbledore y Harry se acercaron y descubrieron que era un pergamino en blanco algo viejo, nada especial. Todos miraron el solsticio de verano con sospecha. Summer Solstice saca su varita y la apunta al pergamino. Juro solemnemente que no he hecho nada bueno. A su lado, Peter, que estaba acostado rígidamente sobre la mesa, instantáneamente sintió frío por todas partes cuando escuchó esta frase familiar. Tiene un mapa de merodeador. Entonces me encontró a través del mapa del merodeador. La voz de Shiazi simplemente cayó. En un instante, delgadas líneas de tinta se extendieron como telarañas desde donde la punta de la varita del solsticio había tocado. Están conectados entre sí, entre cruzados, extendiéndose a cada esquina del pergamino. También hay muchas letras verdes en la parte superior del mapa. Monface, Wormtile, Bigfoot y Pronx, caballeros que ayudan a los bromistas mágicos, están aquí, el mapa del merodeador. Dumbledore y Harry se sorprendieron al descubrir que había innumerables pequeños puntos negros en este mapa de Hogwarts. Encima de cada pequeño punto negro, hay un nombre. Estos pequeños puntos negros en realidad representan a las personas en Hogwarts. Entonces Dumbledore encontró cuatro pequeños puntos negros en la habitación del director, sus ojos se entrecerraron al ver que todos menos Harry, él mismo y Solstice. El nombre a ese pequeño punto negro es, Petigrew Peter. ¿No fue volado en pedazos cuando luchó contra Sirius Black hace 12 años? Peter Petigrew debería ser un héroe que murió hace mucho tiempo. ¿Por qué está en su oficina? Dumbledore de repente recordó algo e inmediatamente dirigió su atención al mouse sobre la mesa. Harry también notó al ratón, ¿no era esa la mascota de Ron, Scabbers? ¿Se muestra Peter Petigrew en el mapa el ratón? Entonces, Dumbledore miró a la rata y suspiró, pensó en muchos pero, sí, profesor, cuando obtuve este mapa, descubrí que había un hombre llamado Peter Petigrew al lado de Ron. Shiazi se sentó y habló lentamente. Sé que en Gryffindor no hay ningún estudiante llamado Peter, así que, pensé que el mapa estaba mal. No fue Peter quien se acostó con Ron, fue Potter, porque Harry también lo era. No en su cama, Harry se sintió un poco deprimido cuando escuchó esto, cómo podría acostarse con Ron, y fue tan desafortunado salir a hacer una gira nocturna esta noche, y sería arrestado en el acto. Shiazi continuó. Entonces tenía mucha curiosidad, así que, me metí silenciosamente en su dormitorio, abrí la cortina de Ron, Ron ya estaba dormido, pero lo aterrador era que no había nadie más en su cama excepto él. Estaba un poco asustado. Fui a la sala común y volví a abrir el mapa. Entonces, vi a Peter Petigrew salir corriendo del dormitorio. Así que saqué mi varita, miré el mapa y esperé, inesperadamente, era un ratón. Estoy sorprendido y no entiendo por qué el ratón mascota de Ron, Scavers, aparece en el mapa como Peter Petigrew. Justo cuando me sorprendió, Scavers se convirtió en un mago gordito de 1, 9, tan pronto como me sorprendió, la varita en mi mano fue robada por él. Dumbledore miró al mouse sobre la mesa cuando escuchó que el mouse se había convertido en un mago. Entonces, así que es un animago, entonces, todo tiene sentido, Dumbledore murmuró para sí mismo. Profesor. Shiazi miró a Dumbledore con pregunta. Oh, no es nada, continúa. Harry miró al gran ratón con asombro, había escuchado al solsticio de verano hablar de animagus. La profesora Mponagall es una animaga que puede convertirse en un gato. Es decir, todos los días Ron sostiene a la mascota con la que duerme y resulta ser un mago. A esto, si Ron supiera, Harry ni siquiera podía imaginar cómo sería la expresión de Ron cuando se enterara de esto, Capítulo 247 Traidor despreciable. Harry estaba un poco perplejo, Shiazi dijo que lo que sucedió después tuvo algo que ver con él. Pero, ¿qué tiene que ver Peter Petigrew con él? ¿Por qué el solsticio de verano dice que tiene algo que ver consigo mismo? Profesor Dumbledore, conoces mi fuerza. Aunque la varita fue robada por él, no podía lastimarme en absoluto. Shiazi dijo a la ligera. De hecho, con tu fuerza, Peter no puede lastimarte en absoluto. Dumbledore sonrió y asintió, Shiazi pudo barrer a un equipo de Auror incluso antes de inscribirse en la escuela. Y Harry también estuvo de acuerdo con esto. Pensó en los pasos del sabueso enseñados por el solsticio de verano. Con esta magia, sería realmente difícil para Peter Petigrew dañar el solsticio de verano. Aún así, era bastante peligroso luchar contra un mago oscuro con una varita sin varita, y recordó el agujero en la chimenea que había sido hecho por la maldición de la muerte. Dumbledore dijo solemnemente, si encuentras algo extraño la próxima vez, puedes contactarme primero. Estoy muy preocupado por la seguridad de mis estudiantes, así que no te encontraré molesto, Shiazi asintió, lo siento, profesor Dumbledore, pensé que podría cuidarlo solo, así que, oh, realmente puedes cuidarlo, pero no te arriesgues la próxima vez, lo has intentado muchas veces, no quiero pasar por el dolor de casi perderte de nuevo. Dumbledore suspiró. Deberías pensar más en el 07 de tus amigos, el año pasado, pensó que Shia Solstice fue asesinado por Quirreya, y estaba tan triste en ese momento que no contuvo su mano y aplastó a Quirreya hasta convertirlo en cenizas con un hechizo. Uh, lo siento, profesor Dumbledore, definitivamente se lo haré saber la próxima vez, Dumbledore asintió, espero que realmente puedas hacerlo, bueno, sigamos. Bueno, así que lo sometí. Un mago se convirtió en un ratón y acechó en Hogwarts, creo que tenía alguna conspiración, así que usé legilimente en él mientras esperaba que llegaras. Leer, así que, sé algo, Shiazi miró a Harry, estas cosas están relacionadas con Harry, así que le sugerí que también viniera a la oficina del director con nosotros. Sí, ¿qué pasa? Harry miró a Shiazi con sospecha. Después de que Dumbledore suspiró, observó el solsticio de verano en silencio. Probablemente había adivinado lo que estaba pasando, pero los detalles exactos aún no estaban claros. Ya veo, fue él quien vendió el escondite de los padres de Harry a Voldemort, lo que llevó a la muerte de los padres de Harry. Shiazi dijo concisamente. ¿Qué? Harry miró al gran ratón sobre la mesa con enojo. Nunca supo que este gran enemigo se había quedado tan cerca de él. No puede esperar para apresurarse a cortarlo en pedazos ahora. Pero, ¿por qué sabe dónde se esconden mis padres? ¿Qué tiene que ver con mis padres? Harry finalmente no perdió la cordura, preguntó después de reprimir a regañadientes su impulso. ¿Puedo responder eso, Harry? Dumbledore miró a Harry con lástima. Cuando tus padres estaban en Hogwarts, Peter Petigrew, era uno de los mejores amigos de tus padres, dijo Dumbledore. Entonces, Dumbledore le contó a Harry algo sobre ese año. Harry estaba a un lado, su mente estaba un poco aturdida, resultó que tenía un padrino. Y este padrino parece estar encerrado en Azkaban por culpa de Peter Petigrew. Es solo, no entiendo, el guardián secreto del encanto fiel en ese momento era Sirius Black, ¿por qué se convirtió en Pedro? Dumbledore preguntó inexplicablemente. Creo que es mejor escuchar lo que tengo que decir sobre estas cosas. Shiazi miró al gran ratón congelado sobre la mesa. Bueno, realmente deberíamos escuchar lo que dijo. Los ojos de Dumbledore se volvieron fríos. Agarró a Peter Petigrew y fue al espacio de la oficina. Shiazi tiró de Harry y lo protegió detrás de él. En la pared, los retratos de los directores fingían estar dormidos, pero ahora no fingen estarlo, todos miran al gran ratón con la respiración contenida. Todos estaban escuchando en secreto lo que decía el solsticio de verano en este momento. Por favor, llama a Severus y Minerva por mí, dijo Dumbledore a los retratos en la pared. En los retratos en la pared, dos directores que no sabían sus nombres asintieron y desaparecieron en el borde del marco. Dumbledore tomó el ratón y lo miró cuidadosamente. Sus ojos descansaron por un momento en su pie al que le faltaba un dedo del pie. Dumbledore no lo cambió de inmediato a su forma original, sino que esperó a los dos profesores a propósito. La profesora Mjgonagal y Slape llegaron rápidamente. Miraron así a Solstice y Ari en la habitación del director con caras perplejas. La profesora Mjgonagal frunció los labios. Pensó que Shiaz y Ari habían roto algunas reglas escolares nuevamente y el profesor Dumbledore lo atrapó en el acto. Pensando que mi casa Grifindor será deducida a otra ola de puntos, no puedo evitar sentir un dolor en mi corazón. Ari fue mirado por la profesora Mjgonagal y se sintió un poco inexplicable. Estás aquí, dijo Dumbledore. Albus, ¿por qué nos llamaste aquí? La profesora Mjgonagal no pudo evitar preguntar. Quiero que seas un testigo. A continuación, tenemos que encontrarnos con un viejo amigo, Dumbledore puso el ratón en su mano en el suelo. Slape frunció el ceño, mirando sospechosamente a la rata de Dumbledore en el suelo. La profesora Mjgonagal dio un suspiro de alivio, no fueron Shiaz y Ari quienes cometieron errores, está bien. Dumbledore agitó su varita y levantó el hechizo de petrificación sobre la rata. Peter quería huir de inmediato. Pero un hechizo rojo lo golpeó. Cepillo. Slape y la profesora Mjgonagal vieron que la rata gordita de repente comenzó a deformarse. La profesora Mjgonagal lo reconoció de inmediato, esta fue la transformación de Animagus. Este ratón es un mago. Pedro volvió a su forma original y se tumbó en el suelo. Su cuerpo en cuclillas no es tan ágil como un ratón. Enseñar, profesor, tiempo, mucho tiempo sin verte, el rostro de Peter se puso pálido. La profesora Mjgonagal lo reconoció de inmediato. Tú, Merlin está en la cima, eres Petty Greupeter. ¿No estás muerto? La mirada de sorpresa de Slape en 870 inmediatamente se convirtió en disgusto. Fue una expresión de profundo disgusto. Entonces, Shiaz y les contó lo que sucedió antes. Entonces, vendiste a James y Lily en ese entonces. La profesora Mjgonagal se cubrió el pecho. Casi se desmaya de ira cuando escuchó la noticia. Debido a la traición de este traidor cobarde, dos de sus estudiantes murieron, y otro estudiante fue agraviado y ha sido encarcelado en Azkaban. Oh, cuando escuché que moriste en la batalla, estaba orgulloso de ti, también me avergonzaba de mí mismo por pensar que eras tímido, la profesora Mjgonagal miró enojada a Peter Petty Grown. ¿Cómo te atreves a hacer esto? ¿No son James y Lily tus mejores amigos? Cuando estabas en la escuela, todos te menospreciaban y solo ellos te ayudaban, ¿cómo puedes soportar? No, no traicioné a James y Lily, fue Sirius quien los traicionó, Petty Greupeter todavía tenía un poco de suerte. Si no hiciste nada malo, ¿por qué te encantaría ser un ratón y esconderte en la casa de Wesley y no atreverte a aparecer? Shiazi dijo tranquilamente. El cuerpo tembloroso de Petty Greupeter se congeló de inmediato. La profesora Mjgonagal ya sintió inmediatamente de acuerdo, si, si Peter era inocente, ¿por qué se convirtió en un ratón y se escondió? Supongo que no te atreves a dejar que Sirius sepa que todavía estás vivo. Shiazi dijo en broma. Todo el mundo sabe que estás muerto, incluido Sirius, por supuesto. que no estás muerto, definitivamente te cazaría hasta los confines de la tierra. En lugar de ser capturado y encarcelado en Azkaban durante más de 10 años. Capítulo Xnuk Solsticio de verano. Tal vez tengo una manera, no, no, yo, tengo miedo, no conoces el horror del Señor Oscuro, que la guerra es imposible de ganar, Peter Petty Greup fue roto por las palabras de Shia Solstice y comenzó blow up. Todos lo miraron enojados. De hecho, ganamos, todavía estamos vivos, y la persona que temes ha fallado. La profesora Mjgonagal dijo enojada. Todos los reunidos aquí esta noche se han enfrentado a Voldemort cara a cara. Especialmente Shia Solstice y Harry. El año pasado, solo estaban en primer grado y se atrevieron a enfrentar al Lord Voldemort que temías cara a cara. Los ojos azules de Dumbledore Lido brillaron con ira. Yo, y Peter se quedó sin palabras ante las palabras de Dumbledore y la profesora Mjgonagal. De hecho, no podía entender por qué el llamado Señor Oscuro ni siquiera podía matar a un niño, de lo contrario, ¿por qué tendría que esconderse como un ratón durante más de diez años? ¿Por qué esta victoria estable colapsó repentinamente? Repuesto, perdóname, ja, Harry, tus ojos son exactamente como los de tu madre, eres un niño amable, no es así. Me ahorrarás bien, soy tu papá mi buen amigo, estoy seguro de que no me matará, Peter se arrastró hacia él, abrazando el muslo de Harry y suplicando. Harry lo pateó con disgusto, rugiendo, ¿perdonarte? Entonces, ¿por qué no perdonaste a mis padres? Los traicionaste. ¿Cómo te atreves a llamarte a ti mismo su buen amigo? Snape miró a Peter como si estuviera mirando un cadáver. Azucena, su amada Lily murió a manos del señor oscuro debido a este tipo cobarde, si Shiazino hubiera estado tirando de su túnica desde hace un momento, se habría apresurado y habría roto a este bastardo en pedazos. Afortunadamente, Lily todavía tiene la posibilidad de resurrección, Snape se consoló desesperadamente, te pregunto, ¿por qué el guardián te cambió? Recuerdo que el guardián en ese momento era Sirius Black. Preguntó Dumbledore. Yo, yo, él, piensa que es demasiado llamativo, todos saben que es el mejor amigo de James, y teme que si lo atrapan, Veritaserun lo torturará para revelar a James y James. El escondite de Lily, así que, así que me encontró, pensó que era tan tímido, así que nadie hubiera pensado que el guardián sería yo, así que punto 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 punto. Entonces Sirius estaba en privado y reemplazó el secreto contigo, Dumbledore suspiró. No hay duda de que Sirius creía en la persona equivocada. Este tímido tipo se dio la vuelta y traicionó a James y Lily con su maestro. Este idiota, es la T dijo con los dientes apretados. Todos sabían a quién estaba regañando, pero nadie lo refutó. Al ver que todos en la habitación del director estaban en silencio, Shiazi dijo. Entonces, ¿deberíamos poder recoger a Sirius Black de Azkaban a continuación? Oh, claro, ha sufrido durante tantos años, es culpa nuestra, deberíamos haber pensado, ¿cómo podría traicionar a James y Lily? Dumbledore suspiró de nuevo. Los ojos de la profesora Mjgonagall estaban rojos y sollozaba de vez en cuando. Lo que sucedió esta noche le dio un gran impacto. Dumbledore escribió una carta e hizo que Fox la enviara. Tiene que decirle al Ministerio de Magia lo que sucedió esta noche, dejar que envíen a alguien para que se lleve a Peter Petigrew y negociar para sacar al inocente Sirius Black rápidamente. Minerva, abrir la conexión de la chimenea entre Hogwarts y el Ministerio de Magia. Espera un minuto, los aurores del Ministerio de Magia vendrán con polvo flow. Ve a conocerlos. La profesora Mjgonagall asintió, se secó los ojos, se volvió y salió corriendo. Peter, tengo otra pregunta para ti. ¿Qué vas a hacer cuando te escondas en la casa de los Weasley y te cueles en Hogwarts con Ron? Dumbledore volvió a mirar a Peter. Yo, ¿qué voy a hacer? El corazón de Peter estaba un poco confundido, no planeaba hacer nada, solo se escondía en la casa de los Weasley y no se atrevía a mostrar su rostro, pero, de repente escuchó una voz en su corazón diciéndole que las cosas no eran así, y luego se escuchó hablar. Yo, tengo un diario, una vez perteneció a mi maestro, en el diario, hay un remanente, reconozco que él es parte de mi maestro, me pidió que lo llevara a infiltrarse en Hogwarts Z, lo ayudara a abrir la habitación secreta y lo ayudara a resucitar, Petigrew Peter bajó la cabeza y dijo. Dumbledore preguntó nerviosamente, ¿dónde está ese diario ahora? ¿Este Ron? Un diario con el remanente de Voldemort. Eso es realmente demasiado peligroso. Un objeto de magia negra es extremadamente peligroso para cualquier pequeño mago. No, no está en casa de Ron, Peter dijo suavemente. ¿Dónde está el diario, entonces? Preguntó Dumbledore con seriedad. Yo, no lo sé, ¿no lo sabes? ¿No lo trajiste? Sí, pero después de ingresar a la escuela, me pidió que lo pusiera en una aula abandonada y luego me dejara irme, para cuando fui a ese salón de clases por segunda vez, el diario se había ido, Dumbledore miró a Peter a los ojos con cuidado, como para confirmar si estaba mintiendo, y después de un momento, entonces, ese diario todavía está en Hogwarts, Dumbledore frunció el ceño, su rostro no era muy bueno. Alguien tomó ese diario, Hogwarts es tan grande que es demasiado difícil encontrar un diario así, pero tenía que encontrar este diario. Esto es cosa de Voldemort, y eso es demasiado peligroso. No sé quién tomó el diario, pero no importa quién sea, ahora es extremadamente peligroso. Esta persona aparentemente fue seleccionada por el diario y hechizada con éxito. Si no hay accidente, se convertirá en el ayudante del alma remanente en el diario, Dumbledore parecía muy serio, tenía que encontrarlo antes de que el diario hiciera algo para lastimar a los estudiantes. Cuando se abrió la cámara de los secretos hace 50 años, un estudiante murió, y ya no podía dejar que ningún estudiante tuviera un accidente debajo de sus narices. Tom, realmente no dejas que la gente viva, después de un largo silencio, el profesor Dumbledore les dijo a Shiaziarri, ustedes regresen primero, es muy tarde, lo siguiente nos quedará a nosotros. Shiazi, afortunadamente, descubriste a Peter, salvaste a Sirius y, al mismo tiempo, también pudimos conocer, la conspiración de Kian Zhao, realmente, gracias a ti, Dumbledore suspirió dijo. Entonces, profesor, ¿puedo tomar el mapa? Shiazi preguntó con cautela, como si temiera que Dumbledore no le devolviera el mapa. Oh, creo que tendré que mantener este mapa por un tiempo, solsticio, Dumbledore miró a solstice con una sonrisa, te lo devolveré más tarde, pero, antes de eso, podría necesitarlo la ayuda, Zen Dumbledore quería usar este mapa mágico, con la esperanza de usarlo para encontrar a la persona que intentó abrir la cámara de los secretos y encontrar el diario de él. Profesor, ¿estás tratando de encontrar ese diario? Sí, no hay duda de que pertenece al Señor Oscuro. Este tipo de cosas es realmente, demasiado peligroso para quedarse en Hogwarts. Dumbledore frunció el ceño, tratando de encontrar este diario, realmente no es un asunto simple. Profesor, quiero decir, podría tener una manera para encontrar ese diario, Shiazi dijo vacilante. Capítulo XNUNX. El solsticio de verano. Es solo una mera lesión fatal, no es un gran problema, ¿tienes una manera de encontrar ese diario? ¿Qué vas a hacer? Dumbledore no creía que Shiazol estuviera bromeando. Entiende el solsticio de verano y no lo dirá sin plena confianza. Bueno, esto requiere un talento mío. Tu talento, Dumbledore entrecerró los ojos, pero, ¿esto dañará tu cuerpo de nuevo? Será un poco, pero en comparación con el posible daño causado por el diario, este pequeño daño para mí no es realmente nada. La expresión de Shiazi era muy firme. Dumbledore asintió, está bien, ya que dijiste eso, Severus, ¿has traído suficientes pociones? Slape echó un vistazo profundo al solsticio de verano, luego asintió y dijo palabra por palabra. Hay todo tipo de pociones, lo que quiso decir fue que trajo muchos tipos de pociones, y no importa qué tipo de lesión sufriera Shiazi a continuación, podía sacar las pociones correspondientes para tratarlo. Shiazi asintió y estaba a punto de decir algo cuando de repente llamaron a la puerta de la habitación del director. Entra, dijo Dumbledore. Crench. Se abrió la puerta de madera de la escalera de Caracol y entraron varias personas. El que entró primero fue un hombre bajo y regordete de mediana edad con una cabeza ligeramente calva y un sombrero educado en la mano. Era Fudge, ministro de magia. Detrás de Fudge, seguido por Kingsley y Delix, todos son aurores siguiendo al ministro. Fudge frunció el ceño y miró a Petty Greupeter, que todavía temblaba en el suelo. Esto es en realidad un asunto serio, un héroe de lucha muerto que fue galardonado con la orden de Merlin, primera clase. Ahora ha aparecido de repente, y todavía está en la identidad de un traidor. Si este asunto no se maneja bien, la credibilidad del ministerio de magia recibirá un gran golpe. Kingsley y Delix también vieron a Petty Greupeter, a quien la década de 870 había conocido hace muchos años. Confirmaron que el hombre era de hecho Pedro. Se miraron y se dieron cuenta de la gravedad del asunto. A los traidores se les da el título de héroes, mientras que los verdaderos héroes son encarcelados en Azkaban durante 12 años sin juicio. Ya pueden predecir cuán explosivos serán los titulares del diario de Proceta mañana. Albus, vine tan pronto como escuche la noticia. Fudge y Dumbledore se dieron la mano. En este momento, Fudge todavía confiaba en el apoyo de Dumbledore, y no era tan hostil con Dumbledore como lo era después. Fudge, Petty Greupeter te será entregado para que te lo lleves a casa. Tal vez, puedas preguntar otras cosas en su boca. Pero, obviamente, Sirius Black es inocente, y sugiero que lo ponga inmediatamente liberación, dijo Dumbledore. Por supuesto. El vil traidor irá a donde debe estar. Y el verdadero héroe será liberado. Fudge le dio a Peter una mirada despectiva. Cuando Peter escuchó el lugar a donde ir, su cuerpo tembló involuntariamente, pensó en Azkaban y en los aterradores de mentores de Azkaban, tan pronto como lo lleve de regreso, enviaré un mensaje a Azkaban y dejaré salir a Sirius Black esta noche, tienes que enviar a alguien confiable para que lo recoja, ya sabes, no mucha gente. Poder caminar solo después de tantos años de tortura en Azkaban, Fudge negó con la cabeza. Está bien, enviaré a alguien. Sus ojos recorrieron S.N.P., luego se volvieron hacia la profesora M.K. G.N.G. Minerva, entonces tendrás que trabajar duro. Tú y a Grif van contigo y recogen a Sirius. Y luego enviado a S.T. Mungos para el mejor tratamiento posible, creo, al Ministerio de Magia no le importaría pagar sus facturas médicas. Por supuesto. Por supuesto. Fudge asintió repetidamente. De todos modos, no fue él quien cerró a Sirius. Sería muy bueno para él ser una buena persona y establecer una imagen justa frente al público. Kingsley, Delix. Llévalo de vuelta al Ministerio de Magia para un buen juicio, ordenó Fudge. Kingsley y Delix asintieron, dieron un paso adelante, atraparon a Petit Grupeter, que casi tenía miedo de orinar, luego asintieron con la cabeza de Dumbledore, listo para irse. Shiazi intervino de repente. Es un animago ilegal, debes tener cuidado de que se convierta en un ratón y escape, sí, su animago es un ratón, y así fue como se metió en las alcantarillas y escapó. Sí, Shiazi tiene razón, tienes que tener cuidado con esto. Dumbledore asintió. Peter gritó de dolor, como si supiera que su última oportunidad de escapar se había ido. Daulish estiró su varita y usó dos hechizos de petrificación y un hechizo de aturdimiento sobre él, y luego usó el hechizo de levitación para arrastrar al rígido Peter. Kingsley salió con él. Fudge ignoró a Peter, quien fue arrastrado, y sus ojos se posaron en Shiazi. ¿Cuánto tiempo sin verte, Shiazi? Todavía deberías recordarme. Fudge estrechó la mano de Shiazi con entusiasmo. Este es el gran profeta del futuro, y debe lidiar con él bien. Olvido quién, y no puedo olvidarlo, señor ministro. Shiazi dijo con una sonrisa. Fudge volvió a mirar a Harry, tú, podría ser que eres el famoso Harry Potter. Le estrechó la mano a Harry amablemente de nuevo, y personalmente terminó el reinado del señor oscuro, el famoso salvador, Harry Potter. Esto también es similar al solsticio de Shia, un personaje del que debe hacerse amigo. Así que Fudge era muy humilde, o, como ministro de magia, era demasiado humilde con dos magos de once o doce años. Harry estrechó la mano de Fudge un poco rígido. Él no era el solsticio de verano. Era la primera vez que veía a un hombre grande como el ministro de magia, y no podía mantener la compostura. Shiazi miró a Dumbledore, profesor, creo que puedo comenzar, ya sabes, cuanto antes encuentre el diario, antes Hogwarts estará en paz, ¿qué diario? Fudge preguntó con sospecha. Dumbledore le contó a Fudge lo que había sucedido antes. Fudge dijo emocionado, sabía que debes ser extraordinario. ¿Captaste a un mortífago sin ayuda? Tengo que solicitar una medalla Sir Merlin para ti. Supongo que, Albus, deberías, Agh, no tener ninguna objeción. Por supuesto que no me opondré, lo apoyo. Dumbledore dijo con una sonrisa. A los ojos de Dumbledore, los logros del solsticio de verano hasta ahora son suficientes para recibir una medalla de segunda clase de Sir Merlin. Ahora que lo pienso, es realmente irónico que incluso un cabrón como Locark pueda obtener una medalla de clase Merlin. Profesor, señor ministro, estoy encantado de tener el honor de ser nominado por usted, entonces, comencemos. Está bien, si realmente no funciona, no lo fuerces. Fudge dijo con preocupación, y al mismo tiempo estaba lleno de expectativas. Si se encontró el diario de Voldemort, y su ministro estaba allí, entonces, Shiazi respiró hondo, luego cerró los ojos y meditó por un momento, y finalmente abrió los ojos de repente, sacó una pipa del anillo y respiró hondo. La pipa, que parecía estar encendida para siempre, brillaba violentamente. U, Shiazi dejó escapar un suspiro. Una gran cantidad de humo espeso salió y se condensó en el techo de la habitación del director. Todos miraron con la respiración contenida, temerosos de perderse un solo detalle. En los retratos en la pared, los directores estiraron el cuello, compitiendo por ver la niebla en el cielo. El humo cambió repentinamente de forma, formando una imagen clara. Parecía ser un baño con un fregadero cilíndrico. Una figura con una capa, sin rostro a la vista, caminó lentamente hacia el frente del fregadero. Un silbido ronco salió de la boca del hombre con capa. Grieta. Patada. El lavabo cilíndrico se dividió en varias piezas, y luego comenzó a saltar a ambos lados, revelando una abertura de tubo negra. Las pupilas de Dumbledore se contrajeron ligeramente, esta debería ser la entrada a la habitación secreta, hace 50 años, la habitación secreta se abrió una vez. Nunca supo dónde estaba la entrada. Inesperadamente, la entrada estaba en un baño ordinario. En la imagen, la figura saltó de la boca de la tubería, pero antes de que Dumbledore y los demás pudieran ver lo que había dentro, la imagen desapareció repentinamente. Plop. Shiazi cayó al suelo, sus ojos estaban cerrados y sus siete orificios sangraban. Se puede decir que su apariencia actual es tan miserable como miserable. Solsticio de verano. Harry se apresuró a comprobarlo. Quítate del camino, Potter. Slape apartó a Harry, luego se agachó para mirar más de cerca el solsticio de verano. Luego se quedó atónito. Había preparado muchas pociones, sí, pero, descubrió que Shiazi parecía tener problemas en todo su cuerpo, es un maestro de pociones, no un sanador, y no supo cómo lidiar con esta situación por un tiempo, Dumbledore estaba ansioso cuando vio la trágica situación del solsticio de verano y el indefenso Slape. Zorro. Phoenix Fox voló. Vayamos primero al hospital de la escuela. Las llamas parpadearon y las figuras de Dumbledore y Shia Solsticio desaparecieron en su lugar. El resto de la gente se miró y los siguió apresuradamente hasta el hospital de la escuela. No tienen un Phoenix, pero no hay forma de teletransportarse. La profesora Mponagall se cubrió el pecho con dolor y corrió a la oficina de Liz rápidamente. Se vio obligada a decirle a su madre que algo había sucedido en el solsticio de Shia. En el hospital de la escuela, Dumbledore apareció de repente y Madame Confrey saltó. Después de ver el sangriento solsticio de verano en los siete orificios, tomó el solsticio de verano con sorpresa. Merlin. ¿Por qué este niño siempre está herido? Y cada vez es más pesado. Madame Confrey era, después de todo, una curandela experta, algo con lo que los poco entusiastas de Slape pudieran compararse. Empujó a Dumbledore y frenéticamente le dio a Shia Solstice una serie de cheques. Oh, está demasiado agotado mentalmente. Es como si no hubiera dormido en una semana. Oh, no, todo su poder mágico está agotado. Si bien es más tarde, podría estar muerto. ¿La poción mágica? Madame Confrey trabajó durante más de diez minutos antes de finalmente dejar que Shia Solstice respirara nuevamente. Dumbledore miró con tristeza el solsticio de verano que yacía miserablemente en la cama del hospital. Oh, el solsticio de verano, ¿es esto lo que quieres decir con un poco daño? Casi pierdes la vida, solsticio de verano, la puerta del hospital de la escuela se abrió y Liz entró ansiosa, seguida por Casandra Casandra, que también estaba ansiosa. Capítulo Xnux No importa lo que hagas en el futuro, siempre te seguiré, Madame Confrey frunció el ceño cuando vio entrar a la profesora Liz, y un gran grupo de personas la siguió. Dumbledore la detuvo, ella es la madre ante niño, así que, oh, ozo, solo, déjalos callar, este niño necesita descansar urgentemente ahora, Confrey se secó las lágrimas de las comisuras de los ojos. Cuando revisó y trató a Shiazi hace un momento, le rompió el corazón. Buen chico, un buen final para un niño, cuando fue entregado, los órganos de todo el cuerpo parecían extraños, extraños fracasos. Si esto fue en un hospital mugre, el niño se había ido, al ver que Shiazi estaba duermiendo y respirando suavemente, Liz dio un suspiro de alivio. Agarró la mano de Madame Confrey y dijo agradecida, gracias. Gracias. Es mi deber, no gracias, eh, este niño no sabe lo que está pasando, está gravemente herido una vez al año, al ver la cara más preocupada de Liz, se dio cuenta de que podría haber dicho algo incorrecto. Rápidamente consolado. Está bien, profesora Liz, ahora está a salvo, mientras descanse unos días, pronto volverá a estar vivo, Casandras mordió el labio y observó a Shia solstice en silencio. Pensó que podía ayudar, pero no esperaba que volviera a ser así. Una sensación de impotencia se apoderó de mí, después de que Madame Confrey vio a Slape, lo saludó apresuradamente y le pidió varias ollas de porción. La profesora McGonagall se apresuró con Harry después de ver el solsticio fuera de peligro, y tuvo que ir con Hagrid a recoger a Sirius Black. Harry, siendo el hijado de Sirius Black, pensó que la profesora McGonagall podría llevarlo con él. El ministro Fudge no se quedó mucho tiempo después de ver esta escena. Saludó a Dumbledore y fue a Azkaban antes que la profesora McGonagall. Profesor Dumbledore, ¿qué pasó? Liz preguntó en voz baja. Es mi culpa, yo, no pude protegerlo, Dumbledore dijo sobre el solsticio Shia anterior que descubrió a Peter y lo capturó con éxito, y luego usó la técnica de adivinación para adivinar el diario. Todos los presentes eran personas confiables, por lo que Dumbledore no ocultó el hecho de que el solsticio de verano tenía el don de profecía. Entonces, ¿fue herido por usar la profecía? Dijo Liz. Sí, debería ser que el contenido de la profecía es demasiado detallado y excede a la carga de su ojo celestial, entonces, Dumbledore suspiró y dijo culpable. Debería haberlo visto antes, pero, Mikeshi estaba demasiado preocupado por el contenido de la profecía, por lo que ignoró su condición, nadie se dio cuenta, y había un toque de duda en los ojos de Cassandra. Nadie sabe mejor que ella y Hermione la capacidad de predecir el solsticio de verano. Al principio, para salvarlos a los dos, pasó por un día entero e innumerables deducciones. Su cuerpo no se vio afectado de ninguna manera. Y ahora acaba de predecir una imagen y resultó herido? ¿O una lesión tan grave? ¿O una lesión después de mucho tiempo? Todos los profesores se fueron, y Liv también llevó a Madame Pomfrey a su oficina y preguntó sobre la situación del solsticio de Shia en detalle. Cassandra miró a su alrededor. En este momento, en toda la sala, ella y Shiazi estaban solas. Miró a Shiazi y luego se encontró con los ojos abiertos y brillantes de Shiazi. ¿Tú, realmente estás bien? ¿Tú, realmente estás bien? Cassandra dio un suspiro de alivio, por lo que parecía que las heridas de Shiazi eran todas falsas. Cassandra, gracias por ocultarlo para mí, Shiazi dijo suavemente. Cassandra se detuvo sobre una silla al lado de la cama del hospital y se sentó, observando en silencio el solsticio de verano. ¿Puedes decirme por qué? Shiazi miró al techo, no respondió directamente a las palabras de Cassandra, pero preguntó algo inexplicable. Cassandra, si en el futuro, hago algo, mmm, solo haz un poco, todos piensan, es algo muy malo, ¿podrías, me culparías? Shia Solstice eligió palabras e hizo oraciones, tratando de expresar los pensamientos en su corazón, lo que llevó a algunos tartamudeo. Cassandra guardó silencio por un momento. Shiazi, sé lo que piensas, y para realizar estas ideas, algunos medios no tan buenos son inevitables, y griega. Hasta ahora, no te he visto hacer cosas malas, ¿verdad? Incluso las personas que matas con magia negra son sinvergüenzas que deberían ser condenados, entonces, cuando bebí la poción contigo, esta pregunta ya había sido respondida, Shiazi, no importa lo que hagas en el futuro, siempre te seguiré, Cassandra dijo suavemente, si no fuera por los agudos oídos de Shiazi, casi no lo escuchó. Shiazi miró las pupilas verde esmeralda de Cassandra con ojos brillantes. Yo, ya que estás bien, entonces yo, te dejo en paz, vete. Cassandra salió corriendo del hospital de la escuela con la cara sonrojada. En la celda fría, Sirius Black se acurrucó en la esquina como siempre. En su mano, agarró firmemente la bola plateada. Gracias a esta pequeña bola, los dementores parecen haberse olvidado por completo de él estos meses. Nunca volvía a comer con él. Hizo que Sirius Black fuera mucho mejor. Al menos su rostro finalmente tenía un poco de sangre humana. Ese pequeño mago llamado Shiazi se había prometido a sí mismo que lo salvaría. Sin embargo, cuando fue encarcelado en Azkaban al principio, se puede decir que la evidencia es férrea. Es imposible revertir el caso, por lo que es imposible para él salir a través de los canales normales. O encontró una manera de escapar, o alguien irrumpió en Azkaban y lo rescató. Por lo tanto, cuando el pequeño mago dijo que quería aclarar sus quejas y demostrar su inocencia, realmente no creía que pudiera hacerlo. Sin embargo, incluso si el pequeño mago no podía demostrar su inocencia, no importaba. Gracias a la pequeña bola que envió, su espíritu se recuperó mucho. Incluso el poder mágico se ha recuperado mucho. En unos meses, si el pequeño mago no puede demostrar su inocencia, entonces puede intentar escapar por su cuenta. Recordará el favor que le dio el pequeño mago llamado Shiazi. Grieta. A lo lejos, se abrió la puerta de hierro del pasillo. Sirius no se conmovió, esto se debe a que entró otro recién llegado, pensó. Alguien entró en el pasillo, y en las celdas de ambos lados, hubo todo tipo de gritos locos. Esos crisioneros habían estado encerrados en Azkaban durante tanto tiempo, devastados por dementores todos los días, y sus espíritus se habían derrumbado hacía mucho tiempo. Si Sirius no hubiera estado convencido de su inocencia, habría estado tan loco como ellos. Escuchó un auror rugir un par de veces, y esos extraños gritos disminuyeron gradualmente. Los pasos son de lejos a cerca, parece que este recién llegado debería estar encerrado junto a él, Sirius pensó que sí. Sin embargo, los pasos se detuvieron frente a su celda y no se movieron. Cero eeeh... Sirius levantó la cabeza sorprendido y miró hacia la puerta. Era un hombre bajo y regordete de mediana edad a quien Sirius había visto. ¿No es este Fugge, el actual ministro de magia? ¿Qué está haciendo aquí? Fugge se cubrió la nariz con un pañuelo y miró a su alrededor con disgusto. Vamos, realmente no quiero estar aquí por un segundo, Fugge murmuró. Detrás de él, varios bateadores se acercaron y abrieron la puerta de la celda de Sirius. Sirius observó con asombro cómo la puerta de hierro que había estado cerrada durante doce años se abría frente a él. Los bateadores se acercaron y erigieron su delgada figura. ¿Dónde, me llevas? Sirius se escuchó a sí mismo preguntar con voz ronca. Lo siento, quiero decir, la persona que te atrapó en ese año, te encerró en Azkaban sin juicio, fue realmente negligente. Fugge se acercó a él y le dijo. ¿Quieres decir, los ojos de Sirius se abrieron de sorpresa y un éxtasis indescriptible surgió en su corazón? Sí, felicidades, señor Black, ha sido absuelto y ahora, eres libre. Fugge trató de hacer que su tono fuera agradable. Cero. Pero el ambiente deprimente y el olor desagradable aquí le dificultaban captar su tono y emociones. Sirius Black estaba completamente aturdido. Apretó la pequeña bola plateada en su mano. El pequeño mago llamado Shiazi le dijo que lo ayudaría de demostrar su inocencia. Inesperadamente, solo han pasado unos meses y realmente se ha demostrado su inocencia. No me mintió. Sirius sabía que si no fuera por la ayuda de alguien, no podría haber sido liberado. Entonces, todo esto debe ser el solsticio de verano ayudándose secretamente a sí mismo. En este momento, el corazón de Sirius estaba lleno de gratitud. ¿Cómo, cómo probaste mi inocencia? ¿Podemos hablar contigo lentamente después de salir, o preferirías dejar que tu ahijado te explique toda la historia? Fugge finalmente forzó una sonrisa. Oh, Harry también está aquí. Sí, él también vino a recogerte. Sirius todavía estaba muy débil, y los dos bateadores, uno de los cuales lo apoyó, salieron lentamente. Al ver que Sirius estaba a punto de ser liberado, los otros prisioneros en la celda comenzaron a charlar nuevamente. Déjame salir. Yo también soy inocente. Ah, ah, el señor oscuro definitivamente regresará y los matará a todos. Mi maestro definitivamente volverá a rescatarnos. Sirius miró a estas personas con desprecio. La mayoría de ellos eran mortifados. Durante el periodo en que el señor oscuro estaba furioso, cometieron muchas malas acciones y terminaron encerrados en Azkaban. Si tuviera que juzgar a estos cabrones, los sentenciaría a todos a muerte sin dudarlo. Sabes, Azkaban no puede aparecer, dijo Fugge, volviéndose hacia Sirius Black. Solo podemos salir de aquí con polvo flow y chimenea, MMM, tu ahijado te está esperando en el ministerio de magia. No creo que el ambiente aquí sea muy bueno, así que no dejé que viniera aquí a recogerte. Oh, gracias, señor ministro, Harry debería mantenerse alejado de estos dementores, dijo Sirius. Esta chimenea está conectada temporalmente al ministerio de magia, y haré que una masa te lleve conmigo. Fugge asintió con la cabeza a uno de los bateadores. La masa rápidamente agarró un puñado de polvo flow y entró en la chimenea con Sirius. Capítulo Xnook Solsticio de verano. Necesito usar tu identidad para hacer algunas cosas importantes. Harry estaba sentado en un sofá, mirando en silencio la chimenea frente a él, con sentimientos encontrados. Por un lado, está expiando a su padrino, y está feliz de tener un pariente más desde entonces. Por otro lado, estaba preocupado por el solsticio de verano que todavía yacía en el hospital. Xiazi realmente lo ayudó mucho, no sólo ayudándolo a resolver el problema de que su tío y su tía fueran malos con él, sino también entrenándose durante las vacaciones. Ahora, es debido al solsticio de verano que su padrino puede aclarar sus quejas, la amabilidad que le debe a Xiazi será difícil de pagar en esta vida, la profesora Mkgonagall estaba sentada a su lado, y su estado de ánimo también era un poco inestable. Inesperadamente, Peter, que siempre había pensado que había muerto heroicamente, resultó ser un traidor y sólo había estado expuesto hasta ahora después de esconderse. El verdadero héroe de lucha, Sirius, fue encarcelado en Azkaban durante 12 años. Cuanto más lo pensaba, más triste se sentía. Eran buenos amigos, entonces, ¿por qué se volvieron así? Tengo que decir que la profesora Mkgonagall es una persona muy emocional, no pudo evitar sollozar suavemente cuando pensó en los muertos Lily y James. Hagrid estaba sentado en el sofá junto a Harry. Ocupaba un gran sofá solo. Pero hasta ahora, su cerebro todavía estaba un poco mareado. Después de que Harry le contó lo que sucedió en el camino, Hagrid estaba en este estado. Oye, sólo diré, Sirius y James son tan cercanos como hermanos, ¿cómo podría traicionar a James? Así que es por Peter, 870, oh, este maldito Peter, realmente no puedo esperar para darle dos golpes. Oh, pobre James, pobre Lily, y griega. Sirio, tengo que pedirle perdón, Hagrid murmuró. Entró un joven auror con cabello largo y rosado, y le trajo a Harry un plato de pasteles pequeños. Harry, viene tu padrino, necesitas animarte. Gracias, Tonks. Harry forzó una sonrisa. Esta aurolembra con cabello rosado exagerado, llamada animadora Tonks, es una maga disfrazada natural, que puede cambiar su rostro a voluntad. También puede cambiar el color de su cabello en cualquier momento. Da la casualidad de que a ella le gusta el rosa más recientemente, la profesora Mjgonagall levantó la vista, Sirius vendrá pronto. Bueno, ya casi está aquí, profesora Mjgonagall. Por cierto, el terapeuta de San Mungo también está en su lugar. Tan pronto como llegue, lo examinarán tan pronto como llegue. Tonks respondió pacientemente. De hecho, si no fuera por la chimenea de Azkaban que solo se conectaba con el ministerio de magia, habrían enviado a Sirius directamente a San Mungo. De repente, la chimenea frente a Harry parpadeaba con fuego verde. Dos figuras aparecieron en la chimenea. Harry se puso de pie rápidamente. Dio unos pasos hacia adelante y reconoció a su padrino de un vistazo. Aunque su ropa está harapienta y su rostro está demacrado, sus ojos siguen siendo los mismos que en la foto, tan llenos de energía. Pero Harry no sabía que hace unos meses, esos ojos estaban llenos de tristeza y no había rastro de nostalgia por la vida. Si no fuera por la aparición del solsticio de verano, tendría que esperar hasta enterarse de la noticia de que Peter no estaba muerto antes de volver a la vida. Harry dio unos pasos, pensando en darle un abrazo a su padrino, pero, se detuvo cuando llegó. Su estado de ánimo es un poco complicado, el amor familiar perdido hace mucho tiempo está a su alcance, pero es tan irral. De repente estaba un poco asustado, temeroso de que esto fuera realmente un sueño, un hermoso sueño. Pero cuando se acercó, el sueño despertó. Sirius acababa de salir de la chimenea cuando reconoció a Harry de un vistazo. Cabello desordenado como Hannes, ojos verdes como Lily, de repente sintió que su nariz estaba un poco agria. A lo largo de los años, le debía a este hijo. Si no fuera por él siendo inteligente y reemplazando el secreto con el tímido traidor, si no hubiera estado en un exilio autoimpuesto, no estaría dispuesto a justificarse, era él quien le debía al niño. Miró profundamente a los ojos de Harry, y mil palabras, al final, solo se condensaron en una oración. Hola, Harry, hola, Sirius. Peter se acurrucó en el suelo frío. Justo ahora, los aurores ya lo han interrogado, y ella ha explicado todo lo que sabe, a continuación, esperándolo, está el juicio, está Azkaban, un miedo sin fin surgió de su corazón, he terminado, no puedo vivir, las discusiones vinieron de afuera de la puerta. A los aurores ni siquiera les importaba si sus conversaciones serían escuchadas por Peter. ¿Cómo está? ¿Te han notificado? Notificado. Oh, ese tipo adentro, ¿qué vas a hacer con eso? No necesitas un juicio, solo tíralo a Azkaban. Genial, para que no tengamos que trabajar horas extras. Bueno, sí, pero no puedo relajarme, pero no puedo dejar que escape fácilmente. Cuando Peter escuchó que iba a ser arrojado directamente a Azkaban, e incluso el juicio se salvó, todo su corazón pareció ser arrojado a la cueva de hielo. Pensó en el horror de Azkaban, y su cuerpo no pudo evitar temblar como un colador. Podría ser mejor que estar encerrado en Azkaban, o simplemente morir. Pero Pedro tenía miedo a la muerte, y no se atrevió a terminar con su propia vida. Si hubiera tenido un poco de tal coraje, no habría vendido a James y Lilia Voldemort por miedo, el auror afuera abrió la puerta de golpe, y un auror mayor lanzó un hechizo directamente sobre Peter. Entonces Peter descubrió que su animago estaba sellado, y no podía convertirse en un ratón y escapar. Luego, algunos aurores lo arrastraron hacia arriba. Vamos. Ve a dónde debes ir. No, por favor, no me arrojes a Azkaban, Peter suplicó suavemente. No depende de ti. Vamos. ¡Wow! Azkaban. Golpe. Petigrew Peter fue arrojado a una celda. Explosión. La puerta de hierro se cerró pesadamente frente a él. Sabía que esta puerta nunca se volvería a abrir, no, déjame salir, yo, no quiero estar encerrado aquí, Peter gruñó desesperado. Pero aparte de los prisioneros que lo rodeaban, nadie le prestó atención. Ah. Petigrew Peter. Así que eres tú. En la celda junto a él, una mujer rugió. Uh, Pedro se encogió de miedo. Bill, sucio, Bill bastardo. Todo se debe a tu inteligencia. El señor oscuro desaparecerá. Gritó frenéticamente la mujer. Si puedo salir, lo primero que hago es calambres y despegarte. Al mismo tiempo, los mortífados en las otras celdas hicieron un ruido y maldijeron a Peter Petigrew imprudentemente. En aquel entonces, cuando el señor oscuro estaba en su apogeo, nadie en el mundo mágico podía detenerlo. Incluso Dumbledore solo podía esconderse en su Hogwarts. Pero solo por una información de este tipo, el señor oscuro personalmente tomó medidas para matar al niño, pero al final nunca regresó. Después de eso, sus leales sirvientes al señor oscuro fueron encarcelados en este lugar fantasma y torturados, no, no tiene nada que ver conmigo, perdóname, Peter estaba tan aterrorizado que podía escuchar la voz de una mujer loca como Bella. Ahora, este lugar, para él, es el infierno. El abuso continuó hasta altas horas de la noche antes de disminuir gradualmente. Peter se acurrucó en la esquina, oh, si tan solo pudiera escapar, pero ¿cómo debo escapar? Si tan solo pudiera convertirme en un ratón, definitivamente podría escapar de una brecha tan grande, sin embargo, el viejo Auror lanzó un hechizo sobre él y perdió la capacidad de convertirse en un ratón. Peter miró a la ventana con desesperación, con el corazón roto. De repente, pareció escuchar cierta voz en su corazón cero, ¿qué es eso? Pedro escuchó atentamente esa voz interior. Entonces no pudo evitar leerlo en el tono de esa voz. Mientras susurraba las palabras con significado desconocido, como un hechizo, de repente descubrió que un grillete en su mente se había hecho ánidos. Yo, ¿puedo volver a ser ratón? Peter levantó la cabeza sorprendido, recordando el hechizo que la voz en su corazón le había enseñado hace un momento. Pero extrañamente, no importaba lo que pensara, no podía recordar el hechizo. Era como si el hechizo que lo ayudó a salir de problemas nunca hubiera aparecido en su corazón. Peter miró el cielo somnoliento afuera, y los dementores volando por todo el cielo, apretaron los dientes, se convirtieron en un ratón y se deslizaron por la rendija de la puerta, originalmente, Peter pensó que esos dementores serían el mayor obstáculo para su escape. Pero se sorprendió gratamente al descubrir que estos dementores hicieron la vista gorda ante él. Y los aurores no notaron una rata que estaba en todas partes. Azkaban todavía tiene ratas, después de todo. Por lo tanto, Petigreupeter robó fácilmente una varita, y luego salió corriendo de Azkaban con la varita en la boca y saltó a un barco que transportaba suministros que estaba a punto de partir. Se escondió en la esquina del bote, extasiado, escapó. Escapó de ese infierno. El barco llegó a tierra pronto, y Petigreupeter corrió a tierra sin problemas. Rápidamente se metió en un bosque y rápidamente volvió a la forma humana. Tomó la varita robada y se preparó para aparecer. ¿Pensaste que finalmente escapaste con éxito? Una voz familiar vino detrás de Pedro. Se dio la vuelta con horror e inmediatamente vio las pupilas oscuras de Shiazi. ¿Tú, por qué estás aquí? ¿No se supone que debes estar en Hogwarts? Todo el cuerpo de Petigreupeter estaba mal. Casi escapó, ¿cómo lo atraparon de nuevo? No, todavía hay una posibilidad. Los ojos de Petigreupeter se pusieron en blanco, y estaba a punto de aparecer en secreto mientras retrasaba hablar con Shiazi. Sin embargo, cuando estaba pensando en ilusiones, de repente sintió que su mano estaba aflojada, y la varita en su mano estaba en la mano de Shiazi. Es sólo un hechizo de desarme. No necesitas una varita o un hechizo en el solsticio de verano, puedes usarlo en cualquier momento. Tú, me perdonas, no tengo rencor contra ti, Petigreupeter abandonó por completo la idea de huir. Descubrió que la presión que sentía frente al pequeño mago no era menor que la presión que sentía frente al señor oscuro. Incluso el solsticio de verano le dio una sensación más fuerte de opresión. 1, 9 Tan tímido Petigreupeter perdió el coraje para escapar en un instante, si tienes rencor contra mí, no sobrevivirás a Azkaban, además, ¿crees que puedes escapar de Azkaban sin mi ayuda? Shiazi dijo tranquilamente. Tú, Peter de repente recordó la voz que sonaba en su corazón en ese momento. ¿Me ayudaste a desbloquear la magia que selló a Animagus? Todavía tienes un pequeño efecto en mí. Shiazi se acercó lentamente con la varita que Peter robó en su mano. Ah, es un honor, quiero decir, es un honor que puedas usarme, Peter se arrodilló humildemente frente al solsticio de Shia. Mirándolo así, no puedo esperar para besar los dedos de los pies de Shia solstice de inmediato. El solsticio de Shia lo usará, lo que significa que no tiene que morir y no tiene que estar encerrado en Azkaban, dos formas, o mueres ahora o te rindes a mí. Estoy dispuesto a someterme a ti, mi maestro, Pedro dijo humildemente. Pero, no te creo, así que, voy a agregarte una póliza de seguro. Shiazi agitó la varita en su mano y una luz púrpura se disparó en la cabeza de Peter. Ah, Peter cayó al suelo con un grito, y después de un rato, se levantó de nuevo, maestro, lo que sea que me pidas que haga, lo haré de inmediato, encuentras temporalmente un lugar para esconderte y no apareces frente a nadie. Shiazi susurró. A continuación, necesito usar tu identidad para hacer grandes cosas. Capítulo Xnux El solsticio de verano permaneció en el hospital de la escuela durante casi una semana. Durante este periodo, los amigos del solsticio de verano venían a visitarlo todos los días. Y el hecho de que capturó a un mortífago por sí mismo también fue difundido deliberadamente por Dumbledore. Así que el extremo de su cama está lleno de tarjetas de felicitación y regalos de admiradores. Debido a que Sirius no ha sido dado de alta del hospital, no puede venir a visitar el solsticio de verano. Afortunadamente, mantuvo el acuerdo original y no le dijo a Rie que Shiazi había ido a él. Sin embargo, Harry venía casi todos los días y ahora estaba realmente agradecido por el solsticio de verano. Si no fuera por él, su patrino habría sido encarcelado en Azkaban. Los Weasley también lo habían visto y estaban muy agradecidos de que el solsticio de verano no revelara su gira nocturna. Cuando escucharon que Shiazi fue hospitalizado, pensaron que su madre, la profesora Liz, lo golpeó en el hospital, lo que los hizo sentir culpables por un tiempo. Y cuando supieron que el llamado Peter era el ratón Scabers de Ron, no pudieron evitar sentirse asustados. Ese ratón resultó ser un mortífago, se burlaron mucho de este ratón, ahora que lo pienso, es tan mortal, por supuesto, el que más sufrió por este incidente fue Ron, cada vez que recordaba que tenía que sostener a la mascota dormida como un bebé todos los días, resultaba ser un mago bajo y gordito, no puede evitar sentir náuseas, esto hizo que no tuviera ningún interés en tener mascotas durante mucho tiempo. Cassandra sabía que la lesión del solsticio de verano pretendía ser 07, pero aún así venía a verlo todos los días. No había forma, tenía que mirar el solsticio de Shia con cuidado, tantos bocadillos y regalos, y si alguna chica tenía una poción de amor, esta es la razón por la que dio el solsticio de verano. Shia Z dijo que esto era puro descuido. ¿Cómo podría ocultarle sus pociones mágicas? Por supuesto, es posible que Cassandra no lo ayudara simplemente a filtrar regalos cuestionables, lo que se podía ver en la forma en que miraba a otras chicas con recelo. Cada vez que Hermione, Kyu-Zan y Luna venían a visitar Shia Solstice, Cassandra se detenía silenciosamente sobre una silla y se sentaba junto a la cama de Shia Solstice, observándolos en silencio. Durante esta semana, Shia Solstice se quedó en la sala durante el día, pero cuando era tarde en la noche, dejaba atrás un cuerpo falso hecho de lágrimas biónicas y se escabullía en silencio. Todas las noches se encuentra con Nick, su elfo doméstico, y cada vez que se encuentra, le da un dibujo. Deja que tome a los otros elfos las herramientas utilizadas para hacer productos, el Solsticio de Verano ya había preparado a Nick para ello. Con fondos suficientes, la eficiencia del trabajo de Nick es muy alta. Pronto, los elfos domésticos estaban oficialmente en el trabajo, haciendo muchas piezas para el Solsticio de Verano que ni siquiera sabían lo que eran, estas partes varían de grandes a pequeñas, la más grande es tan grande como una casa pequeña, y la más pequeña es aproximadamente del tamaño de un grano de arroz. Es demasiado difícil para los magos comunes dibujar runas complejas en estas pequeñas partes. Pero para estos ingeniosos elfos domésticos, es muy fácil. Así que su progreso también es muy rápido, lo que hace que Shiazi se sorprenda gratamente. Para cuando Shiazi finalmente fue dado de alta del hospital, las piezas que se habían fabricado con éxito ya habían llenado las dos habitaciones donde se había lanzado el hechizo de estiramiento sin rastro. Después de ver este progreso, Shia Solstice anunció un cierre temporal. En esta etapa, estas existencias son suficientes. Sirius ha sido rescatado, Shiazi tiene la intención de dejarlo cumplir su promesa y convertirse en la persona jurídica de la compañía que estableció. El producto final ensamblado a partir de estas piezas es el primer lote de productos de la compañía. Tiene que confiar en estos productos para recrear algunas olas en este mundo mágico estancado. El día que Shiazi fue dado de alta del hospital, Dumbledore lo encontró y le dio malas noticias. Así es como Peter Petigrew logró escapar de Azkaban. Esto es sin duda un gran escándalo para el Ministerio de Magia. En su desesperación, Fudge tuvo que bloquear temporalmente la noticia y no permitir que nadie la difundiera. Entonces Dumbledore no supo las noticias hasta hoy y le dijo al solsticio de verano. Shiazi hizo un puchero, no es de extrañar que después de dejar ir a Peter no hubiera noticias del Daily Pro Pet. Casi pensó que Peter había sido atrapado de nuevo. Oye, el Ministerio de Magia nunca nos ha decepcionado cuando se trata de decepcionarnos, Shiazi dijo impotente. Las cosas se están poniendo problemáticas, solsticio de verano. La cara del profesor Dumbledore no era muy buena. Un mortífago errante, el peligro también es muy alto, así que, sin duda, dado el miedo del público a los mortífagos, si Fudge no consiguió que Peter Petigrew retrocediera en el tiempo. Entonces su estatus en los corazones de la gente se reducirá considerablemente. Entonces, desesperado, Fudge volvió a Dumbledore, con la esperanza de obtener su ayuda. En sus palabras, Fudge reveló que quería que el solsticio de verano ayudara a predecir el escondite de Peter Petigrew. Esta idea fue rechazada por Dumbledore, y cuando el último solsticio de verano predijo la ubicación de la habitación secreta, casi pierde la vida. ¿Cómo podría Dumbledore aceptar la aventura del solsticio de verano para ayudar a Fudge a predecir el escondite más difícil de Peter? Además, en la cognición de Dumbledore, la fuerza de Peter era baja, y ahora que tuvo la suerte de escapar, debe tener que esconderse. Lógicamente hablando, nunca se atrevería a salir y causar problemas tan rápido. Entonces, el daño que Peter trae ahora ni siquiera es tan grande como el diario escondido en Hogwarts. Dumbledore era profundamente consciente de las prioridades. Tuvo que resolver el asunto del diario antes de que pudiera encontrar tiempo para lidiar con el asunto de Pedro. Animagus, mientras se convierta en un animal, tiene los mismos latidos del corazón y la fluctuación del alma que un animal. Entonces, si Peter se convierte en un ratón, casi nadie puede encontrarlo, se necesita tiempo y esfuerzo para encontrarlo, y deja de lado la crisis inmediata aquí, lo cual no es realista. Como resultado, Fudge y Dumbledore se separaron. La razón por la que el solsticio de verano fingió estar lesionado en ese momento fue para evitar que Fudge viniera y le pidiera que predijera la ubicación de Peter Petigrew. Él fue quien dejó ir a Peter, como podría ser traído de vuelta por el ministerio de magia. Es realmente peligroso para Peter escapar, pero, creo que ese diario es aún más peligroso. Por cierto, profesor Dumbledore, encontró ese lugar. Dumbledore asintió, le pedí a Sevedus que buscara en todos los baños, y finalmente lo encontré, en el baño de chicas en el tercer piso del castillo. Ahí es donde Mirtle siempre se quedó, o, Mirto, la recuerdo, hace 50 años, cuando se abrió por primera vez la cámara de los secretos, murió, la expresión de Dumbledore era un poco triste. No podemos dejar que lo que sucedió hace 50 años vuelva a suceder, profesor Dumbledore, Peter lo explicó muy claramente en ese momento, ese diario es abrir la habitación secreta, liberar a los monstruos dentro y limpiar Hogwarts. Vamos, Shiazi dijo solemnemente. Sí, además, aunque encontramos ese lugar, pero, no sabemos cómo abrirlo. Dumbledore dijo impotente. Profesor Dumbledore, el hombre de la imagen usó Parcel Tongue para abrir la habitación secreta, que significa abrir. Especulo que mientras digas abierto en Parcel Tongue, la habitación secreta se abrirá, Shiazi dudó de repente. Dijo, profesor, en todo Hogwarts, parece que Harry y yo somos los únicos que podemos hablar Parcel Tongue, podría la persona que abrió la cámara de los secretos ser uno de nosotros dos. Es imposible. Dumbledore sonrió y lo negó, ¿recuerdas? Los profetas no pueden predecir cosas sobre sí mismos, y el hombre de la capa es más alto, obviamente, un adulto, así que, ciertamente no ustedes dos. Oh, entonces me siento aliviado, entonces, profesor, ¿qué debemos hacer a continuación? ¿O abramos la habitación secreta y echemos un vistazo? No, no podemos asustar a las serpientes. Tendremos que esperar, pensaré en 870 métodos para monitorear el lugar en todo momento. Dumbledore negó con la cabeza. Shia Solstice entendió que Dumbledore estaba tratando de sentarse y esperar. Aunque el método es relativamente estúpido y pasivo, sigue siendo un buen método. Si no se abre la habitación secreta, los monstruos en la habitación secreta no serán liberados, y luego los estudiantes de Hogwarts estarán temporalmente a salvo. Y si esa persona quisiera abrir la cámara de los secretos y llevar a cabo el llamado plan para limpiar Hogwarts, definitivamente sería atrapado por Dumbledore, que estaba constantemente monitoreando allí. Profesor Dumbledore, de hecho, no necesita quedarse tan duro, porque cuando predige, además de la imagen, también predige una fecha específica, debería ser el próximo miércoles por la noche. Shia Cid dio un tiempo inusualmente preciso. Debido al alto precio pagado por el solsticio de verano por esta profecía, Dumbledore no lo dudó, pero lo creyó. Oh, solsticio de verano, esto es realmente útil, Dumbledore le dio una palmada en el hombro a Shia Sol felizmente, pero, con el fin de prevenir posibles cambios en el futuro, todavía tengo que tomar precauciones. La profecía es así. Cuando el futuro se predice con precisión, tiene la posibilidad de ser cambiado. Por lo tanto, Dumbledore finalmente decidió enviar personas para hacer guardia para evitar futuros cambios y accidentes. Y el tipo afortunado que fue enviado a quedarse en el baño de mujeres día y noche era, naturalmente, nuestro querido profesor Slape nuevamente, cuando el solsticio de verano salió de la habitación del director, la cara de Slape estaba casi goteando de tristeza. Pero tenía que hacerlo si no quería, solo tenía que hacer el trabajo sucio para Dumbledore de todos modos, solsticio de verano fuera de la oficina del director. Volvió a mirar a la bestia de piedra que goteaba en la puerta de la oficina del director y exhaló un suspiro de alivio. Hasta ahora, el plan está avanzando de manera ordenada. A continuación, siempre y cuando las cosas aquí lleguen a su fin. Entonces, del lado de Petit Grewpeter, es hora de hacer algo de ruido, capítulo Xnuxa. Realmente quieres hacer trampa. Cuando el Ministerio de Magia anunció las quejas de Sirius Black. La velocidad es rápida, porque esto es lo que hicieron los predecesores de Fugge, no directamente relacionados con él. Ninguna amenaza para su vida política en absoluto. Pero ahora es diferente, digno a Fkaban, conocido como la prisión de la que nadie puede escapar. Ahora alguien ha escapado. Y el que escapó fue Peter Petit Grew, a quien Fugge acaba de anunciar con orgullo el arresto hace unos días. El impacto de este incidente no es menor que el impacto del anuncio de la inocencia de Sirius hace unos días, o incluso mayor. Debido a que un mortífago vicioso ha escapado, pondrá en peligro la seguridad de todos en el mundo mágico. La gente está acostumbrada a la paz, y nadie quiere volver a la época en que temblaban y caminaban sobre hielo delgado. La nueva generación ahora, jóvenes magos que no han experimentado esa era, es simplemente inimaginable. Incluso frente a las personas más cercanas a mí, me sentí impotente y triste por la contraseña. ¿Por qué no sabes si la persona frente a ti es tu amigo más querido o un falso enemigo de los mortífagos? Fue un momento aterrador, el ministerio de magia fue enterrado en todo tipo de cartas por un tiempo, y la oficina de Fugge recibió varias cartas gritando todos los días. Esto mantuvo a Fugge ocupado todos los días, y al mismo tiempo disgustó a Dumbledore, quien se negó a dejar que el solsticio de verano lo ayudara a predecir la posición de Petigreupeter. Con dos almohadas detrás de Sirius, estaba acostado cómodamente en la cama del hospital. Miró en silencio el rayo de sol que brillaba a través de la ventana. En la ventana, una maceta de flores de variedad desconocida está floreciendo. Luminoso y limpio. ¿Cuántos años no ha visto una escena así? Ni Azkaban, ni el hogar lleno de depresión, solo hay un lugar, y ese es el hogar de James. En ese momento, se escapó de casa y vivió en la casa de James, donde, como aquí, no había depresión, ni tristeza. Solo las ventanas son luminosas y limpias, así como una buena vida y un buen humor, levantó la mano, que tenía dos cicatrices. Obviamente se curó, o porque era un poco profundo, por lo que el efecto del hechizo de curación no fue tan bueno. Todavía hay una pequeña cicatriz, pero esta lesión desaparecerá por completo en unas pocas horas como máximo en ST. Mungos. En los últimos días, su mano se ha lesionado dos veces. Por primera vez, cuando escuchó que Petigrew Peter todavía estaba vivo, rompió una mesa con el puño. Y luego se rompió el hueso de su mano, la segunda vez, cuando escuchó que Peter Petigrew había escapado por la mañana, rompió la ventana con un puñetazo. El vidrio acilado penetró profundamente en su mano, afortunadamente, a Hagrid se le ordenó quedarse en la sala observándolo todo el tiempo, y cada vez que lo veía impulsivo, lo reprimía físicamente. Con sus brazos y piernas flacos, Hagrid podía sostenerlo con una mano, de lo contrario, se habría apresurado a encontrar a Petigrew Peter desesperadamente. Ahora, ya estaba pensando en cómo sortear a Hagrid y escapar. Petigrew Peter escapó de Azkaban, lo que también fue una oportunidad. Una gran oportunidad para que él mismo se venga. Es solo que aunque el cerebro de Hagrid no es muy inteligente, su cerebro está un poco indefenso. No puede noquearlo con un hechizo, la resistencia mágica de Hagrid es tan alta que no puede vencerlo, Sirius se rascó la cabeza molesto. Se rompió punto. De repente, un sonido como un látigo apareció en la sala. Hagrid se puso de pie de inmediato. Sirius también miró el sonido atentamente. Un elfo doméstico de aspecto feroz con una mirada enojada estaba allí. Lo siento, tuve que irrumpir groseramente porque esto era un poco un encubrimiento. Lo siento mucho. Nick se quitó el sombrero y se inclinó ante Sirius y Hagrid. Hagrid se puso a la defensiva frente a Sirius, su alto cuerpo de pie como una colina. Sirius tuvo que tirar de su abrigo para dejarlo relajarse. Hagrid tuvo que rendirse un poco para que Sirius pudiera hablar con el elfo doméstico. ¿Quién eres? Sirius preguntó con sospecha. Mi nombre es Nick y mi jefe me pidió que lo saludara, señor Black. ¿Tú, jefe? ¿Quién es? ¿Cómo podría un elfo doméstico serio llamar a su dueño jefe? Mi jefe es Samber Solstice, dijo, siempre y cuando mencione su nombre, me escucharás, dijo Nick. Oh, era él. Sirius entendió. Al escuchar que este elfo doméstico fue enviado por Shiazzi, Hagrid todavía tenía algunas dudas, conozco a Dobby de la casa de Shiazzi, pero nunca te había visto antes, además de Dobby, el amable jefe ha acogido a muchos elfos domésticos sin hogar, señor. Solo soy uno de ellos, dijo Nick solemnemente. ¿Vienes, qué pasa? Preguntó Sirius. No sospechaba que este elfo fue enviado por otra persona para engañarlo, porque nadie conocía la relación entre él y Shiazzi. A continuación, espero hablar con el señor Black en persona. Nick miró a Hagrid. Hagrid, sal primero. Pero. Está bien, Hagrid, de hecho fue enviado por Shiazzi, y no me lastimará. Está bien, ya que lo dijiste, Hagrid murmuró con insatisfacción y salió de la sala. Después de que Nick cerró la puerta, le puso un hechizo para evitar que alguien escuchara su conversación. Cuando llegó, Shiazzi le dijo que si conocía al gran hombre llamado Hagrid, debía dedicarse a hablar de nuevo. Porque la boca de este gran hombre es como un gran embudo, no estricto en absoluto, Nick era un elfo doméstico muy cuidadoso, así que lo primero que hizo fue invitar a Hagrid a salir. Entonces, pongámonos manos a la obra. Dijo Sirius. Nick regresó a la cama de Sirius. Me pregunto si recuerdas la apuesta con mi jefe. Final del capítulo. 185 Spelliarbus. 185 Spelliarbus.